prólogo de cuentos de las montañas en plena juventud ha logrado rudyard kipling una importancia una popularidad y un renombre que le colocan entre los grandes escritores de este siglo hace poco más de doce años que sus primeras obras aparecieron y ya es conocido en todas partes y admirado aun cuando sus tendencias sus aspiraciones sus ideas suscitan grandes controversias y son objeto a veces de apasionadísimos ataques cantor del imperialismo británico defensor de la supremacía de inglaterra adalid entusiasta de la lucha y de la conquista sembrando con sus baladas sus poemas y muchos de sus cuentos esas ideas en el espíritu altivo de la raza anglosajona kipling descubre en su personalidad literaria matices muy singulares pero para analizarles habría que considerar al gran poeta inglés desde puntos de vista que en la ocasión presente no se amoldan a mis propósitos en el año 1865 nace rudyard kipling en bombay edúcase en inglaterra vuelve más tarde a la india y sus primeros cuentos ven la luz pública en la gaceta militar y política de la ore trabajador infatigable observador constante viaja estudia analiza sorprende adivina y todos los años nuevas joyas literarias van a enriquecer el ya largo catálogo de sus obras en prosa y verso las creaciones primeras cuentos de las montañas mi propia gente el coche fantasma luz que muere atraen cautivan seducen por la sencillez de los argumentos los primores del estilo la profundidad de la observación y el humorismo elegante saturado de ironía entre burlona y amarga sin que empañen el brillo de tantas bellezas las sombras de un escepticismo más alegre que triste variada y rica es la colección de cuentos que figura en la labor literaria de todos los pueblos generó acaso el más difícil porque camina bordeando siempre los escollos de la trivialidad o de la chocarrería sólo a los grandes escritores han podido cultivarle con éxito verdadero vocacio la fontaine voltaire hoffman y poe entre otros han brillado en esta clase de trabajos por modo extraordinario y en inglaterra los cuentos de canterbury los de tonel y los de navidad inmortalizaron los nombres de chocer de swift y de dickens de playa de tan gloriosa es digno sucesor rudyard kipling que aventaja en varios aspectos a muchos de sus antecesores burlón sarcástico escéptico mordaz como la mayor parte de los grandes cuentistas no llega nunca ni a la grosería ni a la porcacidad ni al insulto las notas impías pornográficas o groseras no vibran en sus obras original con métodos y procedimientos propios surge a veces en sus cuentos una frase que parece incoherente pero meditando en ella se descubren bien pronto el íntimo enlace que tiene con la narración donde figura en otros casos la incoherencia es palmaria al escribir brotó en su imaginación fecundísima un nuevo cuento la idea embrionaria borrosa apenas bosquejada bajó a los puntos de la pluma y al correr de la mano quedó en el relato como un paréntesis entre cuyos brazos se encierra la promesa siempre cumplida de una nueva obra maestra kipling cuídase a veces muy poco de puntualizar y redondear sus ideas las concibe las traslada al papel en perfiles no del todo dibujados y deja al lector atento el empeño de completar con el propio juicio la concepción del poeta por eso en sus cuentos se descubren más belleza a medida que más se les lee tampoco preocupan al genial escritor las reglas y las exigencias de la crítica reglamentada para él lo capital es el pensamiento que informa el cuento lo accesorio el término y hasta el desarrollo de la acción negar el libre albedrío o demostrar a dónde puede descender el hombre inteligente y culto llevado por el torbellino de la degradación se propone sin duda en para que conste en su día y va a su objeto aun cuando el relato termine sin que la justa curiosidad del lector quede cumplidamente satisfecha los argumentos de sus obras ya lo he dicho son sencillos algunos no del todo originales mas la forma en que les presenta viste y desenlaza les da un valor y una originalidad inmensos a veces el asunto roza las lindes de lo trivial pero los primoles del estilo y la profundidad de las ideas le enaltecen merced a esa facultad que es privativa del genio bástale un solo rasgo para trazar el contorno moral o físico de sus héroes y las figuras que viven, hablan, se mueven en sus obras son del realismo más humano Bremil con su egoísmo cobarde y hasta cruel McGoggin con la petulancia insoportable y asfixiante de los eruditos de aluvión Wonder con las pretensiones vanidosas del advenedizo Reggie con su frivolidad aparente y su seriedad real Wesley y Riley con la candidez insulsa y la vanidez del técnico que sólo ha visto el mundo desde las estrechas ventanas de su covachuela la coronela víctima de aquella chismografía asoladora que ataviándola de místicos arreos cultivó siempre Mrs. Hawksby con su carácter de veintitrés aspectos traviesa enredadora intrigante casi mala por espasmos de una vanidad constantemente adulada y casi buena cuando el bien que hace a unos encierra el mal de otros todos absolutamente todos los generosos los egoístas los discretos los mentecatos nos son tan conocidos les hemos tropezado o padecido tantas veces que ante unos se siente el deseo de saludar y ante otros el ansia de volver la espalda cuánta verdad en las descripciones cuánta belleza y cuánta sobriedad en la pintura de los caracteres m benzon en un artículo muy notable intitulado el ejército inglés juzgado por rudyard kipling y publicado recientemente en la revue de deux mondes dice entre otras cosas kipling es adorado en los cuarteles el soldado se sabe de memoria todas sus obras en las cuales bajo el sobrenombre de tommy tom atkins es el héroe la afición crece y crece aun entre los más estragados que encuentran grandes deleites en esta literatura atrevida espontánea completamente nueva llena de frescura sin precedentes conocidos y sin imitación posible no es un profesor de energía desde su gabinete y con la pluma en la mano enseña lo que por sí mismo sabe hacer siempre dispuesto en el transvall como en la india a juzgarse la vida por hallar una noción exacta o un espectáculo nuevo la rapidez de la percepción y la facultad asimiladora acaso no han llegado jamás tan lejos con efecto kipling es el ídolo del soldado inglés el oráculo de los cuarteles porque es el cantor de la guerra y en los cuentos que pudieran llamarse militares hay un encanto una viveza una gracia proclaman algunos en forma tal el predominio de inglaterra y predican con tal arte el culto de la fuerza que a él quizás más que a nadie se deben la extensión y la violencia del imperialismo británico entre las masas populares pero a juicio mío sus primeras obras si no superan en belleza a todas las demás son más simpáticas tal vez porque para crearlas subió el pensamiento del poeta a regiones más elevadas y más serenas hay en los cuentos de las montañas una frescura una gallardía una sátira y un espíritu de noble generosidad que cautivan en forma aparentemente juguetona y ligera censura la administración inglesa a la vez que elogia la sencillez del indígena perturbado y constreñido a ser dichoso civilizándose lispez el específico consecuencias por pasar la raya están indudablemente escritos con esos propósitos y encaminados hacia esos fines mientras tres y un extra en el esplendor de su juventud el rescate de paffles secuestrado la falsa aurora y algunos otros pintan con colores que producen deleite verdadero la vida de la sociedad anglo india y su contacto eterno con los indígenas y con los ingleses que la metrópoli exporta muchos escritores acusan a kipling de poco o nada religioso y sin que yo me atreva a creerle un perfecto ortodoxo dentro de su heterodoxia he de decir que en varios cuentos singularmente en la conversión de aurelio mcgoggin combate el materialismo y defiende con gran gallardía la existencia de dios y la inmortalidad del alma aunque sin abandonar nunca ese estilo de apariencias ligeras y burlonas que le caracteriza la altísima fama del autor y el mérito singular de sus obras me han inducido a publicar la traducción de algunas de éstas empezando por los cuentos que marcan y definen mejor la personalidad literaria de rudyard kipling en aquel que los críticos llaman su primer periodo no se me ocultaron al acometer la empresa lo arduo del empeño y lo débil de mis fuerzas fiado en la benevolencia del público español la llevé a término si esa benevolencia me acompaña veré colmados mis deseos y recompensado mi trabajo meramente material firmado el traductor fin del prólogo sección 1 de cuentos de la montaña Lispez era la hija de Sonó y de Yadé habitantes de las montañas un año la cosecha del maíz faltó y dos osos se pasaron toda una noche devastando la única propiedad que tenían los indios consistente en un campo de adormideras sobre el valle de Sudlech y cerca de Kodgarth por eso en la primera oportunidad se hicieron cristianos y llevaron la pequeñuela a la misión para que fuera bautizada el capellán de Kodgarth le puso por nombre Isabel Lispez según la pronunciación pajarí nota de pie de página indio de las montañas de Indostán fin de la nota más tarde el cólera entró en el valle de Kodgarth y se llevó a Sonó y a Yadé viéndose Lispez reducida a la condición de medio criada medio compañera de la mujer del capellán esto ocurrió después del reinado de los misioneros moravos pero cuando ya Kodgarth había olvidado completamente su título de señora de las montañas del norte no sé si el cristianismo favoreció a Lispez o si los dioses de su pueblo habrían hecho más por ella en igualdad de circunstancias lo único cierto es que creció haciéndose una muchacha encantadora y cuando las doncellas de las montañas son hermosas vale la pena de emprender un penoso viaje de 50 millas para verlas Lispez tenía una cara griega una de esas caras que se pintan a menudo y que rara vez se ven era pálida como el marfil con unos ojos verdaderamente asombrosos y muy alta dada su raza si no hubiera estado vestida con uno de aquellos abominables trajes de colores chillones que tanto gustan en las misiones y os la hubieras encontrado de pronto en el repliegue de la montaña habríais creído que era la diana de los romanos saliendo a pelear Lispez aceptó el cristianismo fácilmente sin abandonarle al llegar a la edad de la mujer como hacen muchas muchachas de las montañas su pueblo la odiaba porque según decía se había vuelto una mesajib nota de pie de página señora fin de la nota y se lavaba diariamente la señora del capellán no sabía qué hacer con ella era imposible pretender que fregara platos y fuentes una odiosa altiva que se elevaba más de cinco pies sobre sus zapatos así que sus ocupaciones se reducían a jugar con los hijos del capellán dar lecciones los domingos en la escuela leer todos los libros que había en la casa y crecer más y más hermosa como las princesas de los cuentos de hadas la mujer del capellán decía que debía irse a sinla a vivir como doncella o de otro modo elegante pero Lispez no se sentía inclinado a hacerlo era muy feliz donde estaba cuando los viajeros no había muchos en aquel tiempo llegaban a Cozgar se encerraba en su cuarto temerosa de que la cogieran y se la llevaran a sinla o a cualquiera otra parte de un mundo desconocido un día pocos meses después de cumplir los 17 años salió a dar un paseo que no se parecía ciertamente a los de las señoritas inglesas una milla o milla y media y vuelta en coche a casa no sus paseos habituales eran excursiones de 20 a 30 millas entre Cozgar y Narcunda este día regresó después de anochecido descendiendo por el despeñadero de Cozgar con algo en los brazos que pesaba mucho la esposa del capellán dormitaba en el salón cuando Lispez entró jadeante bajo el peso de su carga la dejó sobre el sofá y dijo sencillamente he aquí mi marido le he encontrado en Bachi Road está herido le cuidaremos y cuando se restablezca su esposo de usted le casará conmigo fue aquella la vez primera que habló de proyectos matrimoniales la mujer del capellán se estremeció de horror pero lo que por el momento importaba más era el hombre del sofá necesitado de inmediata asistencia era un joven inglés y tenía en la cabeza una herida que dejaba al descubierto el hueso causada al parecer con un arma mellada Lispez refirió que lo había encontrado bajo el cud y lo había traído el hombre respiraba difícilmente y estaba sin conocimiento fue llevado a la cama y curado por la mujer del capellán algo entendida medicina mientras la india esperaba la puerta de la habitación por si se necesitaba su ayuda al capellán le dijo después que aquel era el hombre con quien había soñado para casarse el capellán y la esposa de este la reprendieron severamente por la incorrección de tal conducta y ella después de oírles con perfecta tranquilidad repitió su declaración el cristianismo cuida mucho de borrar los salvajes instintos orientales entre los que descuella el de enamorarse sólo por una mirada pero Lispez habiendo encontrado al hombre en quien adorar no vio la razón que lo obligase a ocultar sus sentimientos tenía la resolución de no separarse de él le curaría y cuando estuviese bueno se casarían este era su programa después de quince días de ligeras fiebres el inglés mejorado ya dio las gracias más afectuosas al capellán a la mujer de este y a Lispez sobre todo a Lispez por sus bondades dijo que viajaba por el este en aquellos días en los que la flota peninsular y oriental estaba en sus comienzos y era pequeña no se hablaba de viajes por todo el globo que había venido desde Deradun a buscar plantas y mariposas en las montañas y que nadie le conocía en Silla supuso que debió caer sobre el acantilado cuando cogía un helecho en el tronco podrido de un árbol y entonces sus guías le robaron el equipaje y huyeron pensaba regresar a Silla cuando estuviera algo más fuerte y renunciar a nuevas correrías por las montañas como demostrar alguna impaciencia por marcharse al verlo lentamente que se restablecía Lispez formuló observaciones que le valieron consejos y advertencias del capellán y de la mujer esta reveló al inglés lo que pasaba en el corazón de la muchacha riéndose grandemente el viajero ante aquel hermoso romanticismo que era según dijo un idilio del himalaya añadió que estaba ya comprometido con una joven de su país pero que no acontecería nada porque sabría proceder discretamente con efecto lo hizo así aunque encontraba muy agradable hablar con Lispez pasear con ella decirle las cosas más hermosas y prodigarle los nombres más carinosos mientras llegaba el momento en que sus fuerzas le permitieran marcharse cuanto hacía no significaba nada para él pero significaba mucho para la India y la doncella fue muy feliz durante quince días porque había encontrado un hombre a quien amar salvaje de nacimiento no se preocupaba en ocultar sus impresiones y esto divertía al inglés cuando éste decidió marcharse Lispez le acompañó a la cúspide de la montaña hasta Narcunda yendo muy turbada y muy triste la mujer del capellán que era una buena cristiana enemiga de alborotos y escándalos viendo que la India no le hacía ningún caso rogó al inglés le dijese que volvería para casarse con ella es una chiquilla añadió ama y temo mucho a estos salvajes hizo lo así el viajero y las doce millas de cuesta las subieron ciñendo el hombre con su brazo la cintura de la muchacha y jurándole que volvería y se casarían juramento que Lispez le obligaba a repetir a cada paso se separaron y la montañesa permaneció llorando en Narcunda Ridge hasta que le perdió de vista al final del sendero de Mutjiani entonces secó sus lágrimas regresó a Codward y dijo a la mujer del capellán volverá y se casará conmigo ha ido a participárselo a su familia la mujer del capellán la acarició y dijo también volverá al cabo de dos meses Lispez comenzó a empacientarse y entonces se le advirtió que el viajero había tenido que cruzar el mar para ir a Inglaterra la muchacha sabía dónde estaba Inglaterra porque había aprendido algunas nociones de geografía pero como hija de las montañas no tenía ninguna idea de lo que era el mar había en la casa un mapa del mundo muy confuso y muy viejo con el que jugaba siendo niña le desenterró junto sus pedazos y por las noches se hacía preguntas a sí misma tratando de averiguar dónde estaba el inglés como no sabía nada ni de las distancias ni de los barcos de vapor sus conjeturas eran algo roñas pero lo mismo hubiera resultado de ser exactas porque el viajero no pensaba volver para casarse con la doncella de las montañas había olvidado todo lo referente al tiempo en que estuvo cazando mariposas en Assam hasta el punto de que más tarde escribió un libro de su viaje a Oriente y ni siquiera el nombre de Lispez aparecía en las páginas durante tres meses la India siguió dando su paseo diario para ver si aparecía su amante en el camino esto la consolaba mientras el pensamiento que más halagaba la mujer del capellán era que olvidase aquella bárbara y poco delicada locura después los paseos dejaron de alentar a la montañesa y su genio se volvió muy áspero la mujer del capellán creyó que aquella era la mejor ocasión para hacerle conocer el verdadero estado de las cosas revelándole que el inglés le había hablado de amor para tranquilizarla sin que jamás hubiera pensado nada en serio y que era absurdo e impropio de Lispez pretender casarse con un hombre superior a ella en clase y que además estaba comprometido con una joven de su misma raza hizo así y Lispez respondió que todo aquello era imposible porque él le había ofrecido casarse con ella y la mujer del capellán le había asegurado que volvería ¿cómo puedo pensar? añadió que él y usted no han dicho la verdad nosotros lo hacíamos para calmarte entonces ustedes han mentido usted y él la mujer del capellán inclinó la cabeza sin responder Lispez permaneció también silenciosa algunos momentos después descendió al fondo del valle y volvió vestida con su traje de hija de las montañas horriblemente sucio pero sin pendientes en las orejas ni anillo en la nariz y con el pelo recogido en larga trenza y sujeto con hilo negro según la costumbre de las mujeres de las montañas me marcho con los míos dijo ustedes han matado a Lispez ya no queda más que la hija de la vieja Jadé la hija de un pajari y la sierva de Tarka Devi nota de pie de página divinidad india fin de la nota los ingleses sois unos embusteros cuando la mujer del capellán se repuso de la sorpresa que le había causado la noticia de que Lisbeth se volvía sus antiguos dioses la joven había desaparecido para no volver jamás Lisbeth se arrojó de un modo salvaje entre las costumbres de su desidioso pueblo como para desquitarse del tiempo que había vivido lejos de él y poco después se casó con un leñador que le pegaba según la costumbre de los pajaris y su belleza se marchitó pronto no puede uno fiarse de las humoradas de un salvaje decía la mujer del capellán creo que Lisbeth en el fondo de su corazón fue siempre hereje recordando que la habían metido en la iglesia de Inglaterra a la tierna edad de cinco semanas esta observación de la buena señora no le dio mucho crédito Lisbeth era muy vieja cuando murió siempre conservó un perfecto dominio del inglés y cuando estaba muy borracha se podía, aunque con trabajo inducirla a que contara la historia de sus primeros amores parecía imposible que aquella criatura la gañosa y arrugada semejante a una escoba de trapo carbonizado hubiera sido en otro tiempo la Lisbeth de la misión de Codgard Fin de la sección 1 Sección 2 de cuentos de las montañas 3 y un extra cuando la cabezada y las trabas están sueltas no caces con garrote sino con gram nota de pie de página especie de semilla que en la India oriental se da como pienso a los caballos Fin de la nota Proverbio indio Después del matrimonio llega la reacción grande unas veces, pequeña otras pero más tarde o más temprano llega y es preciso que las dos partes salten por encima de ella si quieren seguir con la corriente el resto de la vida En el caso de Cusac Bremil esta reacción no se declaró hasta el tercer año después de la boda Bremil era, la más de las veces algo difícil de aguantar pero fue un buen marido hasta el que el pequeñuelo murió y Mrs. Bremil se vistió de negro adelgazó y lloró como si el universo se hubiera desplomado sobre ella ¿Acaso el marido debió consolarla? Creo que trató de hacerlo pero cuanto más lo intentaba más se apesadumbraba ella y más desagradable se volvía a él El hecho es que los dos necesitaban un tónico y le encontraron Mrs. Bremil pudo halagarle con sus sonrisas pero no se trataba entonces de reír En estas circunstancias Mrs. Houseby apareció en el horizonte y donde ella aparecía había grandes probabilidades de perturbación En Sinla su apodo era el Petrel el ave tormentosa calificativo que según mis noticias había ganado cinco veces era una mujer pequeña morena, delgada, casi flaca con ojos grandes de un azul violeta que le bailaban en las órbitas y con las maneras más suaves del mundo Bastaba que se citase su nombre en los test de la tarde para que todas las señoras se levantasen y dijesen que no era una bendita Era inteligente, graciosa, espléndida brillaba de un modo superior a su especie y poseía la malicia y la pecardía de mil demonios podía ser buena hasta para su propio sexo pero esto no viene ahora a cuento Bremil se salió de sus casillas después de la muerte del niño y de la perturbación que le siguió y Mrs. Houseby se le anexionó no le gustaba a esta señora ocultar sus conquistas se la anexionó públicamente viendo que todo el mundo lo advertía Bremil paseó a caballo y a pie con ella Uchicheó con ella la acompañó a cacerías a expediciones de placer y la llevó a merendar a casa de Peliti hasta que la gente arqueó las cejas diciendo ¡Qué asco! Mrs. Bremil permanecía entre tanto en su casa revolviendo las robitas del niño muerto y llorando ante la cuna vacía no se ocupaba de nada más pero algunas de sus queridas y penobolas amigas le explicaron lo que pasaba con la extensión necesaria para que pudiera apurar toda la crema Mrs. Bremil las oyó tranquilamente y les dio las gracias por sus buenos oficios no era tan inteligente como Mrs. Houseby pero no era tonta ocultó sus designios y no dijo nada a Mr. Bremil de lo que había oído esto es digno de que se recuerde hablando o gritando jamás hizo hasta ahora un marido nada tan bueno cuando Bremil estaba en casa lo que no sucedía muy a venudo era más cariñoso que de costumbre pero descubría el juego su cariño tendía en parte a tranquilizar la propia conciencia y en parte a tranquilizar a su mujer en ambas cosas fracasó un día el 26 de julio lor y Lady Litton invitaron a Mr. y a Mrs. Bremil a Peterhall a un baile a las nueve y media de la noche yo no puedo ir dijo Mrs. Bremil pensando bien lo que decía está muy reciente lo del pobre floro pero eso no debe detenerte a ti Tomás Mr. Bremil replicó que no haría más que asomarse un momento en esto mentía y su mujer lo notó adivinó una mujer adivina con más exactitud que un hombre que había prometido ir desde el principio y con Mrs. Hauksby entonces meditó y el resultado de su meditación fue que la memoria de un niño muerto era menos importante que el amor de un marido vivo formó en vista de esto su plan arriesgándolo todo en él en aquella ocasión reveló que conocía perfectamente a Tomás Bremil y con arreglo a este conocimiento procedió Tomás le dijo el 26 tengo que ir a comer a casa de Longmore tú debes irte al círculo esto le ahorró a Bremil el trabajo de inventar un pretexto para irse a comer con Mrs. Hauksby por lo que se mostró reconocido tierno y vil todo a la vez lo que no deja de ser hermoso a las cinco de la tarde salió a caballo y a las cinco y media una enorme caja con tapa de cuero llegó a casa de Mrs. Bremil de parte de Fields Mrs. Bremil sabía vestirse no necesitaba para nada emplear una semana diseñando y cortando trajes poniendo ballenas plegando o arneciendo o como esas cosas que se llamen el traje que había encargado era espléndido y de alivio de luto yo no puedo describirlo era lo que el periódico The Queen llama una creación una cosa que os deja atónito y con la boca abierta ella se preocupaba poco con lo que estaba haciendo pero al contemplarse ante el espejo vio con alegría que jamás había estado tan hermosa era una rubia espléndida y cuando quería estaba admirable después de la comida en casa de Longmore se fue al baile a donde llegó un poco tarde y lo primero que vio fue a su marido dando el brazo a Mrs. Houseby aquello la hizo enrojecer y cuando los hombres se amontonaban a su alrededor rogándole les concediera un baile estaba realmente hermosísima los concedió todos menos tres que dejó un blanco una vez su mirada y la de Mrs. Houseby se encontraron y ésta conoció que empezaba la lucha entre ellas Mrs. Bramil inició el combate no ocupándose al parecer de que existía su marido en el mundo lo que comenzó a disgustar a éste que jamás había visto a su mujer tan encantadora colocándose a su paso la miraba embobado unas veces furioso otras cuando pasaba bailando con una de sus parejas y cuando más y con más asombro la contemplaba más afectado se sentía apenas podía creer que aquella fuera la mujer de ojos enrojecidos por el llanto y que mal ataviada con una bata negra salpicaba de lágrimas los platos cuando se sentaba a la mesa Mrs. Houseby hizo cuanto pudo por retenerle pero pasado algún tiempo Mr. Bramil se acercó a su mujer y le regó que le concediera un baile temome mucho que llega usted tarde Mr. Bramil respondió ella mientras sus ojos centelleaban robó de nuevo y por fin le fue tolgado el quinto vals afortunadamente no le tenía comprometido bailaron y al verles hubo algún movimiento de admiración en la sala Mr. Bramil sospechaba que su mujer sabía bailar pero nunca imaginó que lo hiciera tan admirablemente terminado el vals el marido pidió que le concediera otro no como un derecho sino como un favor enséñame tu programa querido dijo Mrs. Bramil y el marido lo presentó temblando como un chiquillo travieso presenta al maestro las manos llenas de dulces de contrabando estaba completamente sembrado de hh para bailar y para cenar Mrs. Bramil no dijo nada sonrió despreciativamente borró con su lápiz las h puestas sobre los números 7 y 9 y puso sobre ella su propio nombre no su nombre no sino uno muy cariñoso que solo ella y su marido usaban en otro tiempo hecho esto le devolvió el programa mientras amenazándole con un dedo le decía ah simple simple Mrs. Houseby oyó esto y aunque procuró dominar se comprendió que había perdido la batalla Bramil aceptó reconocido el baile número 7 y con arreglo al número 9 se sentaron bajo una de las pequeñas tiendas del jardín lo que el marido dijo y lo que la mujer hizo no nos importa cuando la banda tocó The Rose Beef of All England los dos salieron a la galería y Mr. Bramil fue a buscar el coche de su mujer mientras ella se dirigía a ponerse el abrigo aprovechando esta conjuntura Mrs. Houseby se le acercó y le dijo supongo que me llevará usted a cenar Mr. Bramil se puso rojo la miró con aire entontecido y respondió ah yo me voy a casa con mi mujer esto no ha sido más que una ligera equivocación y siguió hablando de suerte que parecía que la única responsable de todo era Mrs. Houseby Mrs. Bramil volvió envuelta en un plumón de cisne con una nube blanca alrededor de la cabeza parecía radiante de alegría y no le faltaba razón para estarlo la pareja desapareció en la sombra marchando Bramil muy arrimado a su mujer en el coche entonces Mrs. Houseby que a la luz de las lámparas me pareció algo mustia y cansada me dijo oiga usted y no lo olvide la mujer más tonta puede gobernar a un hombre inteligente pero se necesita una mujer muy lista para manejar a un tonto dicho esto nos marchamos a cenar sección iii de cuentos de la montaña la conversación de aureliano mcgogui cabalga sin espuelas y sin látigo pero piensa que al fin llegará el día en que el potro rebelde necesite el aguzado hierro que castiga el látigo que azota la cadena barbada que sujeta y martiriza la carrera de la vida esto en realidad no es un cuento sino un opúsculo religioso que me enorgulloce mucho escribirlo es una hazaña todos los hombres tienen derecho a sustentar sus opiniones religiosas pero ninguno y menos que nadie un joven le tiene hacerse las tragar a los demás el gobierno envía constantemente a la india a hombres civiles muy extraños pero mcgogui era el ser más original que había exportado hacía mucho tiempo inteligente muy inteligente pero extraviado en vez de dedicarse al estudio de las cosas de su patria había leído algunos libros escritos por un hombre llamado comte si no me engaño por otro apellidado spencer y por el profesor clifford estos libros los encontrará usted en la biblioteca las tales obras se ocupan mucho del interior del cuerpo humano desde el punto de vista de unos hombres que por su parte carecen de estómago su lectura no está prohibida pero la madre de aureliano debía haberle dado algún azote para que no las leyera aquellos libros fermentaron en la cabeza de mcgogui y vino a la india con unas ideas religiosas que no le hacían falta para su trabajo no constituían una creencia únicamente probaban que los hombres no tenían alma que ni había dios ni vida futura y que debíamos fastidiarnos grandemente sólo por el bien de la humanidad uno de sus más modestos dogmas era que es aún más pecaminoso que dar una orden cumplirla a lo menos esto era lo que aureliano creía aún cuando sospecho que había leído mal su cartilla no combato tales creencias estaban hechas para una ciudad donde no hay más que máquinas asfalto y edificios todo aprisionado por la niebla y naturalmente allí el hombre acaba por creer que no hay nada más grande que él y que la junta de obras de la ciudad lo hace todo pero en este país nota del traductor la india fin de la nota donde se ve a la humanidad sencilla atezada desnuda humanidad sin que se interponga nada entre ella y un cielo deslumbrador teniendo únicamente bajo los pies una tierra agotada y excesivamente trabajada esa concepción se extingue y la mayor parte de la gente se vuelve hacia teorías mucho más sencillas la vida en la india no es lo bastante larga para malgastarla en probar que aquí no hay nadie particularmente colocado a la cabeza de los negocios pero es así y aquí la razón el diputado está sobre el asistente el comisionado sobre el diputado el teniente gobernador sobre el comisionado y el rey sobre los cuatro aún cuando bajo las órdenes del ministro que es responsable ante la emperatriz si ésta a su vez no lo es ante el creador o no hay creador que pueda exigir la responsabilidad todo el sistema de nuestra administración tiene que estar equivocado cosa a todas luces imposible en inglaterra los hombres pueden tener disculpa porque están como ganado en establo y su alimento intelectual es excesivo y excitante cuando un caballo engordado con haba panosa se le da picadero cubre hasta tal punto de espuma al bocado que no deja ver el hierro pero el hierro existe en la india los hombres alimentados intelectualmente con productos excitantes no sirven aquí el clima y el trabajo no permiten que se hagan grandes cosas con palabras si mcgoggin se hubiera reservado para su propio deleite todas sus creencias de denominaciones aparatosas y de acabados en ismo nadie se hubiera ocupado en ello pero descendía de predicadores y el afán de predicar le arrastraba incitando a todos en el círculo a pensar como él que no tenían alma y ayudarle a eliminar al creador cuando muchos le contestaban que él indudablemente no la tenía porque aún era muy muchacho pero de esto no podía deducirse que sus mayores estuviesen también poco desarrollados y que en cuanto a si había otro mundo o no les dejara leer tranquilamente sus periódicos en este mcgoggin replicaba siempre no es esa la cuestión no es esa la cuestión y acababan tirándole a la cabeza los almohadones de los sofás y diciéndole que se fuera al sitio en que creyera como aseguraba que descendía de una familia de las edades prehistóricas llamada blastoderm y nacida no sabía dónde pusieronle por apodo blastoderm y con insultos y burlas trataron de hacerle enmudecer ya porque les aburría soberanamente ya porque constituía una ofensa para las personas respetables el diputado comisionado que se hallaba trabajando en la frontera mientras aureliano daba vueltas en su mullida cama le dijo cuando le vio que para ser un muchacho inteligente se conducía como un idiota pero si hubiera seguido en sus trabajos tal vez en pocos años habría pescado una secretaría era precisamente el tipo más a propósito para eso todo cabeza poco físico y muchas teorías nadie tenía interés en apiriguar nada referente al alma de mcgoggin le será igual que tuviera una dos muchas o ninguna y únicamente le recordaban que su obligación era cumplir las órdenes que le dieran arreglar los legajos y no fastidiar al casino trabajaba de un modo brillante pero no podía recibir una orden sin tratar de mejorarla efecto fatal de sus creencias que exigen a los hombres excesivas responsabilidades y fían demasiadas cosas al propio honor algunas veces se puede manejar a un caballo viejo con un cabezón de pesebre pero a un potro jamás mcgoggin trabajó sin necesidad más que todos aquel año se imaginaba tal vez que un dictamen de 20 páginas para un caso aunque sólo se ventilaban 50 rupias nota del traductor la rupia de plata en el indostal vale una coma 65 pesetas fin de la nota y en que ambas partes juraban en falso a grito herido era provechoso al progreso de la humanidad en suma trabajaba demasiado y además de lo que se fatigaba y consumía con las reprensiones de que era objeto daba conferencias públicas después de las horas de oficina acerca de sus ridículas ideas hasta que el médico le indicó que no podía soportar tanta fatiga nadie puede en el mes de junio con un trabajo que representa el valor de 18 años nota del traductor moneda de cobre que vale 10 céntimos fin de la nota pero mcgoggin seguía siendo intelectualmente un hombre alimentado con excitantes y orgulloso de sí mismo y de sus fuerzas no hizo caso de la observación y siguió trabajando tenazmente nueve horas diarias está bien le decía el doctor usted reventará carga usted la máquina más de lo que su resistencia permite mcgoggin era poquita cosa un día el colapso llegó y en condiciones tan dramáticas como pudiera desearse para embellecer una narración religiosa fue en la época en que debían comenzar las lluvias muchos estábamos sentados en la galería asfixiados por un aire calurosísimo mortal que apenas permitía respirar jadeantes y pidiendo al cielo que las ansiadas nubes de azul oscuro llegasen para refrescar la atmósfera lejos muy lejos salzó un débil murmullo producido por el crujir de las lluvias desencadenándose sobre el río uno de nosotros al sentir aquel ruido se levantó de su asiento avanzó se puso a escuchar atentamente y dijo de un modo perfectamente natural gracias a dios blastodem se volvió hacia él y gruñó va puedo asegurar a usted que esto no es más que el resultado de cosas puramente naturales un sencillo fenómeno atmosférico porque pues dar las gracias a un ser que no existe ni existió jamás que es únicamente una ficción blastodem refonzoñó uno que estaba sentado junto a mcgoggin límpiate el sudor y dame el pioner ya estamos enterados de tus ficciones blastodem se levantó se dirigió a la mesa cogió un periódico dio de pronto un salto como si hubiera sentido una tremenda picadura y le entregó el diario como iba diciendo murmuró acercándose lentamente y con visible esfuerzo eso es debido a causas perfectamente naturales a causas perfectamente naturales quiero decir blastodem que me has dado el mercantil advertiser de calcuta el polvo comenzó a levantarse formando remolinos las copas de los árboles se agitaron y las aves de rapiña comenzaron a lanzar agudos graznidos pero ninguno de nosotros se fijó en aquel espectáculo todos contemplábamos con asombro a blastodem que se había levantado de su silla y pugnaba por hablar al fin dijo cada vez con mayor lentitud perfectamente explicable diccionario roble rojo depende causas sostenidas un volante sólo que está borracho dijo uno no no estaba borracho nos miraba como si se hallara deslumbrado y comenzó a hacer señas con las manos que se agitaban entre la media luz en que nos habían sumido las nubes amontonadas sobre nuestras cabezas de pronto dio un grito qué es esto no puedo retener alcanzar la plaza qué oscuridad sus palabras parecía que se negaban a brotar y a la vez que el rayo partido en lenguas de fuego rasgaban trozos el firmamento y el agua caía asemejando inmensas sábanas que temblaban blastodem se quedó completamente mudo puesto de pie pataleaba y se mordía los labios como un caballo fogoso bien sujeto tasca el freno a la vez que en sus ojos se retrataba el más profundo terror antes de tres minutos acudió el médico que después de enterarse de lo ocurrido dijo es un ataque de afasia llevadle a su cuarto ya sabía yo que la catástrofe vendría ahora dando las copas de agua que caían le condujimos a su habitación y el médico le administró una dosis de bromuro de potasio para que durmiera después volvió a reunirse con nosotros y nos dijo que aquella afasia era algo así como todas las reliquias del punja head nota del traductor comarca india fin de la nota apareciendo de pronto en cantidad enorme puesto que solamente una vez se trataba de un cipallo se había encontrado con un caso tan definido como aquel yo mismo visto un ataque leve de afasia en un hombre agobiado por el trabajo pero aquella subida mudez era muy rara aún cuando producida por casos perfectamente naturales como hubiera podido decir el mismo mcgogi después de esto necesitará una licencia añadió el doctor porque no podrá hacer nada lo menos en tres meses no se trata de un caso de locura ni nada parecido a eso sino únicamente de una completa pérdida de la palabra y de la memoria me figuro que con esto se quedará tranquilo blastoderme dos días después mcgogi recobró el uso de la palabra y su primera pregunta fue qué es lo que he tenido el médico se lo explicó no puedo comprenderlo dijo estoy completamente sano y sin embargo parece que mi inteligencia se me escapa y mi memoria váyase usted a las montañas por tres meses y no piense en esto replicó el médico pero no puedo comprenderlo repitió blastoderme y mi inteligencia y mi memoria no puedo ayudarle a usted a hallar la explicación hay muchas cosas en el mundo que no le es a usted posible comprender y durante el tiempo que necesite de mis servicios conocerá perfectamente cuánto puede el hombre atreverse a decir que no conocen la tierra el golpe acobardó a Aureliano no se lo explicaba marchó a las montañas aterrado temblando preguntándose a cada paso si le sería posible llegar al fin de cualquiera frase que pensaba o pronunciaba esto le proporcionó un saludable sentimiento de desconfianza la legítima explicación que se dio a sí mismo no pudo satisfacerle algo había borrado las palabras de sus labios como una madre limpia la leche de los labios de su pequeñuelo y pensando en ello se aterraba horriblemente gracias a esto el círculo había descansado cuando volvió y ahora si alguna vez por casualidad se tropieza usted con él en el instante en que trate de determinar el principio que rige las cosas humanas las cuales parece que no conoce tanto como quería conocer las divinas pongas usted por un momento el dedo índice sobre los labios y espere a ver lo que ocurre no me cesure usted si blastodem le tira un vaso a la cabeza fin de la sección 3 sección 4 de cuentos de las montañas las flechas de cupido junto al charco cenagoso dolorido fatigado y por el sol abrasado busca el búfalo reposo o vaga solo escondido entre la hierba frondosa o brinca por la terrosa colina que el topo ha hendido allá en abrupta ladera que artero torrente roe bajo cúpulas de aloe escogió su madriguera monta en el potro salvaje que jamás sufrió la brida y empeñate en la batida si arde en tu pecho el coraje pero no que es más galano galopar en la llanura vuelve hacia allí tu montura está más seguro el llano la caza pues señor vivió en otro tiempo en sinla una joven muy guapa hija de un pobre y honrado juez de distrito era una buena muchacha que ni tenía conocimiento de su fuerza si usaba de ella su madre como toda madre que se estima se preocupaba mucho del porvenir de la chica cuando un hombre es comisionado soltero y tiene el derecho de lucir con decoraciones que parecen tortas de frutas y alhajas de oro y esmalte y de que todo el mundo le ceda el paso en todas las puertas excepto un miembro del consejo el teniente gobernador y el virrey es una buena proporción a lo menos eso decían las señoras había en sinla un comisionado en aquellos días que usaba y era todo lo que acabo de indicar un hombre llanote feo el más feo de asia salvo dos excepciones con una cara que daba a un tiempo mismo miedo y deseo de ponerla como adorno de una pipa se llamaba sagot bar sagot antonio bar sagot a lo que había que añadir seis letras administrativamente era uno de los hombres mejores entre los que gobernaba en la india socialmente era un gorila afectuoso cuando se fijó en miss catalina bayton creo que la madre de ésta lloró de júbilo pensando en la suerte que al final de la vida le otorgaba la providencia el señor bayton no dijo nada era un hombre muy acomodaticio un comisionado es rico su sueldo supera los sueños de la avaricia es enorme puesto que se le permite arañar y ahorrar en forma que a un miembro del consejo le desacreditaría completamente aludo hablando de ahorrar a la mayor parte de los comisionados porque bar sagot era una excepción de la regla se cuidaba como un rey tenía hermosos caballos daba bailes era un poder en la tierra y procedía como tal tengase en cuenta que lo que estoy refiriendo es un suceso casi prehistórico en la historia de la india inglesa algunos vivirán todavía que recuerden los tiempos en que no habiendo nacido en la otenis todos jugaban al croquet hubo épocas antes de que el croquet se conociera en las cuales créanme ustedes el juego del arco resucitado en inglaterra en mil ochocientos cuarenta y cuatro era una calamidad tan grande como en la otenis lo es ahora y los inteligentes hablaban de los lances incidentes y tecnicismos del juego del arco como ahora hablamos de los del la otenis miss bayton tiraba tan admirablemente a la distancia de sesenta metros máxima para las señoras que se la consideraban la mejor arquera de sinla y los hombres la llamaban la diana de taradevi barzagot se fijó mucho en ella y como ya he dicho el corazón de la madre hinchose de orgullo la hija tomó la cosa con más tranquilidad le agradaba que un comisionado con varias letras detrás del nombre la distinguida entre todas y que las demás muchachas rabiasen pero esto no impedía que barzagot siguiera siendo fenomenalmente feo y que cuanto más quería acicalarse más grotesco pareciera no sin razón le llamaban el langur es decir el orangután gris a catalina le divertía tener aquel hombre a los pies pero pensaba que era mucho mejor huir de él y pasear a caballo con cubón perteneciente al regimiento de dragones de un vaya chico guapo aunque sin porvenir y que le gustaba bastante en cuanto a cubón ni por un momento pretendió más que amarla desde los pies a la cabeza era un mozo honrado catalina huyó pues varias veces de los ostentosos galanteos de barzagot para buscar la compañía de cubón conducta que su madre censuraba agriamente pero mamá decía miss beckton mister sagot es tan tan espantosamente feo querida mía replicaba miss beckton y en adención nadie puede ser sino lo que la divina providencia le ha hecho además debes tener en cuenta los precedentes y seguir el ejemplo de tu madre entiendes vamos piensa en esto y sé razonable catalina adelantó su linda barbilla haciendo un moín y dijo las cosas más irrespetuosas respecto a los precedentes a los comisionados y al matrimonio mister beckton se limitó a rascarse la frente era un bendito al final de la estación juzgando que el momento había llegado barzagot desenvolvió un plan que dio mucho relieve a sus poderes administrativos concertó una partida en la cual las señoras tirarían al blanco con los arcos siendo el premio de la vencedora un magnífico brazalete con un brillante colosal las condiciones de la lucha las redactó con tal habilidad que todo el mundo vio que el brazalete era sencillamente un obsequio para miss beckton puesto que la aceptación de la alhaja llevaba consigo la obligación de aceptar también la mano y el corazón de barzagot en lugar designado para tirar al blanco era el hipódromo de san leonardo el número de puntos 36 y la distancia 60 metros estando encargada de dirigir el combate la sociedad toxofilítica todo sin la fue invitado y en el lugar donde actualmente se levanta la tribuna principal bajo los cedros de anandale se colocaron adornadas con gusto y riqueza gran número de mesas en las cuales habría de servirse el té aparte sólo brillando esplendoroso bajo los rayos del sol se destacaba el brazalete colocado en elegantísimo estuche de terciopelo azul catalina beckton estaba impaciente quizá de un modo excesivo por entrar en liza y a la hora y en la tarde designadas todos sin la unos en coches y otros a caballo se dirigió al lugar donde iba a celebrarse una especie de juicio de parís vuelto al revés catalina montó a caballo y se encaminó al hipódromo acompañada por cubo que parecía visiblemente emocionado pero importa declarar que el pobre chico fue completamente extraño a lo que ocurrió después al llegar la joven que estaba pálida y nerviosa miró con fijeza y durante mucho tiempo al brazalete barsagot espléndidamente vestido estaba todavía más nervioso que miss beckton y más horrible que nunca la señora beckton sonreía con la protectora dignidad propia de la madre de todo un comisionado y después de colocarse los espectadores formando un semicírculo la fiesta comenzó saliendo unas en pos de otras las que se disputaban el premio a colocarse en el lugar señalado para tirar nada hay tan aburrido como estas diversiones los que toman parte en la fiesta disparan y disparan hasta que el sol desaparece y una ligera brisa se levanta entre los cedros aquella tarde todo el mundo esperaba que miss beckton sería la vencedora allá en uno de los extremos del semicírculo detrás de las tiradoras estaba cubón y en el otro se hallaba barsagot catalina ocupaba el último lugar en la lista de las tiradoras los puntos que habían hecho las demás eran pocos y parecía seguro que el brazalete y el señor comisionado le pertenecerían barsagot templó el arco de la joven con sus propias sacradísimas manos aquella adelantó lanzó una mirada a la alhaja y su primera flecha dio en la mitad del círculo color de oro por lo que los jueces le marcaron nueve puntos el pobre cubón se puso lívido y el ángel malo de barsagot excitó a este a que se sonriera puesto que cuando sonreía hasta los caballos se espantaban catalina vio aquella sonrisa volvió la vista en la dirección en que estaba cubón hizo a este una seña que él solo advirtió y tiró de nuevo desearía saber describir la escena que allí se desarrolló fue la más extraordinaria e inverosímil que puede imaginarse miss beckton apuntó con tan cuidadosa atención que todo el mundo pudo adivinar perfectamente lo que se proponía el tiro fue perfecto su arco de cuarenta y seis libras la obedecía con admirable exactitud clavó las flechas con exquisito cuidado no en el círculo color de oro sino en los pies de madera que sostenían el bastidor y por último colocó una en el remate de aquel todas las señoras se miraban estupefactas y catalina siguiendo su fantástico dificilísimo juego empezó a disparar cuidando de no colocar las flechas más que donde sólo ganara un punto cinco flechas puso en el círculo blanco con tal método que demostró ser una tiradora admirable pero como tenía que ponerlas en el dorado para ganar el brazalete y se vio que deliberadamente no lo hacía barsagot se puso verde de un verde delicado como el de las algas marinas catalina siguió tirando sobre el bastidor dos veces más después clavó otras dos flechas en el lado izquierdo siempre alardeando de lo que hacía y un estremecimiento de frío recorrió el círculo de los atónitos espectadores a la vez que la respetable mistress bacton sacaba su pañuelo del bolsillo en aquel momento catalina acaso para demostrar de un modo más patente que hacía con el arco lo que se le antojaba puso una flecha en el círculo rojo ganando siete puntos y concluyó clavando las dos últimas flechas en los pies del bastidor su cuenta fue esta oro uno rojo uno azul cero negro cero blanco cinco total de blancos siete puntos veintiuno barsagot estaba de tal modo que parecía que las últimas flechas habían ido a clavarse en sus pantorrillas y el sombrío silencio que produjo aquella escena fue bruscamente roto por la voz chillona de una jovenzuela pequeña chata y pintarrajeada que gritó con aire de triunfo he ganado la señora bacton hizo esfuerzos heroicos para contenerse pero no le fue posible y rompió a llorar delante de todo el mundo no hay educación que resista tan horrible desengaño catalina por su parte aflojó el arco haciendo un gesto algo incorrecto y se volvió a su puesto barsagot entre tanto trataba de demostrar que era feliz colocando el brazalete en la muñeca flaca y coloradota de la chata la escena era embarazosa para todos muy embarazosa y cada cual procuró marcharse cuanto antes dejando a catalina entregada a las iras de mamá pero cubón se quedó para acompañar a la joven y lo que sigue no vale la pena de imprimirlo fin de las flechas de cupido sección 5 de cuentos de las montañas los relojes la que está en los libros de brahma está en su corazón ni tú ni yo sabíamos que hubiera tanto malo en el mundo proverbio indio esto empezó en broma y concluyó muy en serio plate el subalterno que era pobre tenía un reloj de waterbury con sencilla cadena de cuero el coronel poseía también otro waterbury y por cadena un pedazo de correa que había pertenecido a una cadenilla barbada son las mejores cortas y fuertes entre un pedazo de correa y una cadena de cuero hay muy poca diferencia y entre dos relojes waterbury no hay ninguna todo el mundo en el pueblo conocía la cadena del coronel no era este jinete pero le gustaba hacer creer a la gente que lo había sido y forjaba las historias más fantásticas respecto a unas bridas de casa a las cuales este resto de cadena había pertenecido el coronel era además hombre muy religioso subalterno y jefe estaban vistiéndose en el círculo con mucha prisa porque se les había hecho tarde y lo que es la mala sombra los dos relojes con las cadenas colgando estaban colocados en un estante que había debajo de un espejo que descuido plate terminó el primero cogió un reloj se miró al espejo arregló el nudo de la corbata y salió corriendo 40 segundos después el coronel hizo exactamente lo mismo que el subalterno había hecho y se marcharon ambos llevando cada cual el reloj del otro habrán ustedes observado que muchas gentes religiosas son profundamente suspicaces y aparentan con un objeto puramente místico claro está un conocimiento de todas las malas acciones superior al del impío tal vez fueron muy malos antes de convertirse pero de todas suertes es lo cierto que en imputar cosas malas a otros y convertir en pésimo lo que es en sí inocente hay entre esta buena clase unos tipos superiores el coronel y su esposa pertenecían a esta especie de seres pero la mujer era peor que el marido nadie fabricaba el escándalo como ella y por conducto de los criados con lo que está todo dicho sembró la discordia en casa de la plaza evitó el casamiento de ferris hautegui e indujo al joven buxton a abandonar en los llanos a su mujer el primer año de matrimonio por lo que la pobre señora y el pequeñuelo que tenían murieron todas estas cosas se recordarán en daño de la coronela mientras haya regimientos en el país pero volvamos al coronel y a plate ambos al salir tomaron caminos diferentes el coronel fue a comer con dos capellanes mientras el subalterno se dirigió a tomar parte en un banquete de muchachos solteros al cual sigue una partida de whist a qué causas obedecen a veces las cosas si el criado de plate le hubiera puesto a la yegua los arreos nuevos de camino los remates de las anillas no hubieran podido empujados por la acción de las riendas horadar el cuello del sillín yendo a clavarse en el lomo del animal cuando el subalterno volvía a su casa a las dos de la mañana y la yegua ni se había encarvitado ni habría dado una huida ni habría ido a caer dentro de una zanja volcando el carruaje y enviando a plate como si hubiera sido una pluma por encima del cercado de aloes al parque admirablemente guardado de mrs larkin ni este cuento se hubiera escrito jamás pero la yegua hizo todas esas cosas y mientras plate daba vueltas en el césped como un conejo herido el reloj y la cadena salió no escapado de su bolsillo como la espada de un miliciano sale de la vaina cuando se hace fuego en un simulacro y fueron rodando alumbrados por la luz de la luna hasta detenerse al pie de una ventana plate se levantó metió su pañuelo debajo del sillín enderezó el carruaje y prosiguió la marcha admiramos ahora los trabajos de kisnet el destino ciertas cosas no ocurren dos veces en un siglo al terminar la comida del coronel con los dos capellanes aquel se desabrochó el chaleco y se recostó sobre la mesa para echar una ojeada sobre algunas de las narraciones de las misiones la llave de la cadena se salió del ojal y el reloj el reloj de plate se deslizó tranquilamente sobre la alfombra donde el criado le halló a la mañana siguiente y se le guardó el coronel se encaminó después a su casa en busca de la mujercita de su corazón pero el cochero estaba borracho y perdió el camino por lo que regresó a una hora tan desusada que las excusas que quiso dar ni fueron oídas si la coronela hubiera sido una vasija ordinaria llena de ira y destinada a la destrucción habría sabido que cuando un hombre se retrasa por motivos que debe callar sus excusas son siempre originales y convenientes las estúpidas explicaciones del coronel prueban esta verdad admiremos de nuevo la sobra de kiss net el reloj del coronel que con la misma rapidez que plate penetró en el parque escogió precisamente para detenerse el pie de la ventana de mrs larkin y ésta al verla la mañana siguiente le reconoció y le recogió la noche anterior había oído el ruido causado por la caída del carruaje y había reconocido a la voz de plate que por cierto le era simpático cuando ponía a la yegua como un trapo al verla el otro día le enseñó el reloj y le contó la historia del dueño el subalterno movió la cabeza guiñó los ojos y dijo qué cosa más repugnante qué asco de viejo y eso con sus mojigaterías yo enviaría el reloj a la mujer y pediría explicaciones mrs larkin pensó por un instante en los laplace a quienes había conocido cuando creían el uno en el otro y respondió se lo enviaré creo que le daré un buen rato pero no lo olvide usted jamás le diremos a esta mujer la verdad plate sospechó que su reloj debía estar en el poder de coronel y creyó que la devolución con una carta apaciguadora de mrs larkin sólo produciría algún disgusto pasajero la señora larkin estaba más en lo cierto sabía que una gota de veneno encontraría terreno muy apropiado para hacer sus efectos en el corazón de la coronela el reloj con la carta que contenía algunas observaciones respecto a las horas de recogerse el coronel llegó a poder de la mujer de éste que lloró encerrada en su cuarto mientras pensaba lo que debía hacer si había alguna mujer bajo la bóveda del cielo a la cual odiara con santo fervor la coronela era sin duda mrs larkin mujer frívola que llamaba a la señora del coronel la gata vieja la coronela decía que en las revelaciones alguien había tan notable como mrs larkin y hacía otras citas de las escrituras sobre todo del antiguo testamento pero ella era la única que se atrevía a decir algo en contra de mrs larkin a la que todos tenían por una mujer muy divertida a la par que muy honrada pensar que el coronel su marido había estado sembrando relojes bajo las ventanas de tal personaje y en horas pecaminosas mezclado esto con la tarde que había regresado a la última noche era en este momento de sus reflexiones se levantó y salió en busca del coronel que lo negó todo menos la propiedad del reloj ella le intimaba por salvación de su alma que dijera la verdad él negó de nuevo usando dos palabras feas y ante tal conducta la coronela contuvo el aliento por un espacio de tiempo igual al que un hombre necesitaría para respirar cinco veces el discurso que le arrojó después no nos importa fue el de una mujer celosa y por añadidura vieja y de mejillas hundidas una profunda desconfianza brillaba en él llegó a decir que hasta el corazón de los niños podían los demás hacerlo malo y el odio rencorosa mrs larkin y las creencias religiosas del coronel salieron a relucir por encima de todo para agregar más la cosa estaba el maldito reloj con cadena y todo sonando en la palma de la mano seca y temblona de la señora coronela en aquel momento creo que experimentó algo semejante a las sospechas implacables que sembró en el pensamiento del viejo laplace algo parecido a las amarguras de la pobre miss hattergy y algo en fin igual al cáncer que devoró el corazón de buxton al ver a su infeliz mujer expirando el coronel tartamudió algunas explicaciones y recordó que su reloj había desaparecido pero el misterio le iba apareciendo cada vez más grande la mujer gritó y rogó alternativamente hasta cansarse y entonces se marchó pensando en los medios de castigar el duro corazón de su marido lo que traducido en nuestra jerga quiere decir en los medios de retorcerle la cola profundamente impresionada con la doctrina del pecado original no podía creer en la apariencia de las cosas sabía demasiado y llegaba a saltos a las más extrañas conclusiones se lo merecía esto destruía su existencia como ella había destruido la de la plaza perdió la fe en el coronel las sospechas crecieron acaso pensaba había pecado muchas veces antes de que una misericordiosa providencia hubiera puesto en las manos de un instrumento tan indigno como mrs larkin las pruebas de la culpa era un infame un malvado un viejo libertino esto puede parecer muy exagerado en una mujer casada hacia tantos años pero es un hecho antiquísimo que si un hombre o una mujer se entretienen con deleite en pensar mal de las gentes que no les importan y en esparcir lo que piensan acaban por pensar también mal de los que les tocan más de cerca y más les interesan hay derecho a pensar que el mero incidente de perderse un reloj es demasiado pequeño y trivial para producir tales disensiones pero otro hecho no menos antiguos es aquel de que en la vida como en las carreras de caballo los peores accidentes acontecen merced a las zanjas más pequeñas y a las emparezadas más bajas del mismo modo se ve algunas veces a una mujer que en otros tiempos y bajo otros climas hubiera sido una juana de arco aperreada con todas las molestias propias de los vulgares quehaceres domésticos más este es otro cuento la opinión que había tenido siempre la coronela la hacía ahora más desgraciada porque insistía más y más en creer en la villanía de los hombres recordando cuánto había hecho era divertido verla sufrir y contemplar los inútiles esfuerzos que hacía para ocultar a la vista de todos sus sufrimientos pero en el pueblo los conocían riéndose grandemente porque la historia de la pérdida del reloj había tomado un aspecto muy dramático en los labios de mrs larkin una o dos veces plate viendo que el coronel no aclaraba el misterio dijo a mrs larkin que la cosa había ido demasiado lejos y debía decirse a la mujer lo que había pasado mrs larkin frunció los labios sacudió la cabeza y juró que la coronela debería soportar su castigo lo mejor que pudiera nadie hubiera sospechado que abrigara odio tan profundo una mujer frívola plate no hizo nada y poco a poco llegó a creer viendo el silencio del coronel que éste había corrido aquella noche por terreno vedado y prefería sufrir su penitencia no muy severa a estar en las lenguas de otra gente respecto a sus horas extraordinarias plate olvidó poco después todo lo referente a los relojes y partió del país con un subregimiento mrs larkin regresó a inglaterra con su marido cuando éste cumplió el tiempo de servicio en la india pero no olvidó jamás el subalterno tuvo razón al decir que la broma había ido demasiado lejos las sospechas y lo trágico de éstas que nosotros seres superficiales no podemos ni ver ni creer están matando a la coronela y hacen desgraciado al coronel si cualquiera de ellos lee este cuento podrá fijarse bien en las enseñanzas que encierra y después besarse los dos y volver a ser amigos jespr alude al placer de ver a un ingeniero hecho trizas por su propia batería lo que prueba que los poetas no deberían escribir de lo que no entienden cualquiera podía haberle dicho que zarpadores y artilleros no son la misma cosa pero si corrigiendo la frase se sustituye ingeniero con artillero la moral viene a ser la misma fin de la sección 5 capítulo número 6 de cuentos de las montañas un específico durmiendo joven pueden triunfar hasta los dioses más inferiores pero padecen leves errores si olvidan la hora del despertar en otro tiempo y según sabe todo el mundo cada cinco años contratábamos un virrey y cada virrey importaba entre otros efectos de su equipaje un secretario particular que era o no el verdadero virrey según se dignaba ordenarlo el destino deidad que tanto se ocupa del imperio de la india sin duda porque gracias a lo grande que es está desamparado una vez hubo un virrey que trajo consigo un secretario particular muy turbulento duro en el fondo suave en la forma y con una pasión mórbida por el trabajo este secretario se llamaba wonder juan fenil wonder el virrey en cambio no tenía nombre sino una sarta de condados y las dos terceras partes del alfabeto detrás de ellos en confianza solía decir que él era el mascarón plateado que remataba una administración dorada y se divertía a la par que dormitaba viendo los esfuerzos de wonder por meterse en todo y querer hacerlo todo cuando seamos los dos serafines decía su excelencia mi bueno y querido amigo wonder se pondrá a la cabeza de la conspiración para arrancarle la cola de plumas al arcángel gabriel y robarle a san pedro las llaves del cielo entonces tendré que delatarle pero como el virrey no hacía nada para poner coto a las oficiosidades de wonder empezaron a decirse cosas poco agradables tal vez la murmuración comenzó entre los miembros del consejo el hecho es que bien pronto todo sin la convino en que en aquel régimen había demasiado secretario y muy poco virrey wonder sin embargo siempre citaba a su excelencia su excelencia dice esto su excelencia piensa aquello en opinión de su excelencia y así su excelencia se contentaba con sonreír pero sin hacer observación alguna decía que mientras sus consejeros se tiraban los trastos a la cabeza con el bueno y querido secretario tal vez se sintieran inclinados a dejar en paz el inmemorial oriente el hombre prudente no adquiere compromisos añadía porque estos son la contribución impuesta a un tonto por lo imprevisto yo no soy lo primero ni creo en lo último confieso que no veo claro lo que quería decir con esto a menos que no se refiera más que a la política a las pólizas de seguros tal vez este fuera el modo que tenía el virrey de quitarse de en medio en aquella época llegó a sin la uno de esos seres perturbados que no tienen más que una idea en el cerebro esta clase de hombres suelen ser los que realizan ciertas empresas pero no es muy divertido hablar con ellos se llamaba el tal melish y había vivido por espacio de 15 años en una finca suya situada en la bengala inferior estudiando el cólera sostenía que el cólera era un germen que se propagaba por sí mismo volando a través de una atmósfera húmeda y se pegaba a las ramas de los árboles como si fuera un copo de lana pero se volvía completamente estéril merced al invencible fumigatorio melish un polvo espeso de color negro violeta y producto de 15 años de investigaciones científicas señores los inventores parecen seres de una casta especial charlan mucho y a gritos especialmente de las conspiraciones y de los monopolizadores dan puñetazos en la mesa cuando hablan y parece que de su persona se escapan fragmentos de su invención melish decía que había en sinla un círculo de médicos capitaneados por el cirujano general y que a juzgar por las apariencias constituían una liga contra los médicos de los hospitales del imperio no recuerdo bien en qué fundamentaba su creencia pero había algo de manejo secretos en las montañas lo que él necesitaba era que vigilase y descubriese estas cosas el virrey intendente de nuestra muy graciosa majestad la reina señores melish al venir a sinla trajo 84 libras de su fumigatorio en el baúl a fin de hablar con el virrey y demostrarle los méritos de su invento pero es más fácil ver a un virrey que hablarle como no se tenga la suerte de ser un hombre tan importante como melish el de madras este melish era un hombre de seis mil rupias y de tanta importancia que sus hijas más que casarse lo que hacían era contratar alianzas y él no se crea que estaba pagado no recibía emolumentos por sus viajes en los cuales recorría el país con el objeto de observar su misión consistía en excitar con su vara muy larga al pueblo de madras como se excita a las tencas en un estanque y el pueblo estaba obligado a abandonar sus antiguas plácidas costumbres para decir suspirando he aquí la civilización y el progreso no es esto primoroso además daba a melish estatuas y guirnaldas de jazmines con la esperanza de perderle de vista melish llegó a sinla para conferenciar con el virrey este era uno de sus principales objetos su excelencia no conocía de vista a melish sabía tan solo que era una de aquellas deidades de las clases medias que se juzgan indispensables para el regalo espiritual en el paraíso de esas mismas clases y que probablemente había inspirado designado fundado y enriquecido todas las instituciones públicas de madras esto prueba que el excelentísimo señor a pesar de estar dormido conocía bien los manejos de los hombres de seis mil rupias el nombre de este melish era e melish y el del fumigatorio se llamaba e s melish vivían ambos en el mismo hotel y la fatalidad que preside el imperio de la india ordenó que wonder se equivocara suprimiera la e final como si el chaprasi le hubiera ayudado y pusiera la siguiente carta querido mister melish podría usted prescindir de cualquier otra invitación y tomar el lunch con nosotros mañana a las dos en ese caso podrá usted conferenciar con su excelencia durante una hora esta carta destinada al hombre de madras fue a parar a manos del hombre del fumigatorio que estuvo a punto de llorar de orgullo y de alegría y a la hora marcada se dirigió contoneándose a peter hoff con grandes cartuchos de papel llenos de los famosos polvos y metidos en los bolsillos de atrás de la levita la ocasión se había presentado y tenía la resolución de aprovecharla todo lo posible melish el de madras había sido tan portentosamente solemne respecto a su futura conferencia con el virrey que wonder lo arregló todo para una merienda íntima a la que no asistirían ni el ayudante de campo ni el secretario ni nadie más que el virrey el cual decía lastimeramente que le daba miedo quedarse solo con un autócrata sin bozal como el gran melish de madras pero el invitado no fastidió a su excelencia al contrario le divirtió grandemente melish estaba nervioso deseando tratar de su fumigatorio y habló sin saber lo que decía durante la merienda y hasta el momento en que el virrey le invitó a fumar su excelencia estaba entusiasmado porque melish no hablaba de negocios apenas encendieron los cigarros melish se expresó como un hombre empezando por sus teorías sobre el cólera pasando revista a sus 15 años de investigaciones científicas y estudiando las maquinaciones del círculo médico de sinla y las excelencias de su fumigatorio el virrey le contemplaba con los ojos entornados mientras pensaba evidentemente este tigre me lo han falsificado pero de todos modos es un animal originalísimo los cabellos del inventor se erizaban efecto de la creciente excitación que sentía las palabras se enredaban en los trémulos labios las manos comenzaron a buscar algo en los bolsillos de la levita y antes que su excelencia pudiera darse cuenta de lo que hacía uno de los cartuchos llenos de polvos lanzó su contenido sobre un gran cenicero de plata vuestra excelencia juzgará por sí mismo dijo melish es preciso que juzgue por sí mismo el éxito es infalible palabra de honor y aplicando el fuego de su cigarro a los polvos maravillosos comenzaron estos a lanzar humo como un volcán en actividad elevándose y extendiéndose por toda la habitación densas y grasientas guirnaldas de color de cobre en cinco segundos la estancia se llenó completamente del olor más acre y nauseabundo y de un vapor que penetrando en la garganta hacía imposible la respiración los polvos al quemarse silbaban produciendo un ruido semejante al de la pólvora húmeda cuando se la enciende y cubrían el aire de chispas azules y verdes que matizaban aquel humo cada vez más denso que hacía imposible ver respirar vivir pero melish estaba acostumbrado nitrato de estronciana varita huesos en polvo etcétera etcétera mil pies cúbicos de humo por pulgada cúbica no hay germen que resista yo lo afirmo excelentísimo señor su excelencia había salido huyendo y estaba tosiendo de un modo horrible al pie de la escalera mientras en el interior del palacio de peterhoff se oía un zumbido semejante al de una inmensa colmena los lanceros rojos el jefe de los chapracis que sabía inglés y los maceros acudieron mientras las señoras bajaban desoladas por las escaleras gritando fuego porque el humo se había esparcido por toda la casa salía por las ventanas llenaba las galerías y retorciéndose y enroscándose en densas espirales llegaba a los jardines nadie pudo entrar en la habitación donde melish explicaba las excelencias de su fumigatorio hasta que aquellos polvos inexplicables acabaron de quemarse entonces un ayudante de campo que ambicionaba la cruz victoria cruzó rápidamente a través de las agitadas nubes y sacó arrastrando al inventor el virrey se tendía de risa y no tuvo acción más que para agitar débilmente las manos rechazando un nuevo cartucho del fumigatorio que melish agitaba triunfalmente ofreciéndosele admirable admirable suspiró su excelencia tiene usted razón no hay germen que resista lo juro éxito portentoso y volvió a reír de nuevo hasta llorar de risa en aquel momento wonder que había encontrado en el paseo al verdadero melish bufando como un caballo indómito entró y quedó profundamente sorprendido ante aquella escena el virrey por el contrario estaba contento pues vio que el secretario tendría que marcharse inmediatamente y en cuanto a melish se sintió entusiasmado con su fumigatorio porque creía que había triturado al círculo médico de sinla pocos hombres podían contar una historia como su excelencia cuando se dignaba tomarse ese trabajo su narración del caso del buen amigo de wonder del hombre de los polvos corrió por todo sinla y las gentes parlanchinas hicieron verdaderamente infeliz al secretario con las observaciones que se permitían su excelencia sabiendo lo que hacía contó la cosa más veces de las que a wonder conviniera y un día en una gira precisamente cuando el secretario estaba sentado detrás de él dijo en tono ofensivo para wonder yo la verdad creí por un momento que mi queridísimo y buen wonder había alquilado un asesino para que le dejara libre el camino del trono todo el mundo soltó la carcajada y como había cierto delicado retintín en el tono de su excelencia que no pasó inadvertido para el secretario este comprendió que su salud se había resentido por lo que pidió y obtuvo permiso para regresar a inglaterra el virrey dijo que el carácter inflamable del secretario era muy bueno para lucir en la metrópoli entre las personas finchadas mis grandes deficiencias añadió su excelencia más tarde recordando lo ocurrido y guiñando los ojos y mi falta de carácter debían ser muy desagradables para un hombre tan excepcional fin del capítulo 6 capítulo número 7 de cuentos de las montañas el arresto del teniente go lightly y él me dijo se me ha olvidado la contraseña y yo le dije se le ha olvidado se le ha olvidado y él me dijo pero soy el coronel y yo le dije con que es usted el coronel y coronel o no espere que me releven y el sargento dará cuenta de la cara feísima que tiene usted qué demonio eso le dije y voto al chapiro era de verdad el coronel pero entonces yo era quinto autobiografía inédita del soldado orteris si había algo de que realmente estuviera orgulloso go lightly era de presentarse siempre como cumple a un caballero y a un oficial por honrar el uniforme solía decir es por lo que me he visto con tanto esmero los que le conocían bien aseguraban que todo aquello obedecía únicamente a estímulos de la vanidad pero no perjudicaba a nadie conocía las cualidades de un caballo sólo con verle una vez sabía hacer algo más que tenerse en la silla jugaba muy bien al billar y era un competidor temible al whist todo el mundo le estimaba y a nadie se le ocurrió jamás que podría verle en el andén de una estación con esposas en las manos por presunto desertor mas esta desgracia sobrevino bajaba un día a caballo de Dalhousie a punto de expirar la licencia que disfrutaba se había retrasado algo y necesitaba apretar el paso hacía un calor horrible en Dalhousie y conociendo lo que le esperaba al llegar al llano iba vestido con un caqui nuevo muy ajustado al cuerpo y del más delicado color verde aceituna cinturón azul pavo real cuello blanco y yelmo de fieltro que parecía por su blancura un copo de nieve su orgullo estribaba en ir siempre muy limpio hasta cuando se veía obligado a correr la posta y tanto le preocupó lo referente a su tocado antes de emprender el viaje que se olvidó completamente de todo lo demás hasta el punto de que sólo llevaba una insignificante cantidad de dinero suelto los billetes y todos sus papeles les dejó olvidados en el hotel sus criados le habían precedido a fin de esperarle en Patancote con un traje nuevo para mudarse a esto le llamaba Golightly viajar a la ligera y estaba muy satisfecho de sus condiciones organizadoras cuando se encontraba a unas 22 millas de Dalhousie empezó a caer no uno de esos chaparrones de las montañas sino un tremendo diluvio propio de los monzones el teniente apresuró el paso sintiendo haber olvidado el paraguas el polvo del camino se trocó bien pronto en sieno y la jaca y las polainas del jinete se cubrieron de barro pero él se mantuvo erguido haciendo esfuerzos para creer que el remojo era agradable la jaca que tomó en el primer relevo arrancó algo más que brutalmente y las manos del teniente escurridizas por el efecto de la lluvia contribuyeron a que se cayera en una revuelta se levantó salió detrás del caballo le cogió al fin montó de nuevo y siguió adelante rápidamente la caída no había mejorado ni su humor ni su traje y en cambio le había hecho perder una espuela usó la otra y cuando llegó a la posada el jaco le había hecho saltar tanto con sus endiablados movimientos que a pesar de la lluvia sudaba de un modo terrible siguió la marcha y transcurrida una miserable media hora notó que el mundo desaparecía ante sus ojos bajo una pasta pegajosa la lluvia había convertido la materia que formaba su enorme y blanquísimo yelmo en una masa que olía a demonios y que se había pegado a su cabeza afectando la forma de un hongo gigantesco entreabierto el forro verde comenzaba también a liquidarse el teniente no hizo exclamación alguna digna de ser consignada limitándose a romper exprimir separar lo que cerraba el borde de sus ojos abriendo como un surco en la masa la parte posterior del casco azotaba su cuello y los costados herían sus orejas pero la banda de cuero y el forro verde mantenían aunque con esfuerzos juntas todas las partes por lo que no se deslizó completamente derretido del lugar donde estaba pegado por fin la pasta y la tela verde formaron una especie de pelucilla viscosa que desde la cabeza resbaló caprichosamente sobre el pecho y la espalda del teniente el color del traje comenzó también a desaparecer formando todo esto el más extraño y abigarrado tinte pues unas partes del cuerpo de Golightly aparecían de color de pasa otras de color violeta aquí se dibujaban contornos de ocre y allá rayas de un rojo muy vivo las manchas de lodo aparecían casi blancas entre los matices del extraño tinte cuando sacó el pañuelo para limpiarse la cara y el verde del forro del casco y la materia colorante que se había introducido por el cuello llegaron a confundirse y mezclarse el efecto fue verdaderamente estupendo cerca de Dar la lluvia cesó el sol de la tarde brilló en el cielo y secó algo las ropas del teniente así como dio fijeza a los colores a tres millas de pantacote el caballo cayó reventado por lo que Golightly se vio obligado a seguir a pie y entró en el pueblo en busca de sus criados no sabía que se habían detenido apartándose algo del camino a fin de echar un trago y que a la mañana siguiente llegarían diciendo que se habían torcido un pie por esta razón cuando entró en Patancote no pudo encontrarles sucio, muy sucio con las botas tiesas y pegajosas por la espesa capa de barro desechó el cinturón azul tanto como el uniforme se despojó de éste sin perdonar el cuello y no sin renegar de los criados trató de hallar donde colgarle tenía sed y pagó seis anas por beber algo notando entonces que sólo le quedaban otras seis en el bolsillo y en el mundo al detenerse a aquella hora se fue a ver al jefe de la estación del ferrocarril a fin de negociar un billete de primera clase hasta Casha donde estaba de guarnición el escribiente habló en voz baja con el jefe éste hizo lo mismo con el telegrafista y los tres empezaron a mirarle con gran curiosidad diciéndole al fin que esperase una media hora mientras telegrafiaban a Umritsar pidiendo autorización para hacer lo que solicitaba esperó y a poco cuatro agentes de policía llegaron y se agruparon de un modo muy pintoresco a su alrededor lo notó al instante y cuando se disponía a pedirles que le dejaran en paz el jefe de estación apareció diciéndole que si el Zahib tenía la bondad de entrar en la oficina le daría el billete hasta Umritsar siguióle el teniente y lo primero que vio fue que los polizontes le agarraban por brazos y piernas mientras el jefe trataba de meterle violentamente en la cabeza una saca de la correspondencia se armó la gran trifulca en la oficina dando los combatientes vueltas alrededor de la sala y Golaitly se hizo una herida de mal aspecto en un ojo al caer contra una mesa por fin como los polizontes eran muchos entre estos y el jefe de estación le maniataron fuertemente mas al ver el teniente que además le metían en la cabeza la saca comenzó a protestar en tal forma que el cabo de policía dijo no hay duda este es el soldado inglés que andamos buscando vean ustedes como habla entonces preguntó qué significaba todo aquello y el jefe de la estación le dijo tú eres el soldado juan vincle del regimiento cinco pies nueve pulgadas cabello rubio ojos grises de apariencia muy mala sin ninguna señal especial en el cuerpo y que ha desertado hace quince días Golaitly comenzó a dar explicaciones haciéndolo muy extensamente y cuanto más hablaban menos le creían diciendo el jefe de la estación que un teniente no podía tener aquella facha de rufián y que sus instrucciones era mandarlo con escolta a Umritsar el teniente que estaba calado hasta los huesos y muy molesto comenzó a hablar en una forma que no se puede publicar ni aunque se le expurgara cuidadosamente pero los polizontes lo metieron en el departamento central de un coche para llevarle con más seguridad y el hombre empleó las horas del viaje en insultarles con toda la afluencia que su conocimiento del dialecto del país le permitía al llegar a Umritsar fue entregado liado como un fardo a un cabo y tres hombres del regimiento Golaitly se preparó a luchar para deshacer la equivocación rápidamente el pobre no se encontraba muy gentil con las manos atadas con los hilos de sangre que saliendo de la herida se habían coagulado en la mejilla izquierda y con cuatro polizontes detrás mandados por un cabo que no tenía cara de bromas esta es una equivocación absurda amigos míos se atrevió a decir silencio y sigue andando gruñó el cabo pero ni quería seguir ni dejar de explicar la cosa lo que logró hacer en forma tal que el cabo le dijo tú un oficial sí valiente semejanza tienes tú con nosotros brillante oficial estás tú conozco tu regimiento tu aire de bribón demuestra de dónde vienes eres una gran vergüenza para el servicio el teniente supo permanecer tranquilo y volvió a repetir sus explicaciones después para guarecerse de la lluvia se metió en el restaurant pidiendo que le dejaran y no le volvieran loco pero los soldados insistieron en llevarle al fuerte de govindar marchando en una forma tan depresiva como si jugara a la marcha de la rana golightly estaba furioso al verse confundido con un desertor maniatado yerto y con el dolor de cabeza que la herida le había producido ya ni podía explicar lo que le pasaba y cuando estaba rendido sin aliento con la garganta seca uno de los soldados dijo yo había oído a algunos miserables en el cepo echar bravatas y mentiras pero jamás oía ninguno que se atreviera a decir que era un oficial sus guardianes no estaban irritados con él al contrario le admiraban y como tenían alguna cerveza le ofrecieron un vaso por lo bien que había jurado y gritado después le pidieron que les contara todas las aventuras que había corrido el soldado Juan Vincle mientras estuvo libre fuera del país los obsequios y aquella petición le encolerizaron más y más si hubiera conservado la serenidad habría esperado la llegada de un oficial pero lo que intentó fue huir la culata de un martini entre los homoplatos hace bastante daño y el khaki podrido por la lluvia se rasga pronto si dos hombres tiran del cuello Golightly se levantó del suelo sintiéndose muy malo su cabeza daba vueltas su camisa estaba rasgada por el pecho y por la espalda afortunadamente en aquel momento llegó el tren descendente de Lahore en el cual venía uno de los jefes del pobre teniente he aquí el parte íntegro de aquel jefe oí el ruido de una pelea entré en la sala de segunda clase destinada a la venta de licores encontrándome con el más redomado tunante que había visto jamás sus botas y sus calzones desaparecían bajo una plasta de sieno matizada con chorros de cerveza cubría su cabeza una cosa informe especie de montón asqueroso de sieno blanquecino que se desparramaba sobre sus hombros lastimosamente arañados la mitad de su camisa rota y sucia se había salido y el pobre diablo pedía que le bajasen los faldones que estaban arremolinados sobre su frente al principio no pude verle la cara porque la camisa se la cubría y supuse que era un galopín en el primer periodo del delirium tremens por la forma en que blasfemaba mientras trataba de desembarazarse de sus harapos pero cuando se volvió vi un chichón tan grande como un pastel de puerco sobre un ojo varios cardenales en la cara algunas rayas de color violeta alrededor del cuello y reconocía Golightly al verme se puso muy alegre añadió el comandante y me rogó que no contase nada de aquello así lo hice pero usted puede si quiere contarlo ahora que el teniente ha regresado a Inglaterra Golightly se pasó la mayor parte del verano trabajando para que el cabo y los soldados fueran llevados ante un consejo de guerra por haber detenido a un caballero oficial a pesar de que ellos como era natural demostraron sentir profundamente el error cometido la noticia de la aventura llegó a los cuerpos de guardia y desde allí corrió por toda la provincia fin del capítulo 7 capítulo 8 de cuentos de las montañas consecuencias de rosacruz las varias sutilezas nacieron en oriente y al pie de jacatala el indio sienta al sectario que canta sus grandezas busca lector a paracelso admira como flod ha descrito aquel poder ignoto e infinito que en el cielo eterno con los soles gira lee después esta historia pues deseo que admires a la luna en su apogeo hay en sindla comisiones por un año por dos por cinco y las hay también o las había vitalicias con las cuales se vive el término natural de la vida asegurándose unos buenos mofletes y una buena renta es inútil añadir que en los meses de invierno se puede abandonar la ciudad que está entonces algo tristona tarrión llegó sabe dios como de algún lugar apartado de la india central donde a pachmari le consideraban como un sanatorio y donde se viajaba en carreta pertenecía a un regimiento pero lo que deseaba ardientemente era salir de él y venirse a vivir para siempre a sindla no tenía preferencia por nada en particular aparte un buen caballo y una buena compañera porque creía que era apto para todo creencia que cuando está profundamente arraigada es una bendición de dios entendía de muchas cosas tenía buena presencia y se hacía simpático a todos hasta en la india central subió a sindla y como era inteligente y divertido gravitó hacia mrs houseby que podía permitirlo todo menos la estupidez una vez le hizo a esta señora un inmenso servicio cambiándole la fecha de la invitación para un gran baile al que quería asistir y no podía porque habiéndose peleado con el ayudante de campo que era hombre mezquino este en venganza la invitó a la fiesta pequeña y no a la grande del día 26 el trabajo fue obra maestra de falsificación y cuando mrs houseby enseñó al ayudante su invitación y le regañó suavemente por no saber preparar las vendetas él creyó que en efecto había cometido un error y juzgó además pensando prudentemente que no se debía luchar con aquellas señores la cual agradecida preguntó a Tarrión qué podía hacer por él este respondió sin titubear soy un escotero que está con licencia a fin de ver lo que puede pescar no tengo en sinla interés de ninguna clase no conozco a ninguno de los que pueden dar empleos y necesito un sueldo bueno y saneado creo que usted es capaz de hacer todo lo que se le antoje ¿quiere usted ayudarme? mrs houseby se quedó pensativa durante un minuto pasó por sus labios la extremidad del látigo de montar como solía ser cuando reflexionaba sus ojos centellaron y al fin dijo sí quiero y alargándole la mano se la estrechó Tarrión tenía tan absoluta confianza en esta gran mujer que ya no volvió a ocuparse de aquello lo único que le preocupaba era qué clase de nombramiento lograría mrs houseby comenzó calculando el valor de los jefes de los departamentos y de los miembros del consejo a quienes conocía y cuanto más pensaba en ellos más se reía porque su corazón tenía que entrar en juego y esto le gustaba después cogió una lista de empleados civiles y comenzó a examinarla hay algunos destinos muy hermosos provisionalmente decidió que aunque Tarrión era demasiado bueno para el departamento de política sería lo mejor empezar por tratar de meterle allí qué plan era el suyo al intentar esto no nos importa la suerte o la desgracia trabajaron por ella así que no tuvo que hacer más que esperar el curso de los acontecimientos y aprovecharle los virreyes cuando lo son por primera vez sufren la monomanía de los misterios diplomáticos esto pasa con el tiempo pero todos lo atrapan al principio porque no conocen el país el virrey que en aquel momento sufría tal enfermedad hace de esto mucho tiempo antes de que Lord Dufferin viniera del Canadá y Lord Ripon del seno de la iglesia de Inglaterra estaba muy malo y el resultado fue que cuantos eran novatos en guardar los secretos oficiales estuvieron a punto de considerarse desgraciados mientras él se vanagloriaba creyendo que había introducido nociones de prudencia en su estado mayor el gobierno supremo tiene la irreflexiva costumbre de confiar lo que hace a documentos impresos en los que se consignan las cosas más variadas desde la orden de pago de 200 rupias a la policía secreta del país hasta las soflamas administrativas a vaquilis y motamits de los diversos estados y las cartas un tanto ásperas dirigidas a los príncipes indios encargándoles que pongan orden en sus casas que se refrenen en lo de robar mujeres y no incurran en la manía de atracar de pimienta roja a los prisioneros o en otras excentricidades de esta clase por supuesto estas cosas jamás pueden hacerse públicas porque los príncipes indígenas nunca hierran oficialmente y sus estados oficialmente también están tan admirablemente administrados como nuestros territorios además las licencias que privadamente se toman algunos seres raros no son cosas que deban publicarse aunque muchas veces diviertan cuando el gobierno supremo está en cindla estos documentos son preparados allí y se llevan a la mano a los que debían recibirlos o en cajas oficiales o por el correo para aquel virrey los principios en cuanto a los secretos del estado eran tan importantes como la práctica y sostenía que un despotismo benévolo como el nuestro jamás debía permitir que ni aún las cosas más pequeñas como el nombramiento de un escribiente se publiquen antes de tiempo era un hombre notable por sus opiniones en aquellos días se preparaba una gran hornada de documentos y tenían que viajar de un extremo a otro de cindla llevados a la mano ni siquiera se les puso en un sobre oficial sino en uno largo cuadrado de color de clavel pálido tratándose de servicio público un papel fino y serpenteado estaba dirigido al jefe de oficina etcétera etcétera ahora bien entre el jefe de oficina etcétera etcétera y mrs housepey y un rasgo de pluma no hay gran diferencia si la dirección ha sido escrita por mano muy inhábil como aquella lo fue el chaprasi que cogió el sobre no era ni más ni menos idiota que los demás chaprasis y lo único que hizo fue olvidarse de a quién tenía que llevar aquel pliego de aspecto no oficial por lo que se lo preguntó al primer inglés que halló el paso y que era un jinete que se dirigía con mucha prisa a anandale el inglés apenas miró el sobre y dijo house be saiba aquí y siguió andando lo mismo hizo el chaprasi porque la carta era la última del mazo y quería terminar no tenía que pedir recibo así que dio el pliego al mandadero de mrs house be y se fue a fumar con un amigo mrs house be esperaba unos patrones hechos en papel muy fino que debía remitirle una amiga así que apenas le entregaron el pliego grande y cuadrado exclamó oh excelente persona y con una plegadera rompió el sobre cayendo al suelo y esparciéndose por él todos los pliegos oficiales inmediatamente les recogió y comenzó a leerles ya he dicho que la remesa era importante y con esto basta se trataba de alguna correspondencia dos disposiciones una orden perentoria a cierto jefe indígena y algunas otras cosas más mrs house be se quedó con la boca abierta cuando comenzó a leer uno solo de aquellos rasgos que ponían al desnudo la máquina que gobierna la india de aquellos legajos saliendo de sus sobres amarillos verdosos y pintarrajeados habría asombrado al hombre más estúpido qué no sucedería a mujer tan inteligente al principio se asustó como si un rayo hubiera caído a sus pies y no sabía qué podía hacer con aquello al margen al margen de uno de los documentos había iniciales y hasta observaciones algo más severas que la misma orden las iniciales pertenecían a hombres que unos han muerto otros se han ido pero todos eran importantes en aquel tiempo siguió mrs house be leyendo y pensando con calma a medida que leía hasta que acabó por apreciar el valor de su hallazgo y discurrir los medios de aprovecharse mejor de él en aquel momento tarrión llegó como llovido del cielo y los dos juntos leyeron todos los documentos de cabo a rabo como tarrión no sabía la forma en que habían llegado a poder de su protectora la creyó desde aquel instante la mujer más grande de la tierra lo que era verdad o casi verdad el camino recto es siempre el mejor dijo tarrión después de hora y media de estudio y de conservación bien considerado todo la sección de noticias está apropiada a mis condiciones tanto como la de negocios extranjeros voy a poner sitio a los dioses superiores en sus templos y no buscó a un cualquiera ni a un hombre de pequeña importancia ni siquiera al jefe sin prestigios de algún departamento importante sino que fue a ver al hombre más grande más influyente que el gobierno tenía y le dijo que necesitaba en Sinla un destino con buen sueldo la tranquila insolencia de la petición hizo gracia al personaje y como por el momento no tenía nada que hacer oyó las proposiciones del audaz tarrión supongo le dijo que además del mérito de su propia afirmación tendrá usted otras cualidades que justifiquen sus pretensiones estas señor júzguelas usted y como tenía y como tenía tan buena memoria comenzó a citar las notas más importantes consignadas en los documentos haciéndolo lentamente y una por una como si estuviera echando gotas de ácido clorhídrico en un vaso cuando llegó a la orden perentoria que lo era mucho el gran personaje se turbó supongo añadió tarrión con tono insolente que el conocimiento especial de casos como este vale por lo menos tanto digámoslo claramente para ser empleado en el departamento de negocios extranjeros como el hecho de ser sobrino de la mujer de un oficial distinguido la alusión dio en el blanco porque el último nombramiento había sido un acto de nepotismo y tarrión lo sabía ya veré lo que puedo hacer por usted dijo el personaje muchas gracias respondió el escotero y se retiró mientras el otro fue a ver cómo podía poner sitio al nombramiento pedido transcurrieron unos días con truenos relámpagos y sendos telegramas no se trataba de un nombramiento importante sino de uno de quinientas a setecientas rupias mensuales pero según decía el virrey lo que había que mantener era el principio del secreto diplomático aunque fuera más que probable que a un mozo tan bien provisto de informaciones especiales se le creyera digno de cambiar de puesto cambió pues y eso que debieron sospechar de él a pesar de decir que aquellas noticias las había adquirido por méritos de su singular talento debo advertir que mucha parte de esta historia incluso lo que siguió a la pérdida del pliego debe imaginársela el lector porque hay poderosas razones que no permiten que se escriba aún cuando si no está enterado de las cosas del olimpo no sabrá completarla y hasta dirá que es imposible cuando tarrión fue presentado al virrey su excelencia dijo con que este es el mozo que atacó violentamente al gobierno de la india no olvide usted caballerito que esto no se hace dos veces sin duda sabía algo al ver tarrión su nombramiento publicado exclamó si mrs houseby tuviera veinte años menos y me casara con ella antes de quince llegaba a ser virrey de la india mrs houseby por su parte al darle el escotero las gracias casi con lágrimas en los ojos exclamó ya se lo había dicho usted y al quedarse sola añadió qué tontos son los hombres capítulo noveno de cuentos de las montañas de rudyard kipling la señora del subalterno si gritas vil asesino en medio de la multitud todos con gran inquietud mirarán a su vecino porque desde que a caín acosamos con fiereza el miedo a nuestra vileza ni mengua ni tiene fin moralejas de vivarte shakespeare dice algo respecto a los gusanos ya sean gigantescos ya como escarabajos que si se los pisa se revuelven furiosos lo más prudente es no pisarlos jamás aunque se trate del último subalterno procedente de Inglaterra que apenas haya sacado los pies del plato y que aún conserve en las mejillas los colores producidos por la suculenta vaca inglesa esta historia es la de un gusano que se revolvió en obsequio a la brevedad le llamaremos Enrique Augusto Ransai Faizan el gusano aunque en realidad cuando ingresó en el segundo de Xicarris donde por varios conceptos fue muy desgraciado era un chico guapo barbilampiño y con una cintura como la de una señorita los Xicarris forman un regimiento de preferencia y para poder vivir con ellos hay que saber hacer bien muchas cosas tocar el bancho montar y guiar con perfección cantar y representar el gusano no sabía más que caerse del caballo o levantar astillas con la lanza de su coche en la puerta de la administración de correos cosas que al cabo de cierto tiempo llegaron a ser monótonas además se peleaba en el whist rompía el paño de la mesa de billar desentonaba cantando se cuidaba mucho y escribía a Inglaterra a su madre y a sus hermanas cuatro de estas cinco cosas eran vicios que los shikarris censuraban consagrándose a extirparlas todo el mundo sabe lo que los subalternos son con los compañeros amables y sin permitirse actos de crueldad costumbres muy buenas y muy hermosas puesto que no hacen daño a nadie a no ser que algunos pierdan la cabeza en cuyo caso se producen perturbaciones una vez había uno pero esta es otra historia los shikarris shikarreaban demasiado al gusano y él lo soportaba todo sin pestañear pero era tan bondadoso tenía tantas ganas de aprender y se ruborizaba tan fácilmente que su educación duró poco y todos le dejaron que hiciera su santa voluntad menos el subalterno más antiguo que continuó siendo para él un verdadero castigo y no es que el tal subalterno quisiera hacerle daño no mas sus burlas eran groseras y no sabía cuándo pasaban de la raya había esperado por mucho tiempo un ascenso y esto siempre agría a los hombres además estaba enamorado y el amor le empeoraba un día se llevó el coche del gusano para una señorita que no existía le ocupó toda la tarde fingió una carta de gracias de la supuesta señorita y después cuando lo estaba contando todo en el casino de oficiales el gusano se levantó y con su vocecita de mujer dijo tranquilamente fue una buena trastada pero ha puesto la paga de un mes contra la de usted cuando usted ascienda a que he de jugarle a usted otra de la que se acordará durante toda su vida y se acordará el regimiento después que usted muera o reviente dijo esto sin incomodarse y todos los demás aplaudieron riendo el subalterno por su parte miró dos veces al gusano de pies a cabeza y respondió hecho niñito el niño puso a los compañeros por testigos de que la apuesta había sido aceptada y sonriendo dulcemente comenzó a leer un libro pasaron los meses y el subalterno siguió educando al gusano que empezó a cobrar más vida a medida que el tiempo caluroso se aproximaba ya he dicho que el subalterno estaba enamorado pero lo verdaderamente curioso es que la muchacha le correspondía y aunque el coronel decía cosas terribles y el comandante refunfuñaba y los capitanes casados tomaban un aspecto de majestuosa sabiduría y los oficiales más jóvenes se burlaban las relaciones siguieron el subalterno se puso tan contento al lograr el mando de una compañía lo que coincidió con que la chica aceptara su amor que hasta se le olvidó que debía fastidiar al gusano una noche al principio del verano todos los oficiales menos el gusano que se había retirado a sus habitaciones para escribir a la familia estábamos sentados en la galería delante de la casa del círculo la banda había cesado de tocar pero nadie pensaba en irse las señoras de los capitanes estaban también allí la locura de un enamorado es ilimitada el subalterno estaba ensalzando los méritos de su prometida las señoras hacían señales de asentimiento y los hombres bostezaban cuando de pronto se oyó el crujir de unas faldas en la obscuridad y una voz débil y cansada gritó ¿dónde está mi marido? no pretendo en lo más mínimo hacer reflexiones respecto a la moralidad de los shikarris mas debo consignar que cuatro hombres dieron un salto como si les hubieran pegado un tiro tres de ellos estaban casados y tal vez se aterraran ante la idea de que su mujer hubiera venido de Inglaterra sin avisarles el cuarto dijo que había cedido al primer impulso dando después más amplias explicaciones Lionel gritó la voz Lionel era el nombre del subalterno y una mujer penetró en el pequeño círculo de luz de las bujías colocadas en las mesas de Whist extendiendo sus manos en la obscuridad hacia donde estaba el subalterno a la vez que sollozaba todos nos pusimos en pie comprendiendo que algo iba a pasar y dispuestos a creer lo peor en este pequeño y desgraciado mundo sabe uno tan poco de la vida del hombre que tiene al lado aunque después de todo a éste es al único que eso le interesa que cuando un gran escándalo llega no nos sorprende cada día puede ocurrir una cosa que cambie la suerte de uno acaso el subalterno había sido pescado en su juventud a los hombres a lo mejor suelen sucederles estos percances no sabíamos nada necesitábamos oír y las señoras capitanas estaban tan ansiosas como nosotros si había sido atrapado tenía excusa porque aquella mujer desconocida con los zapatos llenos de polvo y con un traje gris de viaje estaba encantadora negro el cabello y negros los espléndidos ojos llenos de lágrimas era alta de hermosa presencia y su voz suspiraba de tal suerte que daba verdadera compasión apenas el subalterno se levantó le echó los brazos al cuello le llamó querido mío le dijo que no podía estar lejos de él y sola en Inglaterra aguardando que sus cartas eran cortas y frías que le seguiría hasta el fin del mundo y que si era posible que él la hubiera olvidado todo esto estaba hecho y dicho de un modo que no era propio de una señora había demasiada expresión la cosa iba poniéndose fea las señoras capitanas miraban de reojo y por encima del hombro al subalterno la cara del coronel era la de un ángel exterminador cubierta de erizadas cerdas grises y durante algunos momentos nadie habló al fin el coronel dijo secamente muy bien señor mío la mujer volvió a sollozar el subalterno estaba medio ahogado por aquellos brazos que rodeaban su cuello y aunque con voz sofocada pudo decir esto es una mentira indecente yo no he tenido mujer en mi vida no lo jure usted gritó el coronel entremos en el círculo es preciso aclarar esto de algún modo y suspiró en silencio porque creía en sus shikarris nos precipitamos atropelladamente en la antecámara y allí con mucho mejor luz pudimos ver cuán bella era aquella mujer ella se detuvo en medio de nosotros ya parecía ahogarse gritando ya se mostraba dura y altiva ya oprimía entre sus brazos al subalterno aquello parecía el cuarto acto de una tragedia la desconocida nos refirió que leonel se había casado con ella cuando estuvo con licencia en inglaterra hacía 18 meses y demostró que sabía lo que todos sabíamos de la familia del subalterno y de la vida de éste él estaba del color de la ceniza tratando inútilmente de interrumpir aquel torrente de palabras y nosotros viendo lo guapa que era ella y lo criminal que era él le contemplamos como a una fiera de la peor especie aun cuando nos inspiraba cierta lástima jamás olvidaré la acusación de la mujer del subalterno contra éste ni él la olvidará fue tan inesperada surgió de la obscuridad tan súbitamente para caer en el centro de nuestra monótona vida las capitanas se quedaron un poco atrás sus ojos estaban encendidos y se podía advertir que habían declarado ya convicto y habían sentenciado al pobre leonel el coronel parecía que había envejecido cinco años un comandante se tapaba los ojos con las manos y por debajo de éstas miraba a la mujer otro se mordía el bigote y sonreía tranquilamente como si estuviera asistiendo a una comedia y en el espacio que quedaba abierto en el círculo ocupado por las mesas de whist el perro de leonel se mataba las pulgas recuerdo todo esto como si tuviera delante una fotografía y no olvido tampoco el sello de horror impreso en la cara del subalterno aquella cara parecía la de un hombre ahorcado salvo que era mucho más interesante finalmente la mujer dio el golpe de gracia diciendo que leonel tenía grabadas en el hombro izquierdo una f y una m entrelazadas todos sabíamos esto y para nuestras inocentes inteligencias aquello remachaba el clavo pero uno de los comandantes solteros dijo con mucha finura supongo que el enseñaros vuestra partida de casamiento sería mejor para el objeto aquello la irritó irguiose miró al subalterno despreciativamente como se mira a un ser miserable e insultó al comandante al coronel a todos después lloró metió la mano en su pecho sacó un papel y dijo con imperio tomad y que mi marido mi legal y legítimo marido lea esto en voz alta si se atreve reinó un silencio profundo los hombres nos miramos los unos a los otros y el subalterno adelantando aturdido vacilante cogió el papel los demás a la vez que mirábamos asombrados estábamos pensando si al final resultaría algo en contra de alguno de nosotros el subalterno tenía la garganta seca pero apenas sus ojos recorrieron el papel lanzó un rugido de satisfacción y dijo dirigiéndose a la mujer ¡Oh! ¡Pillo! la mujer había huido por una puerta el papel decía este papel certifica que yo el gusano he pagado cumplidamente todas mis deudas al señor subalterno y además que este me debe con arreglo a lo estipulado el 23 de febrero siendo testigos los socios del círculo la paga de capitán correspondiente a un mes en moneda corriente en el imperio de la India inmediatamente una comisión fue a buscar a su casa al gusano y le encontró ocupado en desembarazarse de sus disfraces con el sombrero, la peluca, la falda de lana y demás prendas sobre la cama volvió el gusano al círculo como estaba cuando le hallaron y al verle los chicarris gritaron y aplaudieron tanto que los artilleros desde su casino mandaron a preguntar si se les permitía tomar parte en la broma creo que todos nosotros exceptuando al coronel y al subalterno estábamos algo disgustados viendo que el escándalo había quedado reducido a nada tal es la naturaleza humana no se podía decir nada respecto a la conducta del gusano la cual prueba lo cerca que están a veces una tragedia de un zainete cuando la mayor parte de sus compañeros sentados alrededor de él como si fueran jueces le preguntaban por qué no les había dicho que su fuerte era representar contestaba tranquilamente nunca pensé que a ustedes pudiera interesarles acostumbraba a hacer comedias en casa con mis hermanas mas esto de trabajar con señoritas no podía relacionarse con lo hecho aquella noche personalmente creo que fue de mal gusto y además peligroso no se debe jugar con fuego los chicarris le nombraron presidente del centro dramático del regimiento y cuando el subalterno pagó su deuda lo que hizo en el acto el gusano gastó el dinero en decoraciones y trajes era un buen gusano y sus compañeros estaban orgullosos de él lo único malo fue que le pusieron por mote la señora del subalterno y como ahora hay dos señoras del subalterno en la guarnición esto confunde un poco a los extranjeros después les contaré a ustedes un caso algo semejante a éste pero en el cual no hubo bromas sino verdaderas desgracias fin de la señora del subalterno sección 10 de cuentos de las montañas un banco engañado bebía solo a genjo hablaba rudamente era en comprar constante pero en pagar infiel corriendo su caballo atropellaba a gente y siempre que ganaba se murmuraba de él entre tontuna y vicios él bien ejecutaba paciente y generoso sin tasa le sembró y cuando las más nobles acciones realizaba ansioso de ocultarlas hasta el mentir llegó en el comedor del círculo si Reggie Burke estuviera ahora en la India le molestaría que este cuento se publicara pero como se halla en Hong Kong y no lo leerá se salva el cuento Reggie Burke engañó del modo más tremendo al banco de Sin y Cialcote siendo director de una sucursal en la parte montañosa del país era hombre muy práctico de gran experiencia en los empréstitos y en las operaciones de seguros y que podía combinar las frivolidades de la vida ordinaria con el trabajo haciéndolo todo bien montaba admirablemente bailaba con la misma limpieza que montaba y era indispensable para toda clase de diversiones en el pueblo como él mismo decía y muchos se observaron sorprendidos había dos burks en él y los dos muy dispuestos a serviros desde las 4 a las 10 Reggie Burke propicio para todo género de fiestas y de las 10 a las 4 Mr. Reggie Burke director de la sucursal del banco de Sin y Cialcote podía jugar al polo con él por la tarde oyendo su opinión respecto a cualquiera de los otros jugadores y a la mañana siguiente ir a verle para levantar un empréstito de 2.000 rupias o comprar una póliza de seguro de 500 libras con prima de 80 él le reconocería a usted pero sería muy difícil que usted lo reconociera los jefes del banco cuya central estaba en Calcuta y cuyo director general tenía gran influencia con el gobierno escogían bien a sus hombres habían probado a Reggie con ocasión de una quiebra muy grave y desde entonces confiaron en él como pocos directores confían en sus empleados ya veremos si esta confianza fue inmerecida la sucursal de Reggie estaba en un pueblo grande y funcionaba con el ordinario cuadro de personal un director, un contador, ambos ingleses, un cajero, una banda de escribientes indígenas y un cuerpo de policía encargado de vigilar por las noches en los alrededores del edificio como se llaman en un distrito muy floreciente lo principal del trabajo consistía en préstamos y contratos de todas clases para los cuales un hombre poco inteligente no sirve y si, teniendo mucha inteligencia, no vive entre sus clientes y conoce poco los asuntos de estos es aún más inútil que un tonto Reggie era un hombre de aspecto juvenil correctamente afeitado con ojos brillantes y con cabeza tan sólida que no lograba turbarla un galón de vino de madera cierto día, en un gran banquete anunció que le habían enviado de Inglaterra una verdadera curiosidad de la especie de contadores y tenía completa razón Mr. Silas Rillay, el contador era en efecto un animal curiosísimo del condado de York, alto, seco, torpe y lleno de esa salvaje vanidad que únicamente florece en el mejor condado de Inglaterra Arrogancia es una palabra muy suave para definir la mental actitud de Mr. Rillay se había elevado por propio esfuerzo después de siete años de trabajo hasta la posición de cajero de un banco de Hustle y toda su experiencia se desarrolló entre las factorías del norte tal vez le hubiera ido mejor por la parte de Bombay donde son felices con un medio por ciento de beneficios y donde la moneda es barata pero era inútil para la India superior y sobre todo para una provincia productora de trigo en la que el hombre necesita tener una gran cabeza y una gran imaginación viva si quiere llevar al corriente la hoja de balance era asombrosamente limitado para los negocios y como nuevo en el país no tenía ni la más ligera idea de que los trabajos de banca en la India son radicalmente distintos de los de Inglaterra como la mayor parte de los hombres inteligentes que se han formado por sí mismos era verdaderamente cándido y muchas veces había visto en la natural cortesía de las cartas en que se le anunciaba un nombramiento la prueba de que los directores le escogían teniendo en cuenta que sus singulares aptitudes hacían subir las ganancias esta convicción creció y se cristalizó aumentándose el concepto que de sí mismo tenía como producto natural de su tierra finalmente era un hombre enfermizo con principios de una afección al pecho y de temperamento débil hay que convenir que Reggie tenía razón cuando decía que su nuevo contador era un tipo curioso aquellos dos hombres no podían entenderse Rilley consideraba al director como un atolondrado ligero de cascos e idiota que sólo Dios podía saber hasta dónde había llevado sus desórdenes en los inmundos lugares llamados casinos y le creía, además completamente nulo para el desempeño de la grave y solemne misión de banquero jamás pudo el contador soportar aquel aspecto juvenil aquel aire de aparente frivolidad de Reggie ni pudo tampoco comprender a los amigos del director militares alegres y buenos mozos que acudían a caballo a los almuerzos del domingo en el banco y contaban anécdotas picantes hasta obligarle a salir de la habitación Rilley estaba siempre diciendo a Reggie cómo debían tratarse los negocios y el director de vez en cuando le advertía que siete años de experiencias limitadas por Roosevelt y Beverly no capacitaban a un hombre para dirigir los negocios de un gran país al oír esto el contador se incomodaba y respondía que él era la piedra angular sobre la cual descansaba el banco y el amigo predilecto de los directores Reggie se tiraba de los pelos si los ingleses que están a las órdenes de uno en este país no responden a lo que espera de ellos llega él tal vez a verse en una situación dificilísima porque el apoyo de los naturales tiene estrictas limitaciones en el invierno Rilley se pasaba semanas enteras enfermo con su afección pulmonar lo que aumentaba el trabajo del director pero este lo prefería todo a los rozamientos con el contador cuando el contador estaba bueno uno de los inspectores del banco descubrió al hacer su visita estos colapsos de Rilley y lo puso en conocimiento de los directores pero el contador debía su destino a un diputado que necesitaba el apoyo de Rilley padre el cual a su vez ansiaba que el hijo viviera en un clima cálido por el estado delicado de sus pulmones y como el diputado era además accionista del banco no pasó nada por lo pronto más como quiera que uno de los directores deseaba ascender a cierto empleado suyo cuando el padre de Rilley murió hizo aquel director ver al consejo que un contador que estaba malo la mitad del año debía dejar el puesto a otro de mejor salud si Rilley hubiera conocido la verdadera causa de su nombramiento se habría conducido mejor pero como no sabía nada sus luchas con la enfermedad alternaban con la incesante persistente inaguantable provocación de Reggie y con las cien dificultades que la vanidad colocada en una posición subalterna puede encontrar Reggie acostumbraba a prodigarle cuando no podía oírle los más mortificantes motes como para desquitarse de sus rabietas pero delante de él jamás decía nada porque pensaba Rilley es un animal tan débil que la mitad de su fastidiosismo amor propio lo produce la enfermedad del pecho en abril el contador se puso muy malo el médico la auscultó le dio algunos golpes y le dijo que pasado algún tiempo estaría mejor después buscó al director y le preguntó ¿sabe usted lo grave que está el contador? no lo peor de lo malo le confunda cuando está bueno no hay quien lo aguante le dejo a usted llevarse todo el banco si puede hacer que esté callado durante estos tiempos de calor el médico no se rió no se trata de bromas dijo pasará tres meses en la cama y después semana más o menos morirá por mi honor y por mi reputación juro que esto es lo único que puede esperar del mundo la consumción se ha apoderado de él hasta los mismos tuétanos la cara de Reggie cambió apareciendo la de Mr. Reggie Burke ¿qué puedo hacer? preguntó nada para todo remedio humano el hombre está ya muerto que viva tranquilo y contento y que se le diga que pronto se restablecerá es cuanto puede hacerse por él yo claro está le visitaré hasta el fin el médico salió y Reggie se sentó a leer el correo de la tarde la primera carta que abrió fue una de los directores participando la que un mes después Riley sería separado de su destino y que la carta al contador comunicándoselo llegaría en el otro correo a la vez le anunciaba la salida del nuevo empleado que era un hombre a quien Reggie conocía y estimaba el director encendió un cigarro y antes de que hubiera acabado de fumar ya había bosquejado los perfiles de una superchería guardó la carta de los directores y fue a hablar con Riley que estuvo tan desagradable como siempre y mostrándose afligido por lo que podía ocurrir al banco mientras él se viera enfermo jamás pensaba en el aumento de trabajo que sus dolencias arrojaban sobre los hombros de Reggie sino en lo que aquello podía contrariar sus proyectos de ascender Reggie le aseguró que todo marcharía bien y que diariamente confidenciarían respecto a los asuntos del banco esto tranquilizó un tanto al contador pero en algunas palabras dio claramente a entender que contaba poco con la capacidad del director para los negocios Reggie era humilde y cayó aunque tenía en sus cajones cartas de los directores con las cuales un Gilbart o un Hardy se hubieran sentido orgullosos los días pasaban en aquel caserón sombrío la carta de los directores sustituyendo a Rilley llegó Reggie la guardó y todas las noches llevaba los libros a la habitación del contador para darle cuenta de lo que se había hecho el contador oía y refunfuniaba el director hizo cuanto pudo por comunicarle noticias agradables pero Rilley estaba seguro de que sin él el banco iba derecho a la más espantosa ruina en junio como la permanencia en el lecho comenzara a preocuparle preguntó si su ausencia había sido notada por los directores y Reggie le contestó que sí y que le habían escrito las cartas más cariñosas hablándole de él y abrigando la esperanza de que pronto podría volver a prestarles sus valiosísimos servicios le enseñó esas cartas y el contador gruñó que debían haberle escrito a él directamente algunos días después Reggie abrió la correspondencia de Rilley a la media luz que reinaba en la estancia y le dio el pliego no el sobre de una carta que los directores le dirigían el contador le manifestó que le estimaría mucho no anduviera con sus cartas privadas aunque creyese que estaba tan débil que ni podía abrirlas Reggie pidió que le dispensara entonces el estado de ánimo del contador cambió y empezó a darle consejos respecto a sus malos hábitos sus caballos y sus non santas amistades desgraciadamente tendido aquí no puedo Mr. Burke hacerle a usted andar derecho pero cuando esté bueno confío en que prestará alguna atención a mis palabras Reggie que había abandonado el polo las comidas y el tenis por cuidarle contestó que estaba arrepentido arregló la cabeza del enfermo en la almohada y oyó sus frases ásperas contradictorias secas entrecortadas sin el menor signo de impaciencia esto al final de un día de abrumador trabajo teniendo que desempeñar las funciones de dos y en la última mitad de junio cuando el nuevo contador llegó Reggie le participó lo que ocurría y al pobre enfermo le dijo que había recibido un huésped Rilley repuso que podía haberle guardado más consideración no dando hospedaje en aquellas circunstancias a uno de sus singulares amigos y Burke en vista de esto hizo que Caron el nuevo contador durmiera en el círculo como quiera que Caron le libró de una parte de la carga que pesaba sobre él pudo Reggie consagrar más tiempo las imperiosas exigencias de Rilley a darle explicaciones de todo a tranquilizarle a arreglar su lecho y a fingir cartas cariñosas de Calcuta al final del primer mes el enfermo quiso enviar algún dinero a su madre y el director puso la letra al terminar el segundo tuvo igual exigencia y la letra también salió solo que el dinero no le sacó Reggie de su bolsillo a la vez que seguía inventando cartas cariñosísimas de los directores Rilley estaba en verdad muy malo pero la luz de su existencia seguía brillando aunque débilmente y de vez en cuando se volvía alegre mostraba confianza en lo porvenir y trazaba planes para ir a Inglaterra y ver a su madre Reggie le oía pacientemente cuando el trabajo le permitía acompañarle y le animaba otras veces exigía que Burke le leyera la Biblia y los severos tratados metodistas aparte estos opúsculos religiosos discutía varios puntos de moral dirigiéndose a su director sin que nunca le faltara tiempo para amonestarle hablándole de los trabajos del banco y señalando las deficiencias de éste aquella vida de encierro en la habitación de un enfermo y en tensión constante consumía mucho a Reggie excitaba sus nervios y le había hecho perder la mitad de su habilidad en el juego de billar pero los negocios del banco y los de la alcoba de Rilley marchaban bien aun cuando el termómetro marcaba 47 grados a la sondra en los últimos días del tercer mes el enfermo decayó mucho y comenzó a comprender la gravedad de su estado más aquella presunción que tanto había desesperado a Reggie no le dejó ver toda la verdad si se quiere que vaya tirando dijo el doctor hay que proporcionarle algún estimulante que levante su espíritu y le haga amar la vida en vista de esto Rilley recibió contra todas las leyes que regulan los asuntos económicos un aumento de 25% en el sueldo otorgado por los directores este estimulante mental dio excelentes resultados el enfermo fue feliz se volvió alegre y como ocurre a menudo en enfermedades como la que le consumía se creyó tanto mejor cuanto más iban debilitándose sus fuerzas logró vivir un mes más riñendo y enfadándose por los trabajos del banco hablando de lo porvenir oyendo la lectura de la biblia dando consejos a Reggie respecto al pecado y forjando planes para cuando le fuera posible salir en los últimos días de septiembre en una tarde de calor horrible se levantó y con voz ahogada y hablando rápidamente dijo Mr. Burke me muero lo conozco mi pecho es por dentro una caverna y en él no hay nada que aliente desde que tengo uso de razón comenzaba a hablar como hablara en su infancia no he hecho nada que agobie mi conciencia gracias a Dios me he visto libre de todas las formas graves del pecado y aconsejo a usted su voz se apagó y Reggie se precipitó sobre él envíe usted mi sueldo de septiembre a mi madre habría hecho grandes cosas en el banco si hubiera tenido tiempo su marcha es mala yo no tengo la culpa al pronunciar estas últimas palabras se volvió hacia la pared y murió Reggie le tapó el rostro con la sábana y se dirigió a la galería llevando el último estimulante mental en el bolsillo una carta de simpatía y sentimiento escrita por los directores que no tuvo tiempo de usar si llego siquiera diez minutos antes murmuró podría haberle dado alientos para vivir un día más fin de la sección diez capítulo once de cuentos de las montañas por pasar la raya ni el amor repara en castas ni descansa en lecho roto corrí en busca del amor y labré mi perdición proverbios indios el hombre está obligado ocurra lo que ocurra a mantenerse dentro de su propia raza de su propia progenia de su propia casta el blanco con el blanco el negro con el negro de este modo cualquiera desgracia que sobrevenga no es en el curso ordinario de las cosas ni sorprendente ni extraña ni inesperada esta es la historia de un hombre que traspasó premeditadamente los límites trazados a la sociedad en que vivía y le costó caro bien lo advirtió al principio y lo vio después se interesó demasiado por la vida indígena pero no volverá a hacerlo en una hondonada en el centro de la ciudad y detrás de los busti de yita y meggi se ve la zanja de amirnat terminada por una pared sombría en la que se abre una ventana con reja a la entrada de la zanja hay un gran establo y en las paredes del lado opuesto no existe ventana ninguna porque ni sujet sin ni gaur chand consentían que sus mujeres vieran el mundo si durga charan hubiera compartido aquella opinión sería hoy el hombre más feliz y la pequeña vicesa habría podido vivir tranquila la ventana de la habitación de vicesa daba a la estrecha y obscura zanja a la que el sol no bajaba jamás y en el negro sieno de la hondonada se revolcaban los búfalos vicesa era una viuda de quince años y día y noche estaba pidiendo a los dioses que le enviaran un galán porque no podía acostumbrarse a vivir sola un día el galán llamado trejago llegó a la zanja de amirnat vagando a la aventura y después de haber pasado junto a los búfalos tropezó en un gran montón de hierba entonces vio que la zanja terminaba en un muro de roca verdosa y oyó una carcajada muy argentina que partía de la reja trejago sabiendo que para todas las cosas prácticas las mil y una noches son un buen guía se dirigió a la ventana y recitó en voz baja estos versos del canto de amor de hardial puede un hombre cara a cara contemplar la luz del sol o mirar sin deslumbrarse al objeto de su amor si resbalo si vacilo ángel de mi corazón no me acuses tu belleza refulgente me cegó al terminar oyó el débil ruido que producían los brazaletes de una mujer detrás de los hierros y una voz dulce y suave comenzó a recitar la quinta estrofa no es posible no es posible que la luna hable al loto de su amor cuando el cielo está cerrado y las nubes en montón lanzan la lluvia a la tierra ellas en giro veloz se llevaron a mi amado por el norte se perdió las cadenas que oprimían mi amoroso corazón mis pies ligan llama llama al arquero que me hirió la voz cayó de pronto y trejago salió de la zanja de amir nad pensando quién podría ser la que había recitado el canto de amor con tanta delicadeza a la mañana siguiente cuando se dirigía a la oficina una vieja arrojó un paquete en el fondo del carruaje de casa en el paquete había la mitad de un brazalete de vidrio una flor de color sangre llamada dac una pequeña cantidad de buza que sirve para alimento de los animales y once cardamonos aquello era una carta no de las ordinarias y comprometedoras sino una inocente e inteligible epístola de amor ningún inglés sería capaz de traducir estas misivas simbólicas pero trejago que como ya he dicho sabía mucho de estas cosas entendió todas aquellas vagatelas sobre su mesa de la oficina y empezó a descifrarlas un trozo de vidrio perteneciente a un brazalete roto le tiene toda india viuda en el indostán porque cuando el marido muere los brazaletes de su mujer se hacen pedazos en la misma muñeca de esta trejago comprendió lo que quería decir aquel pedacito de vidrio la flor del dac significa deseo ven escribe o peligro conforme exijan las cosas a que se une para formar la frase un cardamono expresa celos pero cuando en estas cartas los objetos están duplicados pierden su significación simbólica y son tan solo números que indican tiempo salvo el caso en que en la carta figuren incienso resquezones o azafrán porque entonces se traduce por lugar la epístola decía una viuda la flor del dac y la busa a las once el puñado de busa iluminó a trejago vio esta clase de misidas dejan mucho espacio al conocimiento intuitivo que la busa se refería al gran montón de hierba donde había tropezado y caído en la zanja de amirnat por lo tanto la carta debía ser de la mujer que estaba detrás de la reja una viuda y decía así una viuda la de la zanja donde está el montón de hierba desea que vengas a las once trejago arrojó aquellas cosas en la chimenea y soltó la carcajada sabía que en el oriente los hombres no hacen el amor bajo las ventanas a las once de la mañana ni las mujeres fijan sus citas con una semana de anticipación y por eso aquella misma noche a las once se dirigió a la zanja envuelto en una burca el cual sirve lo mismo para los hombres que para las mujeres en aquel momento los gongs de la ciudad dieron la hora y una vocecita detrás de la reja entonó el canto de amor de Jardial empezándole en aquellos versos donde la doncella de Pantán ruega a Jardial que vuelva el canto es muy hermoso en indio y su traducción puede hacerse en esta forma sola sobre el terrado de mi casa miro al norte y escucho siempre espero tus pisadas oír y el tiempo pasa vuelve pronto mi bien o yo me muero bajo mis pies tranquilo todo yace y allá en el triste y apartado otero duerme el esclavo y el camello pase vuelve pronto mi bien o yo me muero la compañera de mi padre en tanto vieja indomable de carácter fiero me hace vivir entre el dolor y el llanto vuelve pronto mi bien o yo me muero cuando el canto cesó trejago se dirigió a la ventana y dijo en voz baja aquí estoy pisesa era digna de que se le viera aquella noche marcó el principio de muchas cosas extrañas y de una vida doble tan singular que trejago duda algunas veces si fue realidad o sueño pisesa o su criada la vieja que arrojó la carta simbólica en el carruaje habían arrancado algunos de los pesados barrotes de la reja de suerte que al abrir la ventana quedó espacio bastante para que un hombre pudiera trepar por él al día siguiente trejago reanudó su sistema de ir a la oficina vestirse con elegancia y visitar a las señoras de la colonia pensando cuánto tiempo le tratarían desde el momento en que supieran algo de la pobrecilla vicesa todas las noches cuando la ciudad estaba dormida envuelto en el maloliente burka hacía su ronda de un extremo a otro del busti de yita y mekji volvía después rápidamente hacia la zanja de amirnaz se deslizaba entre los búfalos dormidos y los sombríos muros y llegaba al lado de vicesa oyendo el respirar profundo de las viejas que dormían a la parte afuera de la desnuda estancia que durga charan tenía señalada a la hija de su hermana quién o qué era durga charan jamás lo averiguó trejago y por qué no le descubrían y la cuchillaban tampoco se le ocurrió hasta que pasada la locura vicesa pero esto llegó más tarde la india constituía una delicia eterna para trejago era ignorante como un pájaro y la forma en que interpretaba los leves rumores que de un mundo exterior desconocido llegaban hasta ella le divertían casi tanto como el esfuerzo que hacía para pronunciar su nombre cristóbal ni balbucir la primera sílaba podía y con sus manos semejantes a hojas de rosa hacía los gestos más cómicos como si quisiera arrancarse el nombre de los labios hasta que concluía por arrodillarse ante él y preguntarle como cualquiera inglesa haría si estaba seguro de que la amaba más que todo en el mundo respondía trejago y era verdad después de un mes de locura las exigencias de su otra vida obligaron a cristóbal a mostrarse muy especialmente atento con una señorita del círculo de sus relaciones es un hecho que cosas de esta naturaleza son contadas y comentadas no sólo por los hombres de la propia raza sino por centenares de indígenas trejago tenía que pasear con aquella señorita hablar con ella de bond y algunas veces acompañarla en coche sin que jamás se le ocurriera que esto podría afectar a su queridísima vicesa alejada del mundo aquel pero las noticias volaron de boca en boca en la forma usual misteriosa hasta que la criada de la india las oyó y se las refirió a su ama la pobre niña se turbó tanto que hizo mal todos los trabajos domésticos y la mujer de durga charán le pegó una semana después vicesa acusó a trejago por sus veleidades planteándole la cuestión seriamente cristóbal se echó a reír la india golpeó el suelo con un piececito tan pequeño como los claveles de la india y que podía esconderse en la palma de la mano de un hombre mucho de cuánto se ha escrito respecto a la violencia de las pasiones orientales es exagerado como recogido de referencias pero hay también algo de verdad y cuando un inglés tropieza con ese algo es tan asombroso como cualquier sentimiento de su vida propia vicesa rabió se puso furiosa y acabó por amenazarle con que se mataría si no se apartaba de aquella extranjera de aquella mensahib que había ido a interponerse entre los dos él trató de explicarle y de probarle que no comprendía ciertas cosas como en el occidente se comprende la india se levantó y dijo sencillamente no las comprendo lo que únicamente sé es que he hecho mal en adorarte más que a mi vida saib tú eres un inglés yo una negra y la viuda de un negro esto decía cuando era más hermosa que el oro en barras después gimió añadiendo más por mi alma y por el alma de mi madre juro que te adoro y que nada malo te sucederá cualquiera que sea la suerte mía trejago discutió con la pobre niña tratando de tranquilizarla pero estaba fuera de sí y nada y nada le satisfacía más que poner término a toda relación entre ellos llegó la hora en que tenían que separarse y cuando Cristóbal se marchó Vicesa le besó dos veces en la frente trejago volvió a su casa pensativo una dos tres semanas pasaron sin que lograra saber nada de ella no pudo más creyó que la ruptura había durado demasiado y por la quinta vez en aquel espacio de tiempo bajó a la zanja de Amirnat confiando en que sus golpes en el marco de la movible reja obtendrían alguna respuesta no se engañó la luna nueva enviaba sus rayos al fondo de la zanja y hería con ellos los hierros de la ventana que se abrió a los golpes dados por Cristóbal del fondo de la oscuridad que en la habitación reinaba surgieron a bañarse en la luz de la luna los brazos de Vicesa ambas manos habían sido cortadas y las horribles heridas apenas estaban cicatrizadas la india inclinó la cabeza conservando los brazos extendidos y sollozó al mismo tiempo alguien detrás de ella rugió como una fiera y algo agudo cuchillo espada o lanza hirió a trejago a través de su burca el hombre no alcanzó al cuerpo pero cortó uno de los músculos de la pierna lo que le hizo cojear ligeramente todo el resto de su vida la ventana se cerró sin que ninguna señal partiera del interior de la casa sólo se veían los rayos de la luna rompiéndose en el alto muro y detrás la negrura sombría de la profunda zanja lo único que trejago recuerda es que después de enfurecerse irritar como un loco ante aquellas paredes insensibles se encontró al romper el día a la margen del río arrojó allí el burca y regresó a su casa con la cabeza desnuda qué había pasado vicesa en un rapto de infundada desesperación lo había contado todo se había descubierto la intriga y la habían torturado para que confesara conocía durga charán a trejago qué fue de vicesa nada de esto ha logrado saber cristóbal pero algo muy horrible debió ocurrir y este pensamiento atormenta sus noches acompañándole hasta que amanece una de las singularidades de este caso es que ni ha podido saber dónde cae el frente de la casa de durga charán ignora si está en un patio común a otras dos o tres casas o detrás de alguna de las puertas del busti de yita y meiji la ventana fue tapeada y a la pobre vicesa no ha vuelto a verla más le ha perdido en una ciudad donde las casas están tan guardadas y silenciosas como una tumba pero trejago cumple sus deberes sociales con perfecta regularidad y pasa por un perfecto caballero nada singular hay en él salvo una ligera rigidez de la pierna derecha causada por un esfuerzo que hizo yendo a caballo fin del capítulo 11 capítulo número 12 de cuentos de las montañas la falsa aurora parte 1 qué ocurrirá esta noche dios lo sabe la tierra se estremece anonadada y todos con atónita mirada vemos su conmoción profunda y grave muerta tu madre fue justo es que llores y compartas con ella sus dolores en la prisión ningún hombre conocerá nunca la verdad exacta de esta historia porque aún cuando las mujeres se la refieren algunas veces al oído las unas a las otras mientras al terminar la noche de un baile están desatando sus cabellos y comparando las listas de las víctimas como el hombre no puede asistir a estas operaciones el relato tiene que hacerse desde afuera te oídas y es por lo tanto obscuro e incierto jamás elogiéis a una hermana ausente delante de otra hermana con la esperanza de que vuestros elogios lleguen en los oídos de la ensalzada y os preparen el camino para lo futuro las hermanas son mujeres primero hermanas después y si no seguís mi consejo trabajaréis en vuestro propio daño Samara sabía esto cuando se resolvió a pedir la mano de la mayor de las hermanas era un hombre raro y con pocos méritos en opinión de los hombres aunque popular entre las mujeres pero había sabido adquirir un concepto que le permitía dar fuerza al consejo de Virey y reservar alguna para beneficio del estado mayor del general en jefe era hombre civil muchas mujeres se interesaban por él acaso porque los modales que empleaba las ofendían si le da a usted un puñetazo en las narices a un caballo la vez primera que tropieza con él probablemente no le querrá a usted nunca pero desde aquel día se fijara siempre en los movimientos que usted haga la mayor Miss Copley era buena regordeta simpática y bella la menor en opinión de los hombres no era tan bonita y aunque no compartamos este juicio hay que declarar que su carácter tenía mucho de repulsivo y desagradable las dos jóvenes parecían en su exterior idénticas tenían una inmensa semejanza así en la figura como en la voz pero nadie podía dudar ni por un instante respeto a cuál de las dos era más linda Samaras formó su resolución de casarse con la mayor tan pronto como llegó al pueblo procedente de Behar a lo menos todos asegurábamos que quería hacerlo lo que viene a ser lo mismo ella tenía veintidós años y el treinta y tres a más de un sueldo y unas obvenciones que se aproximaban a la cantidad de cuatrocientos rupias mensuales de suerte que la boda que arreglábamos era por muchos conceptos excelente como ya he dicho el galán se llamaba Samaras y según algunos afirmaban con esto estaba dicho todo lo que podía decirse de él diseñado ya su plan le consultó consigo mismo y resolvió aprovechar una coyuntura en nuestra jerga desagradable se decía que las jóvenes Copley casaban en parejas es decir que no se podía hacer nada con una sino en presencia de la otra eran dos hermanas que se querían mucho pero este mutuo cariño tenía a veces sus inconvenientes Samaras colocado entre ambas mantenía en el fiel la balanza y nadie más que él mismo podía decir de qué lado se inclinaba su corazón aunque cada una de ellas se lo imaginase paseo a caballo con las dos y bailo con las dos pero nunca logro separar la una de la otra ni siquiera por un momento las mujeres dice en los ojos se aproximan que les interesaban que les interesaban grandemente en los comienzos de mayo poco antes del éxodo final de las excursiones a las montañas cuando el tiempo era muy caluroso y apenas sí quedaban veinte personas en el lugar y dió una expedición a una antigua tumba situada a seis millas de distancia junto al lecho del río expedición que debía hacerse a la luz de la luna fue una partida a escote de las llamadas arcas de noe en las cuales cada pareja debe marchar con intervalos de media milla a causa del polvo las parejas fueron seis incluyendo los rodrigones estas excursiones son convenientes al final de la estación y antes por tanto de que las jóvenes se marchen a las montañas porque se prestan a varias inteligencias y deben ser estimuladas por los rodrigones sobre todo por aquellos cuyas señoritas cazaderas están encantadoras con traje de amazona esto lo vi una vez pero no se relaciona con el presente cuento aquella expedición se la llamaba la del gran sopetón porque todo el mundo sabía que Samara se iba a declarar a la mayor de las Copley y además de este asunto había otro que podía muy bien arreglarse felizmente la atmósfera social estaba muy cargada era preciso despejarla a las diez nos reunimos en el lugar de la cita la noche se presentaba horriblemente calurosa y los caballos sudaban aun yendo al paso pero todo era preferible a permanecer en nuestras sombrías casas cuando partimos bajo los rayos de la luna llena éramos cuatro parejas y un terceto puesto que Samaras marchaba con las dos hermanas Copley yo caminaba perezosamente a la cola de la expedición pensando cuál de las dos volvería el hombre a su casa todos éramos felices y estábamos contentos pero presentíamos que algo iba a ocurrir caminábamos lentamente y era ya cerca de media noche cuando aún no habíamos llegado a la antigua tumba cubierta por una cisterna derruida y situada en los destrozados jardines donde íbamos a comer y beber llegué el último y antes de entrar en el jardín vi que en el horizonte hacia el norte corría en forma de pluma una nube obscura y sombría pero como nadie me hubiera agradecido que estropeara fiesta tan bien preparada y entretenida y como una tempestad de polvo más o menos no causa mucho daño me callé nos reunimos en la cisterna alguien trajo un banjo que es el instrumento más dulce y tres o cuatro cantaron no se rían ustedes nuestras diversiones en las localidades apartadas son en verdad muy pocas después nos pusimos a charlar en grupos o juntos tendidos bajo los árboles cubierto los pies por los pétalos de las rosas que el sol había abrazado y esperando que la cena estuviera dispuesta fue una cena espléndida tan fría tan helada como podíamos desear y estuvimos largo tiempo saboreándola noté que el aire se volvía más y más caliente pero nadie pareció fijarse en esto hasta que la luna se ocultó y un viento tan abrazador que quemaba comenzó a azotar los naranjos produciendo un ruido semejante al del mar antes de que supiéramos dónde estábamos la tormenta de polvo cayó sobre nosotros viéndonos envueltos por rugidos torbellinos y tinieblas la mesa fue lanzada a la cisterna y como temíamos permanecer junto a la derruida tumba por miedo a que el huracán la derribara tomamos a tientas el camino de los naranjos donde los caballos estaban trabados para esperar que la tempestad pasara en aquel momento la escasa luz que había se desvaneció hasta el punto de que no podíamos ver nuestras manos ni aun poniéndolas cerca de los ojos el aire estaba cargado de polvo y la arena del lecho del río llenaba nuestras botas y nuestros bolsillos se nos entraba por el cuello cubría nuestros ojos y nuestros bigotes fue una de las más tremendas tempestades de polvo de aquel año todos estábamos acurrucados en montón junto a los caballos que temblaban el trueno retumbaba sin cesar sobre nuestras cabezas y el relámpago brotaba en todas direcciones del seno de las nubes como el agua de una esclusa no había en rigor peligro si los caballos no se soltaban capítulo número xxviiii de cuentos de las montañas la falsa aurora parte ii yo estaba con la cara vuelta al viento tapándome la boca con las manos oyendo el golpear de los árboles unos con otros y sin poder distinguir nada cuando no me alumbraba el rayos a su luz vi que me hallaba materialmente adherido a salmeras y a la mayor de las hermanas copley teniendo mi caballo frente a mí reconocí a mrs copley porque llevaba alrededor de su sombrero un pagry y su hermana no la electricidad de la atmosfera había penetrado en mi cuerpo y temblaba y me estremecía de pies a cabeza como el trigo se inclina y estremece antes de la lluvia la tormenta era horrible podía creerse que el viento iba a levantar el globo en peso para arrojarle después hecho pedazos y el calor aumentó tanto que hería la tierra con un fuego semejante al del día del juicio final al cabo de media hora la tempestad se calmó y entonces oí sonar junto a mi oído una voz débil que con acento desconsolado pero dulce y suave como el quejido de un alma que perdida gira con el viento suspiraba oh dios mío en aquel momento la más joven de las hermanas copley tropezó conmigo y cayó en mis brazos diciendo dónde está mi caballo démele usted necesito marcharme lléveme usted a casa creí que los relámpagos y la negra obscuridad la habían aterrado y procurando tranquilizarla le dije que no había peligro pero que era preciso esperar a que la tormenta pasara no es eso no es eso me respondió quiero irme sáqueme usted de aquí le repliqué que no podíamos marchar hasta que la luz reapareciera pero noté que se separaba de mí y se alejaba estaba demasiado obscuro para poder saber hacia dónde en aquel momento un espantoso relámpago rasgó el cielo estalló el trueno como si hubiese llegado el fin del mundo y las mujeres gritaron horrorizadas en este mismo instante sentí que la mano de un hombre se posaba sobre mi hombro y oí a saumarez que gritaba a mi oído aunque el ruido de los árboles en su incesante lucha y los aullidos del viento no me dejaban percibir bien sus frases al fin entendí qué me decía me he equivocado al declararme qué debo hacer saumarez no me había hecho jamás ninguna confianza nunca fui su amigo ni aún ahora lo soy y sospecho que él tampoco lo era ni lo es cuando se puso en pie temblaba lleno de excitación y yo que experimentaba sensaciones muy raras efecto de la electricidad no acerté a decirle más que esto se necesita estar loco para pedir la mano de una mujer en medio de una tormenta como ésta pero no veía la forma de enmendar el error dónde está irith me preguntó dando un grito irith era la menor de las hermanas lleno de asombro exclamé qué le importa a usted esa por espacio de algunos minutos estuvimos gritando los dos como unos locos él jurando que a quien había querido declararse era la menor y yo respondiendo hasta enronquecer que debía haberse equivocado no puedo explicarme esta escena más que pensando que ninguno de los dos sabíamos lo que hacíamos todo aquello me parecía un sueño desde el manoteo de los caballos en la obscuridad hasta el hecho de contarme saumarez la historia de sus amores con edith copley aún seguía desgarrando mi hombro con la mano y pidiéndome le dijera dónde estaba edith cuando la tempestad volvió a calmarse la obscuridad se iluminó algo y vi la nube de polvo formarse en la llanura frente a nosotros lo peor había pasado la luna se había escondido y comenzó a brillar con luz muy tenue la falsa aurora que aparece una hora antes que la real pero aquella luz era muy débil y la sombría nube seguía mugiendo como un toro traté de averiguar hacia dónde se había dirigido edith y cuando estaba pensando en esto vi tres cosas a la vez vi la cara de magdalena copley la hermana mayor que surgía sonriendo del seno de la obscuridad y se encaminaba en busca de saumarez puesto de pie junto a mí la joven suspiraba un jorge a la vez que su brazo se deslizaba a través del brazo libre de saumarez y en su rostro se reflejaba esa alegría que se siente rara vez en la vida demostración plena de que la mujer es totalmente feliz de que para ella el aire está lleno de armonías y la tierra aparece envuelta en espléndidas nubes de color de fuego porque ama y es amada vi la cara de saumarez cuando oyó la voz de magdalena y vi por último a unos quinientos pasos del grupo de naranjos una figura envuelta en amplio y obscuro traje de holanda lanzarse sobre un caballo a causa sin duda de la sobreexcitación en que la tempestad me tenía sentí una inclinación deplorable a mezclarme en lo que no me importaba y cuando saumarez se disponía a escapar en seguimiento de la que había montado a caballo echándole hacia atrás le dije espero usted aquí y dé explicaciones a la otra yo le haré volver y corrí en busca de mi caballo he profesado siempre la opinión perfectamente inútil de que todas las cosas deben hacerse con decencia y orden por lo que creí que el primer deber de saumarez era borrar suavemente del rostro de magdalena el sello de aventura que le cubría todo el tiempo que invertí en ajustar la cadena barbada de mi caballo estuve pensando en qué forma saldría el hombre del paso monté y entendiendo que debíamos retrasar un poco la vuelta me limité a poner el caballo a un paso algo vivo al encaminarme en busca de mis ideas pero ésta apenas me vio partió a gálope lo que me obligó a imitarla y mientras corría volví a la cara y gritaba déjeme usted voy a mi casa vuélvese usted mi deber era alcanzarla primero y discutir después la carrera fué digna de aquél que seguía pareciéndome un mal sueño el terreno era muy malo la tempestad volaba rápida delante de nosotros y a cada paso penetrábamos violentamente en medio de los torbellinos que surgían de sus bordes y semejando demonios de polvo nos ahogaban un viento abrasador saturado del olor insoportable de los hornos de ladrillos soplaba con fuerza y entre la débil luz de la falsa aurora y los demonios de polvo a través de aquella llanura desolada aleteaba el traje de holanda obscura sobre el caballo castaño primero tomó mis iret el camino del pueblo después giró dirigiéndose hacia el río a través de los zuncales quemados y abatidos por la tempestad malos hasta para una carrera montados en puercos a sangre fría jamás se me hubiera ocurrido atravesar aquellos sitios de noche pero cuando el rayo estalla sobre nuestras cabezas y un vapor semejante al que exhalan los sepulcros se mete en las narices esto llega a parecer natural y hasta lógico yo corría y corría gritando ella inclinándose hacia adelante daba tremendos látigos a su caballo y en esto un nuevo remolino de la tempestad nos alcanzó empujándonos el viento hacia adelante como si hubiéramos sido pedazos de papel no sé cuánto tiempo duró la carrera el golpear de los cascos de los caballos el rugir del huracán y el paso rápido de aquella luna de color de sangre y de apagada luz a través de una niebla amarilla me hacían pensar que duraba años y años estaba literalmente bañado en sudor de pies a cabeza cuando el castaño tropezó y aunque logró dominarse se alzó completamente cojo mi caballo estaba inutilizado miss edith cubierta de polvo y sin sombrero daba lástima por qué no me deja usted sola gritó rudamente yo no deseo más que irme a mi casa es necesario que vuelva usted miss copley salmarez tiene que decirle algo era este un modo un tanto imbécil de plantear la cuestión pero apenas conocía a miss copley y aun cuando estaba desempeñando el papel de providencia a cosa de mi caballo no podía explicarle en pocas palabras lo que salmarez me había dicho y él seguramente explicaría mucho mejor que yo los pretendidos deseos de volverse a su casa el cansancio todo desapareció en un momento no hacía más que moverse en la silla y sollozar mientras el viento sacudía su negra cabellera no refiero lo que me dijo porque estaba completamente deshecha he aquí lo que en realidad era la arisca miss edith un hombre completamente extraño para ella tratando de explicarle que salmarez la amaba y que debía volver para oírlo de sus propios labios creo que me hizo comprender porque aproximó su caballo al mío y aunque cojeaba le hizo avivar el paso encaminándonos hacia la derruida tumba mientras la tormenta seguía retumbando en el valle de un valle y algunas gotas enormes de agua caliente comenzaban a caer supe en el camino que miss edith estaba al lado de salmarez cuando ésta se declaró a su hermana y al oírlo quiso volverse a su casa para rabiar libremente como cumple a una señorita inglesa varias veces durante la marcha se enjugó los ojos con el pañuelo y su charla me demostró plenamente a dónde llegan las inconstancias del corazón y los efectos del histerismo todo esto era sencillamente absurdo pero parecía muy natural dados el lugar y el tiempo el mundo estaba este día reducido a las dos hermanas copley a salmarez y a mí formando corro ya iluminados por el rayo ya envueltos en la obscuridad y el hilo que había de guiar a este mundo extraviado parecía que se hallaba en mis manos cuando regresamos a la tumba en medio de esa tranquilidad parecida a la muerte que sigue a las tempestades comenzaba a brillar la aurora y encontramos a todos nuestros compañeros esperándonos salmarez parecía el más impaciente su cara estaba de cien mil colores y cuando miss copley yo llegamos con los caballos cojeando salió a nuestro encuentro ayudó a ir a desmontar y la besó delante de todos fue una escena verdaderamente teatral aumentando la semejanza el polvo blanco con que todos estábamos cubiertos hombres y mujeres parecían espectros que agrupados bajo los naranjos se disponían a aplaudir la elección de salmarez como si se tratara de la representación de un saineté jamás he visto nada más anti inglés por fin salmarez dijo que debíamos regresar porque si no vendrían el pueblo a buscarnos y me preguntó si tendría la bondad de ser el compañero de magdalena contesté que nada podía hacerme más grato formamos pues seis parejas y regresamos de dos en dos salmarez acompañaba a miss edith a la que había cedido su caballo el cielo estaba despejado y cuando el sol salió noté que todos poco a poco íbamos entrando en la categoría de seres vulgares también aprendí que la tal arca de noé era una cosa completamente distinta de todas las demás de este mundo y pedí a dios que no se repitiera jamás la habíamos hecho acariciados por una tempestad de polvo y por los pramidos de un viento abrasador me sentía cansado magullado y un tanto avergonzado de mí mismo y me fui primero al baño y luego a la cama he aquí la historia según la versión de una mujer escrita no se verá jamás como magdalena copley no se encargue de ello fin de capítulo trece grabado por susy vera en la ciudad de los ángeles enero veinticinco dos mil veintidós de cuentos de las montañas en el esplendor de su juventud detenido en la mitad de la carrera cuando ya estaba el triunfo conseguido ved como la ha cortado y ha perdido el premio que anhelante persiguiera mas hay que preguntar antes de hacerle objeto de castigo o de censura quien en un trance tal pudo ponerle quien preparó alevoso la montura quizá el destino lo arregló de modo que al impulso violento de salida vio su fuerza agotada destruida y roto el corazón renunció a todo la carrera de la vida cuando referí la broma que el gusano dio al subalterno prometí un cuento algo parecido a aquel pero en el cual toda burla quedaría descartada el cuento es este ricardito hat fue seducido en su más tierna juventud no por la hija de una patrona ni por una doncella ni por una camarera de café ni por una cocinera sino por una joven tan de su misma clase que sólo una mujer podría haber dicho que la muchacha era algo inferior a él esto le sucedió un mes antes de salir para la india y cinco días después de haber cumplido los 21 años la joven tenía 19 primaveras por lo que puede afirmarse que era seis años más vieja que él en las cosas de este mundo y en aquella ocasión dos veces más loca si se exceptúa el hecho de caerse de un caballo no hay nada más fatalmente fácil que casarse civilmente la operación cuesta menos de 50 chelines y es tan notable como una visita a la casa de empeños una vez hecha la declaración de residencia bastan cuatro minutos para poner fin a la ceremonia incluyendo identificaciones derechos todo después el oficial del registro pasa el rodete de papel secante sobre los nombres y poniéndose la pluma entre los dientes dice con aspereza ea ya sois marido y mujer y la pareja sale a la calle pensando que algo horriblemente ilegal acaba de hacerse en alguna parte pero aquella ceremonia vale y puede conducirle a uno a la ruina lo mismo que el maldito mientras viváis dicho al pie del altar con las amigas de la novia cuchichando por detrás de ella y los ecos del himno nupcial la santa voz que truena a las alturas haciendo saltar el techo por modo tan sencillo fue ricardito secuestrado y halló la cosa muy bella porque había recibido una credencial para la india con magnífico sueldo según opinaban en inglaterra el matrimonio debía tenerse en secreto durante un año pasado este la señora hut marcharía a reunirse con su marido y todo el resto de la vida sería para ellos esplendoroso como una nube de oro tal era el porvenir que ambos trazaban bajo las lámparas de la estación addison road y al finalizar un mes que les pareció muy corto partieron para graves en donde ricardito se embarcó en demanda de una nueva vida mientras ella se quedaba llorando en un cuarto de 30 chelines por semana situado en una callejuela cerca de la plaza de montpellier la inmediata a los cuarteles de night bridge el país a donde hat se dirigía era uno en el que los hombres de 21 años son considerados como mosalvetes y la vida es cara su sueldo que parecía tan grande desde 6.000 millas de distancia no servía para mucho sobre todo cuando lo dividía en dos mandando más de la mitad al cambio 1, 6, 7 octavos a la plaza de montpellier 135 rupias desquitadas de 330 no dan facilidades para vivir pero como era absurdo suponer que Mrs. Hatt pudiera pasarse siempre con 20 libras esterlinas que ricardito le había dejado de lo que le dieron para gastos de viaje y él lo comprendió así le remitió desde luego las 195 pensando siempre en que había que pagar 700 rupias por un pasaje de primera clase para la señora si señala estos detalles nimios el natural instinto de un muchacho que empieza una nueva vida en un nuevo país que está ansioso de divertirse y se ve obligado a aferrarse a un trabajo que desconoce y que en verdad necesita toda su atención se comprenderá que Hatt comenzará su carrera distanciado no dejó el pobre chico de comprenderlo pero no adivinó todo lo hermoso de su porvenir cuando los calores llegaron el cansancio le agobió y le adelgazó al principio recibía cartas de su mujer largas, cruzadas, de ocho carillas diciéndole que se le hacía muy largo el tiempo lejos de él y que cuando se reuniesen la tierra sería para ellos un paraíso alguno de los compañeros del pupilaje le aburría incesantemente llamando a la puerta de su destartalada habitación para pedirle que le acompañara a ver un caballo única cosa que le hacía falta pero Ricardito no podía permitirse tales lujos y tuvo que confesarlo como tuvo también que declarar que le era imposible seguir en la casa en donde estaba a pesar de ser muy modesta mudándose a una habitación amueblada próxima a la oficina donde trabajaba todo el día su mobiliario consistía en una mesa cubierta con tapete de hule, verde una silla, un canapé, un cromo un espejo pequeño, fuerte y ordinario y un filtro que valía 7 rupias y 8 anas la comida le importaba al mes 37 rupias gasto verdaderamente insoportable punca que es una especie de abanico o ventilador grande hecho de lona sujeto al techo y que se mueve por medio de una cuerda no tenía porque costaba 15 rupias al mes y por eso dormía en la azotea de la oficina con todas las cartas de su mujer debajo de la almohada de vez en cuando le convidaban a comer con lo que disfrutaba del punca y saboreaba bebidas heladas pero esto sucedía muy de tarde en tarde porque la gente no quería trato con un mozo de instintos semejantes a los de un rapabelas escocés y que vivía tan miserablemente tampoco le era posible suscribirse para ninguna diversión así que no contaba con más distracciones que las que le proporcionaba su libro de banca en el cual leía cuánto se ha dicho respecto a empréstitos sobre seguro y no le costaba nada debo añadir entre paréntesis que las remesas de dinero las hacía por medio del banco de Bombay con lo cual en el pueblo se ignoraba todo lo referente a su vida privada todos los meses enviaba a su casa lo que podía ahorrar por otra razón que esperaba explicarse muy pronto y que reclamaba mayor suma de dinero en aquel tiempo Hatt comenzó a sentirse nervioso experimentando frecuentemente esa conmoción miedosa que asalta a los hombres casados cuando están fuera de ciertas condiciones no tenía derecho a pensión que sería de su mujer si él muriera de pronto este pensamiento le atormentaba durante las noches silenciosas y abrazadoras pasadas en la azotea y a veces los latidos de su corazón le hacían pensar que acaso la muerte fuera producida por una enfermedad cardíaca tales preocupaciones eran impropias de humo suelo pues solamente a un hombre ya maduro le perturban pero al pobre chico siempre asfixiado por el calor gracias a la falta de punca casi le enloquecían y no poder contarle a nadie sus penas cierta fuerza de elasticidad es tan necesaria al hombre como a una bola de billar con ella hacen ambos cosas asombrosas Ricardito necesitaba fatalmente dinero y trabajaba como una bestia pero es claro los jefes sabían que un muchacho puede vivir muy desahogadamente con cierto sueldo la paga en la India es cuestión de edad no de mérito y si aquel monso singular quería trabajar como dos los negocios ni permitían que se lo impidieran ni que le aumentaran los emolumentos en una edad verdaderamente ridícula por lo temprana por eso Hat logró solo unos aumentos de salario bastantes para un mozalbete pero no para una esposa y un hijo y mucho menos para ahorrar las 700 rupias del pasaje que él y Mrs. Hat habían discutido tan ligeramente en otro tiempo sin embargo de todo esto debía estar contento el dinero parecía que se iba desvaneciendo entre las letras mandadas a su casa y lo aplastante del cambio y las cartas que recibía cambiaron volviéndose ásperas ¿por qué no se llevaba a la mujer y al hijo? seguramente tenía un sueldo hermoso y procedía muy mal gastándoselo alegremente en la India querría podría ser la próxima letra un poco más elástica a esto seguía una lista de lo que necesitaba el pequeñuelo tan larga como una cuenta persa en vista de esto Ricardito a cuyo corazón suspiraba por la mujer y el hijo que no conocía sentimientos algo raros en un muchacho giraba mayor cantidad y escribía unas cartas extrañas ni propias de un mozuelo ni de un hombre diciendo que en medio de todo la vida no era divertida y rogando que tuvieran un poco de paciencia la madre y el niño la mujercita aprobaba el aumento del envío hacía observaciones respecto a la necesidad de esperar y usaban las respuestas unos giros extraños y duros que él no comprendía pobre chico más tarde y precisamente cuando a propósito de otro jovenzuelo que había cometido la misma locura que él le dijeron que el matrimonio no sólo destruiría sus esperanzas de futuros progresos sino que le haría perder su destino llegó la horrible noticia de que el niño su adorado pequeñín había muerto y tras ésta venían 40 renglones garrapateados por una mujer irritada diciendo que la muerte podría haberse evitado si ciertas cosas que costaban dinero se hubieran hecho y si el hijo y la madre hubieran ido a reunirse con el padre la carta fue un golpe terrible para el pobre corazón de Hat pero como oficialmente no tenía derecho a tener hijos no pudo hacer público su dolor las cosas que el desdichado emprendió durante los cuatro meses que siguieron a esto y las esperanzas que alentaron para trabajar nadie os haría precisarlas ahorró pero las 700 rupias del pasaje estaban tan lejos como siempre y eso que siguió haciendo la misma vida excepto cuando se veía forzado a comprar un nuevo filtro los esfuerzos en el trabajo y las luchas para mandar dinero la noticia de la muerte del niño y sobre todo las constantes exigencias que le imponía su existencia cotidiana consumieron al pobre chico más tal vez que hubieran consumido un hombre los compañeros de edad madura que admiraban sus economías y sus costumbres de apartarse de toda diversión le recordaban aquel proverbio que dice el que quiera labrar su posición no entregue a una mujer su corazón Ricardo que había experimentado todos los dolores que un hombre puede sentir tenía que reírse y darles la razón mientras en su cabeza se revolvía constantemente la última línea de su libro de bancos pero aún debía sufrir más llegó una nueva carta de su mujercita natural continuación de las anteriores si Hat hubiera pensado en ello el estrambote de aquella epístola era este me voy con un hombre más generoso que tú el documento no podía ser más curioso sin sin cunquiloquios decía lo siguiente que ella no iba a estar esperando siempre que el niño había muerto que él era otro niño que no volvería a verla más que por qué no había agitado el pañuelo cuando se separaron en Gravesend que Dios la juzgaría que ella era mala pero él era peor divirtiéndose en la India que aquel otro hombre adoraba el terreno que ella pisaba que ni él la perdonaría ni ella le perdonaba y aquí daba fin la cartita que no tenía indicación alguna para poder contestarla en vez de bendecir su estrella porque estaba libre Ricardito sintió todas las impresiones de un marido ultrajado cosas impropias de un niño y volviendo a la vista a lo pasado vio a su mujer con el traje de 30 chelines en la plaza Montpellier recordó el alborear de la última mañana que pasara en Inglaterra cuando ella estaba llorando en el lecho y dio vueltas en su cama y se mordió las manos sin pararse ni por un momento a pensar el desdichado que si hubiera vuelto a ver a Mrs. Hatt después de aquellos dos años habría descubierto que ella y él habían crecido de un modo tan distinto que eran en realidad personas completamente incompatibles teóricamente esto era lo que debía hacer pero aquella noche la pasó en medio de la pena más horrible a la mañana siguiente experimentó repugnancia hacia el trabajo y comenzó a pensar que había desdeñado los placeres de su juventud se sentía cansado había gustado todas las amarguras de la vida antes de cumplir veintitrés años y estaba deshonrado aquí pensaba el hombre él también se iría con el demonio aquí enjuiciaba al niño inclinó una cabeza sobre el tapete verde de su mesa y antes de renunciar al destino y todo lo que éste prometía lloró en tales circunstancias la recompensa debida a su servicio llegó y se le dieron tres días para reflexionar el jefe de la casa después de cruzarse algunos telegramas dijo que aunque aquello no se hacía jamás teniendo en cuenta la habilidad que Mr. Hat había desplegado en tal y tal tiempo y en tal y cual ocasión podía ofrecerle un puesto infinitamente mejor primero como interino y luego en un orden regular de cosas como definitivo ¿y cuánto ganaré? preguntó Hat 650 rupias contestó el jefe marcando las palabras y esperando que el joven al oírlas se quedaría anonanado de gratitud y alegría ah cuando llegaban las 700 rupias del pasaje lo bastante para salvar a la mujer y al niño y permitirle hacer público su matrimonio todo llegaba entonces Ricardito lanzó una carcajada salvaje que no pudo dominar lúgubre turbulenta explosión de alegría que pareció que iba a matarle cuando logró dominarse dijo secamente estoy cansado de trabajar ya soy viejo es tiempo de que me retire y me retiro este chico está loco murmuró el jefe creo que tenía razón pero como Ricardo no volvió jamás la duda sigue en pie fin de la sección 14 sección 15 de cuentos de las montañas unido a un infiel yo me muero por ti y tú te mueres por otro proverbio indio cuando el vaporcito el grave se alejó dulcemente del transatlántico de la compañía peninsular y oriental que marchaba a Bombay y retrocedió a la ciudad muchos lloraban en él pero quien más ruidosamente lo hacía era Miss Agnes Leiter y tenía razón porque el único hombre que había amado y que según afirmaba podría amar salía para la India país que como todo el mundo sabe se divide por igual entre bosques tigres culebras cólera y cipayos Phil Garron recostado sobre la mura del barco y aguantando la lluvia era también muy desgraciado pero no lloraba le enviaban al té y aunque no tenía ni la más remota idea de lo que esto quería decir se imaginaba que iba a pasear jinete en un soberbio caballo cruzando las colinas cubiertas con el árbol del té y que por eso tendría un espléndido sueldo cuánto agradecía a su tío que le hubiera proporcionado aquel empleo iba a reformar sus costumbres relajadas y ruinosas a economizar a ahorrar todos los años una parte de su espléndido sueldo a fin de volver al poco tiempo a casarse con Agnes Leiter Garron había estado durante tres años hecho un perdido en unión con sus amigos y naturalmente no tenía nada que hacer se enamoró era muy amable pero sin firmeza de opiniones ni de principios y aunque jamás tuvo razonamientos con sus amigos estos se alegraron mucho cuando se despidió de ellos para ir a su misterioso trabajo del té cerca de Darjeeling Dios te bendiga querido y que no volvamos a verte más le dijeron o por lo menos supone Garron que quisieron decirle cuando se embarcó llevaba formado un plan para demostrarse a sí mismo que era cien veces mejor de lo que la gente creían trabajar como un caballo y casarse ostentosamente con Miss Later tenía muchas cosas buenas además de su presencia su única falla consistía en ser débil defecto muy insignificante en este bajo mundo poseía tantas nociones de economía como el Morning Sun y no se podía decir que fuera en nada un ser extravagante o vicioso nadie podía acusarle de ningún vicio pero era antipático y tan dúctil como una pella de pasta Agnes cuya familia no estaba contenta con el noviazgo volvió a sus obligaciones caseras con los ojos encendidos mientras Phil navegaba hacia Darjilín un puerto del océano de Bengala según decía la señora Garron a sus amigos Phil se hizo bastante popular a bordo trabó muchas amistades gastó moderadamente en bebidas espirituosas y desde todos los puntos de escala escribió cartas inacabables a su prometida por fin cayó en la plantación situada entre Darjilín y Cangra y aunque el sueldo el caballo y el trabajo no eran en absoluto lo que se había imaginado logró salir adelante bastante bien y se concedió a sí mismo un crédito quizá excesivo por su perseverancia con el transcurso del tiempo y a medida que iba ajustándose el yugo y el trabajo se aseguraba y crecía el recuerdo de Agnes se borraba de la memoria sólo cuando estaba descansado reaparecía en ella y el hombre descansaba rara vez durante semanas enteras se olvidó de cuanto tenía relación con Miss Leiter y cuando la recordaba se estremecía como un muchacho de la escuela que ha olvidado estudiar la lección ella en cambio pensaba siempre en él era de esos seres que jamás olvidan pero otro hombre joven y apetecible se presentó las probabilidades de casamiento con Garron seguían siendo muy escasas las cartas de éste no resultaban completamente satisfactorias las presiones domésticas pesaban sobre la muchacha el joven presentado era realmente una persona aceptable por sus rentas y el resultado de todas esas cosas fue que Agnes se casó y escribió a Garron una carta tempestuosa como un torbellino diciéndole que ya no tendrían un momento de felicidad en la vida fue profeta Phil recibió aquella carta y la juzgó injusta hacía entonces dos años que había salido de Inglaterra recordando la intensidad de sus pensamientos amorosos consagrados a Agnes Leiter contemplando la fotografía que ella le regaló dándose golpes aunque con suavidad en la nuca por ser uno de los más constantes amadores de la historia y pensando en el ardor con que se lanzó al trabajo creyó que en realidad había sido infamemente engañado y se sentó y escribió su última carta carta patética de esas que parece que anuncian el final del mundo diciendo que sería fiel hasta la eternidad que todas las mujeres eran iguales que ocultaría los pesares de su destrozado corazón pero si en lo porvenir etcétera etcétera ofrecía esperar etcétera etcétera su amor era invariable si ella se acordaba alguna vez de su antigua pasión etcétera etcétera y en esta forma llenó hasta ocho carillas de renglones muy apretados desde el punto de vista artístico era un buen trabajo pero cierto vulgar filisteo que conocía el verdadero estado de los sentimientos de Garron muy otros de los que en la carta aparecían dijo que aquella era la labor más falaz y más refinadamente egoísta que podía realizar un hombre débil la carta hizo muy desgraciada a Agnes Leiter lloró la guardó después en su pupitre y fue la señora de otro por complacer a su familia cumpliendo así la primera obligación de toda doncella cristiana Phil siguió en sus trabajos y no pensó en la carta más que como un artista contento de su obra sus cosas no iban mal pero no fueron bien del todo hasta que le llevaron a tropezar con Dumaya la hija de Rajput ex subadar mayor del ejército indígena la muchacha tenía algo de sangre de las montañas en sus venas donde tropezó Garron con ella y cuando oyó hablar de ellas son cosas que no se importan poco Dumaya era una chica buena hermosa muy inteligente y astuta aunque un poco áspera conviene recordar que Phil vivía con muchas comodidades pero sin permitirse en más pequeño lujo y sin jugar ni un ana estaba satisfecho de sí mismo y de sus buenas intenciones e iba abandonando paulatinamente a todos sus corresponsales ingleses considerando más y más cada día aquella tierra como si hubiera nacido en ella a muchos les acontece lo propio y después no se ocupan de tal cosa el clima del punto donde estaba era bueno y esto hacía que no sintiera la necesidad de volver a Inglaterra llegó por fin a lo que muchos plantadores habían llegado antes que él a acostumbrarse la idea de tomar por esposa una montañesa tenía entonces 27 años con el porvenir por lo tanto de una vida larga pero con falta de alientos para trabajar hasta el fin se casó pues con Dumaya según los ritos de la iglesia anglicana y unos plantadores le llamaron tonto y otros sabio la montañesa era una muchacha honrada y a pesar de su respeto reverente por un inglés valuaba de un modo bastante razonable las debilidades de su marido le manejó dulcemente y en menos de un año llegó a ser una imitación muy aceptable de las señoritas inglesas en trajes y carruaje es verdaderamente curioso el hecho de que un hombre de las montañas después de educado sigue siendo lo que era mientras una muchacha en seis meses logra adaptarse a todos los usos y costumbres de sus hermanas inglesas una vez había una mujer indígena pero este es otro cuento Dumaya se vestía preferentemente de negro y amarillo coroles que le sentaban muy bien mientras ocurrían todas estas cosas la carta seguía durmiendo en el pupitre de Agnes y ésta pensaba siempre en el pobre constante fil que estaba soportando rudos trabajos entre serpientes y tigres en Darcilín alentado sin duda por la vana esperanza de que acaso algún día pudiera ser suya el marido de Agnes valía por diez garrón pero tenía rehumana al corazón tres años después del casamiento y de haber ido a Nisa y a Argelia buscando alivio a sus dolencias llegó a Bombay y murió allí dejando a Agnes libre esta afuerde mujer devota vio en aquella muerte y en el lugar en que había ocurrido una directa intervención de la providencia por eso cuando se repuso del golpe cogió la carta de Phil leyó de nuevo aquellas etcétera etcétera y aquellos atrevimientos grandes y chicos y la besó repetidas veces nadie la conocía en Bombay el marido la habían nombrado heredera de su caudal por cierto muy bueno Phil Garrón estaba muy cerca de allí y aun cuando la cosa era incorrecta e impropia decidió como las heroínas de las novelas buscar a su antiguo amor ofrecerle su mano y su dinero y pasar con él el resto de la vida en cualquier rincón lejos de la antipática sociedad dos meses permaneció en el hotel Watson elaborando su proyecto y el cuadro le resultaba muy bello partió al fin en busca de Phil empleado en una plantación de té cuyo nombre era dificilísimo de pronunciar le encontró a cabo de un mes porque la plantación no estaba en el distrito de Archilín sino muy cerca de Cangra Garrón se conmovió poco y Dummaya fue muy buena con ella la vergüenza y el pecado de esto están en que Phil que no se merece a ninguna de las dos era y es amado por Dummaya y más todavía que amado adorado por Agnes que parece reconcentra en él toda su vida y lo peor de todo estriba es que Dummaya está haciendo de él un hombre decente y gracias al tratamiento que emplea acabará por evitar su perdición cosa evidentemente injusta fin de la sección 15 sección 16 de cuentos de las montañas Bresley todo por su amor lo hice y ella falsa me olvidó libré a Dumeni di muerte al jefe de Tarranmos aún cuando por ellos tuve provecho y reputación cuánto lamento el fracaso di el rudo golpe en honor de aquella que me engañaba no de los hombres del Moss Tarranmos una de las muchas desgracias de nuestra vida en la India es la falta de atmósfera para la pintura las medias tintas no pueden tomarse en cuenta apenas existen los hombres se destacan en crudo descarnados sin matices que le rebajen o eleven trabajan concluyendo por creer que no hay nada más que su trabajo ni nada que a ese trabajo se iguale y que ellos son realmente los ejes sobre que gira toda la administración he aquí he aquí un ejemplo de estas opiniones un escribiente mestizo estaba encargado de ciertas formalidades en la pagaduría y un día me dijo ¿sabe usted lo que sucedería si yo añadiera o quitara una sola línea de esta hoja? y con aire descopilador añadió se desorganizarían los pagos del tesoro en toda la jurisdicción del círculo presidencial medite usted en ello si los hombres no abrigaran estas ilusiones respecto a la importancia capital de sus propias obras supongo que acabarían por suicidarse pero tales debilidades fastidian sobre todo si el que las oye es reo del mismo pecado la secretaría por su parte cree que procede bien cuando a un empleado del ejecutivo recargado de trabajo le pide que haga un censo de los gorgojos del trigo en un distrito de 5 millas cuadradas en otro tiempo servía en el departamento de negocios extranjeros un hombre que había consumido la mitad de su vida en él y era corriente oír decir a los empleados más modernos y menos respetuosos que le juzgaban capaz de relatar al revés mientras dormía el libro de Hachison tratados y contratos de donación lo que este hombre lograba con sus acumulados conocimientos solo el secretario lo sabía y naturalmente no iba a publicarlo el nombre del empleado era Bresley y había entonces un shibbolet en Sinla que afirmaba que Bresley conocía más que ningún ser viviente todo lo que relacionaba con los estados centrales de la India el que no participaba de esta opinión era considerado como hombre corto de alcances en nuestros días hallar quien se jacte de conocer los misterios de la vida íntima de las tribus establecidas más allá de las fronteras es cosa corriente pero en los tiempos que vengo haciendo referencia se miraban con mucha atención a los estados centrales se les llamaba focos factores y otras cosas no menos importante que estas las maldiciones de la vida en la India agobian mucho cuando Bresley alzaba la voz tronando contra tal o cual error el departamento de negocios extranjeros enmudecía solo los jefes de negociados se permitían repetir las dos últimas palabras de sus juicios acogiéndolas con un sí sí y creyendo que de esta suerte ayudaban al imperio a hacer frente a contingencias políticas muy serias en las mayores empresas uno o dos hombres lo hacen todo mientras los demás sentados cerca de ellos charlan y charlan hasta que la cosa está madura y a punto de poder comérsela únicamente Bresley trabajaba en la oficina de negocios extranjeros y se advertían en el signo de flaqueza entonces para mantener sus energías y a fin de que pudiera cumplir sus deberes los hombres le elogiaban grandemente poniendo por las nubes su compañerismo no necesitaba adulaciones porque era de buena pasta más las que recibía le afirmaban en su creencia de que nada era tan absoluta e imperativamente necesario para la conservación de la India como Bresley el hombre del departamento de negocios extranjeros acaso hubiera otros de valía pero el más conocido más ensalzado y que más confianza inspiraba era él había en aquel entonces un virrey que sabía amansar a los grandes y animar a los chicos manteniendo así bien niveladas las filas este virrey hizo llegar hasta Bresley la opinión que tenía formada de él que era la de todos a pesar de que los hombres están hechos de tal forma que los elogios de un virrey les descomponen como aconteció una vez que ahora no viene a cuento toda la India conocía a Bresley de nombre y sabía que estaba empleado en el directorio de Tucker y Spink pero escasamente 50 personas le conocían personalmente o se preocupaban de lo que hacía y de sus especiales méritos el trabajo le absorbía de tal modo que no tenía tiempo de cultivar más amistades que la de los árboles genealógicos de los difuntos Rackput en cuyos escudos había manchas de ajil Bresley había sido un buen ayudante del colegio de heráldica si no hubiera tenido la desgracia de ser un bengalés de orden civil un día durante el tiempo que abandonaba la oficina para irse a almorzar una tremenda perturbación se apoderó de él le avasalló le entonteció le dejó estático como si se tratara de un chico de escuela contra toda razón con loca imprudencia por verla un solo instante se enamoró de una muchacha rubia y frívola que acostumbraba a correr por el paseo de sinla en un potro listado noble y fogoso llevando una gorra de terciopelo azul igual a la de los jockeys encasquetada hasta los ojos se llamaba la chica Tilly Benner era deliciosa y se apoderó del corazón de Bresley al galope corto el alma del departamento de negocios extranjeros comprendió al verla que no le conviene un hombre vivir solo aun cuando tenga en los cajones para hacerle compañía la mitad del archivo de su oficina todo sinla se rió al saber la noticia porque Bresley enamorado resultaba algo ridículo el hombre hizo cuanto pudo porque la joven se interesase por él o mejor dicho por sus trabajos y ella con la maña de las mujeres se esforzó en aparecer entusiasmada con lo que a espaldas de su amante llamaba los gajes de Mr. Bresley la chica pronunciaba las R de un modo encantador Tino no entendía una jota de todo aquello pero hacía como si lo entendiera cuántos hombres han causado víctimas de errores como el de Bresley la providencia sin embargo protegía al empleado que estaba verdaderamente atónito al ver la inteligencia de Miss Banner más se hubiera asombrado todavía de haber oído las observaciones privadas y confidenciales de la joven respecto a las visitas que le hacía Bresley tenía unas ideas particulares acerca del modo de galantear a los muchachas decía que el hombre debe poner a los pies de ellas en forma reverente los mejores productos de su ingenio y de su carrera si no estoy equivocado Ruskin ha escrito algo parecido a esto en alguna parte pero en la vida ordinaria algunos besos son la mejor medicina y ahorran tiempo un mes después de haberle entregado el corazón a Miss Banner y cuando como en consecuencia natural de esto trabajaba más activamente que nunca la idea de escribir el gobierno indígena en la india central surgió en su cerebro y le llenó de júbilo esto debía ser según el plan que había trazado una gran cosa la obra de su vida el más real y más comprensivo examen del asunto más interesante escrito con todo el conocimiento especial y sabiamente adquirido por él en el departamento de negocios extranjero un regalo digno de una emperatriz pensando en ello dijo a Miss Banner que iba a pedir una licencia y que a su regreso esperaba traerle un presente proporcionado al mérito de ella ¿le esperaría? Bresley ganaba 1700 rupias al mes y por eso se puede esperar un año además la madre de la joven le ayudaría a que esperara en vista de esto el empleado obtuvo licencia por un año y con todos los documentos de importancia que pudo coger rellenó un baúl y partió para la india central abrazada la cabeza con su gigantesco pensamiento empezó la obra en el país que trataba de describir el despacho de tanta correspondencia oficial había le convertido en un trabajador frío insulso helado y no vio que hacía falta en su paleta la brillante luz del espléndido color local color que los simples aficionados no pueden manejar sin peligro Dios mío cuánto trabajo cogió a los rajabs los estudió a través de las nieblas del tiempo y aún más allá de esas nieblas con sus mujeres y sus concubinas trazó fechas y contrafechas genealogías dobles y triples comparó anotó enlazó mezcló ensartó ordenó seleccionó dedujo hizo calendarios y les deshizo durante diez horas al día y por méritos de la inesperada y nueva luz del amor que le iluminaba convirtió a su antojo aquellos huesos ya calcinados de la historia y aquellos asquerosos recuerdos de crímenes en cosas propias para llorar o para reír su corazón y su alma estaban en los puntos de la pluma y penetraban con ella en el fondo del tintero durante 230 días con sus respectivas noches se vio dotado de una compenetración tal con sus personajes de una clarividencia de un humorismo y de un estilo que su libro fue todo un libro puede decirse que había depositado hasta la última esencia de sus vastos conocimientos en él pero la poesía el tejido apropiado para despertar el sentimiento humano son ajenos a todo conocimiento especial dudo mucho que si Bresley hubiera soñado entonces la recompensa que le esperaba hubiera visto morir sus ilusiones trabajaba no por él sino por Tilly Benner frecuentemente los hombres realizan sus mejores y más ignoradas obras en beneficio ajeno además y aunque esto no tenga nada que ver con el presente cuento en la India donde todos nos conocemos se puede ver a los hombres arrastrados fuera de las filas por las mujeres que le dominan y enviados a buscárselas solos como puedan el hombre es juicioso una vez que ha partido sigue adelante pero el de poco valer tan pronto como la mujer deja de interesarse en sus éxitos y de considerarles como un tributo rendido al poder que ella ejerce ingresa de nuevo en las filas y ya no vuelve a hablarse de él Bresley regresó a Sinla cargado con el primer ejemplar de su libro y ruborizándose y tartamudeando se le presentó a Miss Banner la joven leyó algunas páginas y he aquí su juicio verbal oh el libro de usted el libro todo él se refiere a aquellos ojibles cajaps no lo he entendido el pobre autor se quedó hecho pedazos triturado no exagero ante la frivolidad de aquella muchacha y todo lo que con voz muy débil pudo decir fue pero esta es mi magnum opus el trabajo de toda mi vida Miss Banner que no sabía lo que significaba magnus opus sabía en cambio que el capitán Carrington había sido el vencedor en tres carreras durante la última gincana Bresley no pidió ya que le aguardase por más tiempo tenía el hombre bastante sentido común para no llegar a tanto la reacción vino después de las tensiones de un año y el empleado volvió a su oficina y a su jajás a sus complicaciones a sus anuncios y a sus informes escritos que hubieran sido caros dando por ellos trescientas rupias al mes se atuvo a la crítica de Miss Tilly Banner lo cual prueba que la inspiración creadora del libro era puramente transitoria e independiente de su voluntad sin embargo no tenía derecho a arrojar en uno de los pantanos de la montaña cinco enormes cajones traídos con grandes gastos desde Bombay y llenos del mejor libro de la historia de la India que se haya escrito jamás cuando algunos años después y antes de retirarse hizo al moneda estaba yo revolviendo en su biblioteca y por casualidad tropecé con el único ejemplar que había del gobierno indígena de la India Central el mismo que Miss Banner no pudo entender estuve leyendo en él sentado sobre un baúl de piel de mula hasta que la luz se extinguió y entonces le dije que pidiese por el libro lo que quisiera leyó por encima de mi hombre algunas páginas y como hablando consigo dijo tristemente cómo demonios pude yo escribir una cosa tan buena y dirigiéndose a mí añadió tómele usted y guárdale forje uno de sus cuentecillos sobre el origen de este libro acaso acaso no se escribió más que para darle a usted asunto para un cuento recordando lo que Brasley había sido en otro tiempo aquella frase me conmovió creyéndola la más amarga que un autor haya podido emplear al juzgar sus propias obras fin de la sección 16 sección 17 de cuentos de la montaña para que conste en su día por la cabra montés empujada pobre piedra en la cima clavada saltando rodó del lugar donde el sol la envolvía al pantano dono baja al día lanzada se vio fue decreto del fiero destino con la altura y la cabra el camino gozóse en abrir y la piedra que sabe de todo que está maldecida que cae en el lodo que debe sufrir tú que cielos y tierras creado tú que distes al sol resplandores y al abismo tinieblas y horrores señor juzgarás si la mísera piedra ha pecado al rodar de la espléndida altura al pantano de sieno y negrura dova por instante hundiéndose más de los papeles inéditos de maquintos yela ludín amanece o anochece en tu plácido retiro pues suspiras cual suspiro si es de noche o si antes de terminar el verso cayó sobre un camello joven que estaba durmiendo en el seray nota posada fin de la nota así lo de los tratantes de caballos y de lo más sobresaliente de la granujería del asia central y como estaba muy borracho y la noche era oscurísima no pudo levantarse hasta que le ayudé así comenzó mi amistad con maquintos yela ludín cuando un pelafustán entona estando borracho el canto de la enramada es digno de que se cultive su trato al levantarle del lomo del camello dijo con voz penosa y enredándosele en la lengua las palabras estoy un poco magullado pero un traguito en Loggerhead me pondrá bueno y diga usted ¿ha hablado usted algo con Simons respecto a las rodilleras de la yegua? Loggerhead estaba a unas seis mil millas de áspero camino del lugar donde nos hallábamos cerca de Mesopotamia en un sitio donde no se debe pescar y donde cazar furtivamente es imposible y la cuadra de Simons se hallaba media milla más allá pasados los bosques era en verdad extraño oír todos aquellos nombres tan conocidos en una noche de mayo y entre caballos y camellos del sultán del caraván seray en aquel momento pareció que el hombre volvía en sí y desechaba la borrachera nos apoyamos en el camello y señalando a una esquina del seray en la que ardía una lámpara masculló vivo allá y agradecería a usted muchísimo tuviera la bondad de ayudar a mis amotinados pies para que puedan llevarme hasta mi casa porque estoy más borracho de lo acostumbrado mucho mucho fenomenalmente cogido pero no de la cabeza mi cerebro protesta contra ¿cómo va esto? la cabeza da vueltas en el sí en el muladar debo decirlo pero domina las náuseas le ayudé a salir de entre los grupos de caballos que estaban atados y en la esquina del cobertizo frente a los barrios indígenas se desplomó falto de fuerzas gracias mil gracias farfulló oh luna oh estrellitas pensar que un hombre está así tan asquerosamente maldito brebaje Ovidio en su destierro no le bebió peor pero va me alegro y estaba helado qué lástima no tengo hielo buenas noches le presentaría a usted a mi mujer si yo no estuviera borracho y ella estuviera civilizada una mujer indígena surgió de la oscuridad y comenzó a llamarle me marché aquel hombre era el perdido más interesante que había tenido el gusto de conocer hacía mucho tiempo más tarde llegó a ser amigo mío era alto bien formado guapo pero estaba tan espantosamente destruido por la embriaguez que teniendo sólo 35 años según decía representaba más de 50 cuando un hombre empieza a degradarse en la India si sus amigos no le envían lo más pronto posible a Inglaterra la caída es horrible y si además abandona sus creencias como le ocurrió a McIntosh ya no hay para él redención posible en la mayor parte de las grandes ciudades los indígenas os hablan de dos o tres sahibs generalmente de las clases inferiores que se han hecho indios o musulmanes y viven más o menos como tales pero es muy raro que uno llegue a conocerles McIntosh acostumbraba a decir si por cuestión de estómago llego a cambiar de religión no trataré de convertirme en un mártir para los misioneros porque no siento ansias de notoriedad McIntosh acostumbraba a decir si por cuestión de estómago llego a cambiar de religión no trataré de convertirme en un mártir para los misioneros porque no siento ansias de notoriedad al empezar a tratarnos me dijo advierto a usted que no soy un mendigo no necesito ni el dinero de usted ni su comida ni sus trajes de desecho soy un animal raro un borracho que se paga el vino si usted quiere me dará tabaco porque el de los bazares no me agrada eso lo admito por satisfacer este gusto y tomaré además prestados los libros que usted no aprecie mucho porque es más que probable que les cambie por botellas de los asquerosos licores de este país en cambio usted puede participar de la hospitalidad que mi casa está en condiciones de ofrecerle aquí hay un canapé en el que pueden sentarse dos y es posible que de vez en cuando haya algo que comer en aquella cazuela en cuanto a bebida desgraciadamente la encontrará de usted en la casa a cualquier hora y dicho esto pongo a su disposición con mucho gusto mi coche tril fui admitido en la casa a la vez que lo fue mi buen tabaco pero solo los dos desgraciadamente no puede uno permitirse visitar a tales pelafustanes en el ceray durante el día esto acaso no lo comprendan los amigos que compran caballos pero es exacto y por respeto a semejante preocupación no veía a Maquintosh hasta después de anochecido él se rió al notarlo y exclamó así usted muy bien cuando yo disfrutaba de posición social muy superior a la de usted habría hecho exactamente lo mismo santo Dios en otro tiempo pertenecía a la universidad de Oxford dijo esto como si hablara de que había mandado un regimiento y su manifestación vino a explicarme la referencia que había hecho antes a las cuadras de Carlos Simons usted siguió diciendo con acentuada lentitud no ha tenido esta ventaja pero en cambio y a juzgar por las apariencias no está dominado por la irresistible afición a la bebida así que en resumen creo que es usted el más feliz de los dos no estoy completamente seguro de ello porque permítame que se lo diga a pesar de estar fumando su excelente tabaco tiene usted una ignorancia dolorosísima respecto a muchas cosas estábamos sentados en la orilla de la desnuda cama allí no había cilias viendo a los caballos que tomaban su baño de la noche mientras la india preparaba la comida no me agradaba que me mantuviera patrón tan pelafustán como aquel pero era entonces su huésped aunque el pobre diablo no tenía más que una chaqueta de alpaca muy rota y un par de pantalones hechos de lona grosera se quitó la pipa de la boca y con aire reflexivo dijo bien considerada las cosas dudo que sea usted el más feliz de los dos no me refiero ahora a sus limitadísimos conocimientos clásicos ni a las penas que pueda usted tener sino a su profunda ignorancia de las cosas que están al alcance de su vista y de su mano por ejemplo y señalando a una mujer que estaba limpiando una vasija cerca del pozo en el centro de la posada y haciendo salir el agua de ella con cadenciosos movimientos añadió hay mil medios de limpiar las vasijas mas si usted sabe por qué esa mujer lo hace de ese modo sabrá lo que el monje español quiso dar a entender cuando dijo ensalzo a la trinidad bebiendo mi naranjada a sorbos mientras que arrio burlado de un trago acaba y otras muchas cosas que ahora se ocultan a la vista de usted pero la señora McIntosh está preparando la comida comamos pues al uso de las gentes del país de las cuales tampoco sabe usted nada la india metía las manos en la fuente lo mismo que nosotros lo que estaba mal hecho porque la mujer siempre debe esperar a que el marido acabe de comer elogiando esta costumbre dijo McIntosh es un prejuicio inglés que no me ha sido posible dominar pero a pesar de eso me ama sin que jamás haya yo logrado saber por qué me reuní con ella en Hulundur hace tres años y desde entonces permanece conmigo creo que es una mujer honrada y sé que guisa muy bien al decir esto comenzó a acariciar la cabeza de la india que no tenía nada de hermosa mientras ella arrullaba dulcemente jamás me reveló la posición que había tenido antes de su caída cuando no estaba borracho era un hombre ilustrado y un caballero pero cuando lo estaba había en él más de lo primero que de lo segundo tenía por costumbre embriagarse dos días de la semana en ellos la mujer no le dejaba solo y disparataba como un loco hablando en todos los idiomas menos en el suyo un día comenzó a recitar Atalanta en Calidón y dijo todo el poema desde el principio hasta el fin llevando el compás con una pata de la cama pero durante la mayor parte de sus delirios hablaba en griego o en alemán la cabeza de aquel hombre era un perfecto baturrilio de cosas inútiles un día cuando la borrachera comenzaba a desvanecerse me manifestó que yo era el único racional en el infierno a que había descendido un virgilio en las sombras y que en pago de mi tabaco antes de morir me daría los materiales para escribir otro infierno que había de hacerme más grande que Dante después se quedó dormido sobre la manta de un caballo y cuando despertó estaba ya completamente tranquilo entonces dijo cuando se llega a los más hondos abismos de la degradación pequeños incidentes que le habrían atormentado a uno en otros tiempos no tienen trascendencia alguna esta noche pasada mi alma ha estado entre los dioses pero a la vez no podía caberme duda de que mi cuerpo de bestia se atormentaba aquí abajo en lo inmundo vamos repuse eso quiere decir que ha estado usted abominablemente borracho sí estaba borracho cochinamente borracho yo el hijo de un hombre que a usted no le importa conocer yo que fui en otro tiempo pasante de un colegio cuya bien acondicionada despensa no ha visto usted sí estaba asquerosamente borracho pero ya ve usted qué ligera es la sensación que esto me ha producido no tengo nada menos que nada ni siquiera siento el dolor de cabeza que me corresponde en otra esfera más alta qué espantoso hubiera sido mi castigo qué amargo mi arrepentimiento créame usted amigo mío usted el de la educación descuidada el más alto es como el más bajo tomando siempre los grados extremos al decir esto dio una vuelta bajo la manta puso la cabeza entre las manos y continuó ah por el alma que he perdido y por la conciencia que he matado le digo a usted que ya no puedo sentir soy como los dioses conozco el bien y el mal y ni el uno ni el otro me impresionan es esto envidiable o no cuando un hombre ha llegado hasta tal punto su estado forzosamente tiene que ser malo contemplé fijamente a maquintosh envuelto en la manta con el cabello sobre los ojos y los labios de un blanco azulado al fin le dije esa insensibilidad no es ciertamente una dicha por piedad no diga usted tal cosa asegura usted que no solo es buena sino envidiable piense usted en los consuelos que tengo tiene usted muchos ya lo creo las tendencias de usted al sarcasmo arma obligada de los hombres cultos son indigestas en primer lugar mis talentos mis conocimientos clásicos y literarios algo borrados quizá por el beberín moderado y ahora recuerdo que antes que mi alma volase en la pasada noche al seno de los dioses había empeñado en diez anas el plagiario Horacio que usted tuvo la bondad de prestarme Dita Mul el prendero le tiene y puede recuperarse por una rupia son sin embargo mejores esas obras que las de usted en segundo lugar el afecto constante de mi mujer que es la mejor de las mujeres y finalmente el monumento más duradero que el bronce que he levantado en los siete años de mi degradación al llegar aquí se detuvo cruzó la estancia arrastrándose y bebió agua estaba muy lleno de grietas muy malo varias veces hizo referencia a su tesoro una gran finca de que era dueño pero siempre me imaginé que en esto no había más que delirios de la borrachera McIntosh era tan pobre como vanidoso sus modales no agradaban pero conocía tanto a los indígenas merced a los siete años que había vivido entre ellos que sólo por esto valía la pena de hacerse amigo suyo cuando hablaba de Strickland se reía y le llamaba ignorante ignorante en el oeste y en el este solía decir sus vanidades se fundamentaban primero en que era un miembro de la universidad de Oxford de raras y brillantes cualidades lo que podía ser verdad o no pues no tengo datos bastantes para negarlo ni para afirmarlo y después en que según su frase su mano estaba siempre tomando el pulso a la vida indígena hecho exactísimo como hombre de la universidad me trataba lo mismo que si yo fuera un mozalbete y estaba siempre trayendo su cultura a cuento como fakir maometano como maquintos yelaludin era todo lo que yo necesitaba para mis fines se fumó muchas libras de mi tabaco y me enseñó muchas cosas dignas de mención pero jamás aceptó ninguna recompensa ni siquiera cuando llegaron los fríos y su pecho raquítico y hundido temblaba bajo la delgada y vieja chaqueta de alpaca si le ofrecía algo se irritaba mucho y decía que estaba insultándolo añadiendo además que no iba al hospital que había vivido como una bestia y moriría como un hombre murió de neumonía y la noche de su muerte me escribió trabajosamente algunas líneas pidiéndome que fuera a ayudarle en sus últimos momentos la mujer indígena estaba llorando al lado de la cama y el enfermo arrebujado en una manta de algodón se hallaba tan débil que una nueva manta que se le echó encima le hizo daño su imaginación se mantenía viva y despierta y sus ojos se enteliaban después de injuriar al médico que había venido conmigo hasta que resentido el pobre viejo tuvo que marcharse me maldijo a mí durante unos minutos y pasado este acceso se calmó tranquilo ya dijo a su mujer que le trajera inmediatamente su libro que estaba en un agujero de la pared y la señora McIntosh trajo un gran paquete envuelto en un pedazo de refajo y compuesto de hojas de papel de diversas clases viejas amarillas numeradas y escritas con hermosa letra en renglones muy cerrados el enfermo pasó sus manos sobre el legajo le agitó cariñosamente y suspiró esta es mi obra este es el libro de McIntosh Yelaludim en el que se encierra lo que él vivió cómo vivió y qué les aconteció a él y a otros siendo además el relato de la vida pecados y muerte de la madre Maturín lo que el libro de Mirza Murad Alibeg hablando de la vida indígena es con relación a todos los demás que tratan de igual asunto será este mío respecto al de Mirza esta declaración carecerá de base para cuantos conozcan el trabajo de Mirza tanto más cuanto que aquellos papeles no parecían de verdadero valor a pesar de que McIntosh me los entregó como si fueran billetes de banco añadiendo lentamente a pesar de las muchas deficiencias de cultura que hay en usted usted ha sido bueno para mí y cuando me halle en presencia de los dioses hablaré del excelente tabaco que fuma le debo a usted muchas de sus bondades pero como odio la posición de deudor le lego un monumento más duradero que el bronce mi libro rudo e imperfecto en alguna de sus partes ah pero cuán excepcional en otras dudo que usted le entienda ese es un obsequio más digno que va por donde empieza a vagar mi inteligencia usted le mutilará horriblemente le aporreará con esos adornos que ustedes los filisteos llaman citas latinas y destrozará sanguinariamente su estilo hasta acomodarle a la jerigonza inconexa de ustedes pero a pesar de todo no podrá destruirle completamente se le leo etel vuelve el delirio señora maquintos usted es testigo de que doy al zagib todos estos papeles ellos no te servirían de nada corazón mío y se les confío a él volviéndose hacia mí añadió que no deje usted que mi libro muera como está es de usted incondicionalmente es la historia de maquintos y el aludín que no es la historia de éste sino la de un hombre y una mujer más grandes óigame usted ni estoy loco ni borracho este libro le dará usted fama gracias repliqué a la vez que la india me entregaba el mamotreto mi único hijo dijo el enfermo sonriendo sus fuerzas decaían rápidamente pero siguió hablando mientras tuvo alientos me esperé hasta el fin sabiendo que de cada diez casos en seis un hombre moribundo llama a su madre maquintos se volvió del otro lado y dijo cuente usted cómo ha llegado ese libro a su poder quizá nadie lo crea pero de todos modos mi nombre vivirá ya sé que le va a usted a tratar brutalmente le conozco a usted bien algo debe desaparecer el público es tonto y hipócrita en otro tiempo fui servidor suyo haga usted las correcciones con cuidado con mucho cuidado es una gran obra y por ella he dado siete años de infierno su voz cesó por algunos segundos y pasados estos comenzó a murmurar entre dientes una oración en griego la india lloraba amargamente por fin maquintos se puso de pie en la cama y dijo con voz alta y pausada no soy culpable dios mío pronunciadas estas palabras se desplomó en el lecho y quedó sumido en profunda insensibilidad hasta que murió su mujer corrió al interior del seray y metida entre los caballos gritó furiosa e inconsolable dándose golpes en el pecho la pobre le había amado acaso la última exclamación de maquintos envolvió la noticia de quien era pero aparte el gran paquete de hojas viejas envuelto en el pedazo de tela nada había en la habitación que pudiera descubrir el secreto los papeles estaban horriblemente sucios strickland me ayudó a ordenarles y dijo que el autor o era el mayor embustero de la tierra o el genio más asombroso él creía en lo primero uno de estos días acaso puedan ustedes juzgar por sí mismos el tal mamotreto necesitaba que se le expurgase mucho estaba lleno de palabras griegas faltas de sentido y puestas a la cabeza de los capítulos que han sido borradas si al fin se publica alguna vez acaso no falte quien recuerde este cuento impreso ahora como argumento para probar mañana que la historia de la madre maturín no es obra mía sino de maquintos a cada cual lo suyo no me gusta vestirme con plumas ajenas fin de la sección 17 sección 18 de cuentos de las montañas el rescate de pufles durante la temporada ella y su prima lucharon y en la lucha desplegaron una habilidad honrada llenas de tacto y talento de ingenio y de bizarría fueron por su cortesía en el combate un portento más la lucha entre mujeres es sobre todo cruel los hombres damos cuartel de la mujer no lo esperes dos y uno Missy Howby fue algunas veces buena para las de su sexo como lo prueba esta historia en la que podéis creer todo lo que se os antoje pufles pufles era un subalterno implume de los innombrables demasiado implume hasta para subalterno implume sobre toda ponderación como un canario en cañones y aún había algo peor que esto tenía tres veces más dinero del que necesitaba para ser dichoso el señor pufles padre era muy rico el señor pufles hijo era el único vástago de la familia y las señoras pufles adoraba en su unigénito la pobre madre un poco menos implume que el joven tomaba por artículo de fe todo lo que éste decía la mayor debilidad del subalterno estribaba en no creer en nadie prefería sobre todo lo que él llamaba la confianza en el propio juicio y el hombre tenía tanto criterio como a postura y manos para montar estas preferencias le produjeron disgustos una o dos veces siendo el mayor de todos el que se proporcionó en Simla hace algunos años cuando sólo contaba veinticuatro primaveras empezó por fiarse como de costumbre en su propia opinión y el resultado de esto fue que al cabo de cierto tiempo se vio atado de pies y manos a las ruedas del carruaje de Mrs. Rayber esta señora no tenía nada bueno más que los trajes era mala desde la punta de los pelos que habían visto la luz primera en la cabeza de una joven bretona hasta la tapa de los tacones que se elevaban sobre la tierra dos pulgadas y tres octavos de pulgada no era como Mrs. Howitt lealmente traviesa sino mala en todo y para todo jamás llegó al escándalo porque no tenía impulsos bastante generosos para eso constituía la excepción de aquella regla que prueba que las señoras angloindias son bajo todo conceptos tan buenas como sus hermanas de Inglaterra y empleó toda la vida en afirmar la regla Mrs. Howitt y ella se odiaban con el entusiasmo más ferviente aunque no hasta el punto de llegar al choque y las cosas que la una decía de la otra eran estupendas a la vez que originalísimas Mrs. Howitt era sincera como su descaro y si no hubiera sido por su amor a la travesura habría llegado a funcionar de defensora de las mujeres en Mrs. Reiber no había nada bueno todo era egoísmo y desde los comienzos de la temporada el pobre Puffles cayó en las garras de esta señora ella lo deseaba y cómo podría impedirlo el desdichado subalterno hacer cosas Mrs. Reiber fiado en su propio juicio y así salió la cosa he visto a Hayes meter en cintura a un potro fogoso he visto a un cochero alquilón dominar a un caballo resabiado y he admirado a un guarda enérgico por su forma de amansar a un perro furioso pero la dominación a que se vio sometido Puffles el de los innombrables fue superior a todo esto aprendió a llevar traer y esperar como un perro ante una sola palabra aprendió a confiar en citas a que Mrs. Reiber no pensaba acudir a agradecer en el alma bailes que Mrs. Reiber no tenía la intención de concederle a titiritar durante una hora y cuarto sufriendo los embates del viento junto al Eliseo mientras Mrs. Reiber estaba pensando en salir o no a caballo a correr en traje muy ligero bajo un chaparrón tremendo en busca de un coche y cuando ya le encontraba y le traía a galopar a su lado y por último a que se le hablara como a un criado indígena y se le dieran órdenes como un esclavo aprendió todo esto y muchas cosas más y pagó porque le enseñasen quizás aunque de un modo algo confuso se imaginó que todo aquello era hermoso y sensacional le daba cierta importancia entre los hombres y debía hacerse nadie estaba obligado a indicarle que procedía como un insensato la temporada era demasiado buena para andar malgastando el tiempo en averiguaciones aparte de que entrometerse en las tonterías ajenas es siempre un trabajo ingrato el coronel al enterarse de lo que ocurría hubiera podido ordenar al subalterno que se incorporase a su regimiento pero Puffles se había echado una novia la última vez que estuvo en Inglaterra y lo que más detestaba en este mundo el dignísimo jefe era tener subalternos casados por eso se permitió bromear al saber cómo le estaban educando y dijo que aquel era un sistema muy conveniente para el chico no tenía nada de eso la educación que le daban le llevaba a gastar más de lo que podían cosa en medio de todo útil pero además estaba convirtiendo a un muchacho mediano en un hombre de ínfima clase y de la especie más censurable se metió por malos caminos y su cuentecita en casa Hamilton llegó a ser notabilísima cuando estaban así las cosas entró en juego Mrs. Houseby y sabiendo lo que todos decían de ella comenzó sola la partida empeñada en beneficio de una joven a quien no conocía la prometida de Puffles debía llegar en octubre bajo la protección de una tía para casarse con el subalterno en los comienzos de agosto Mrs. Houseby creyó llegado al instante de intervenir un buen jinete sabe lo que su caballo se propone hacer momentos antes de que lo haga por iguales razones una mujer de la experiencia de Mrs. Houseby conoce perfectamente lo que hará un muchacho colocado en determinadas circunstancias sobre todo cuando está entontecido por una mujer del género de Mrs. Raver decía que más pronto o más tarde el subalterno rompería las relaciones con cualquier pretexto acaso por complacer a Mrs. Raver que por su parte le tendría amarrado a sus pies y esclavizado a sus caprichos hasta el momento en que aquello le aburriera conozco estas cosas añadía y con efecto si ella no las conocía no podía conocerlas nadie de suelta a todo salió a rescatar a Puffles bajo el fuego del enemigo exactamente lo mismo que hizo Mrs. Cusack Bremil bajo las miradas de Mrs. Housley el combate duró siete semanas por lo que se le conoce con el nombre de la guerra de las siete semanas y el terreno fue defendido y atacado por una y otra parte palmo a palmo la narración detallada de la lucha formaría un libro grueso y aún resultaría incompleta el que conozca estas cosas puede por sí mismo puntualizar los detalles fue una lucha soberbia tal que no habrá otra que se le iguale mientras el monte yaco exista el precio de la victoria era Puffles la gente que no sabían en beneficio de quien peleaba Mrs. Huffick decían cosas horribles de esta señora y en cuanto a Mrs. River luchaba porque el subarterno le era útil pero más que nada por el odio que sentía hacia la rival lo que Puffles pensaba de aquello lo ignoraban todos verdad es que el joven oficial se dedicaba a pensar raras veces tenía escasas ideas y éstas le habían hecho formar un alto concepto de sí mismo a este chico hay que casarle decía Mrs. Huffick y la única manera de hacerlo es tratándole bien mientras el éxito fue dudoso le trató como si se hallara en frente de un hombre de mundo y de experiencia poco a poco el subarterno fue apartándose de su antigua querencia e inclinándose hacia el campo enemigo donde era muy considerado no se le obligaba a buscar coches ni a esperar bailes que no se le concedieran jamás ni a vaciar el bolsillo a cada instante Mrs. Huffick se limitaba a sujetarle por la brida y después del tratamiento a que se había visto sometido en las manos de Mrs. Raver apreció bien el cambio esta última señora no le permitió jamás hablar de sí mismo y en cambio le obligaba a que estuviera siempre elogiándola Mrs. Huffick hizo precisamente todo lo contrario y ganó su confianza hasta el punto de que el subalterno llegó a hablarle del compromiso que había adquirido en Inglaterra aunque juzgando aquello con cierto desdén y como una de las más supinas tonterías de un muchacho la confidencia la hizo una tarde que tomaba el té con ella y trató el asunto en un estilo que creía encantador y fascinante Mrs. Huffick había conocido una generación anterior de género idéntico la había visto nacer brotar en gana en los pimpollos y concluir en capitanes obesos y comandantes panzudos como barriles el carácter de esta señora tenía 23 aspectos algunos hombres elevan más el número comenzó hablando a Puffles como hablaría una madre y como si en vez de ser 15 años mayor que él lo fuera 300 puso en su acento una especie de gorjeo acariciador un timbre que por sí solo producía efecto gratísimo aun cuando no hubiera nada de grato en lo que decía le hizo ver la excesiva inocencia por no decir e imbecilidad de su conducta y la pequeñez de sus pensamientos el tartamudeo algo así como la confianza en el propio juicio afuer de hombre de mundo y esto le abrió a ella el camino para decirle todo lo que creyó necesario si otra mujer se hubiera atrevido a lo que Mrs. Huffick se atrevió Puffles se habría por lo menos impacientado pero en la forma dulce insinuante arrulladora en que fue dicho todo le hizo experimentar sensaciones de disgusto y arrepentimiento como si se hubiera visto en el más augusto templo gradualmente dulcemente con ingeniosa gracia empezó Mrs. Huffick separando el amor propio de Puffles como separa usted la armadura de un paraguas antes de forrarle de nuevo le reveló lo que pensaba de él de su criterio y de su conocimiento del mundo le habló del ridículo en que con su conducta se había puesto ante muchos del propósito que había tenido de hacerle el amor si ella le hubiera dado pretexto para ello y le dijo por último que lo que debía hacer era casarse al llegar a esto bosquejó una pintura encantadora derrochando el ópalo y la rosa de la futura Mrs. Puffles fiando todos los anhelos de la vida en el buen juicio y en el conocimiento del mundo de un marido que no tenía nada que reprocharse como pudo Mrs. Huffby conciliar manifestaciones tan contradictorias ella solo lo sabe pero es lo cierto que al subalterno no le parecieron inconciliables el discurso de Mrs. Huffby fue una homilía que hubiera envidiado el predicador más famoso y que terminó con alusiones conmovedoras al señor Puffles a la señora Puffles y a lo juicioso que sería casarse y marcharse a Inglaterra por fin envió al subalterno a dar un paseo para que pensara en todo lo que le había dicho Puffles salió respirando muy fuerte y tieso como un palo Mrs. Huffby soltó la carcajada lo que el subalterno hizo para terminar sus relaciones con Mrs. Ryber solo esta señora lo sabía y su opinión acerca de tal punto la reservó cuidadosamente hasta la muerte sospecho que habría deseado que la felicitasen por ello Puffles tuvo el placer de conferenciar muchas veces con Mrs. Huffby durante varios días las conferencias versaron siempre sobre el mismo objeto y le sirvieron para guiarla y sostenerla en el camino de la virtud como la discreta señora necesitaba tenerle bajo sus alas hasta el último instante se opuso a que fuera a Bombay a casarse quien sabe dijo lo que pueda acontecer en el camino Puffles está marcado con la maldición de Rubén y la India no es un país bueno para él por fin la prometida llegó acompañada por su tía y como el subalterno gracias a Mrs. Huffby había arreglado sus asuntos se casaron cuando los novios pronunciaron el sí quiero Mrs. Huffby lanzó un suspiro de satisfacción y se fue Puffles siguiendo el consejo que aquella señora le había dado se marchó a Inglaterra con su mujer dejó el servicio y protegido por vallas pintadas de verde se dedica a la cría de ganado no sé en qué sitio según mis noticias esto lo hace muy juiciosamente aquí habría acabado mal y ahora si alguno habla de Mrs. Huffby peor de lo que ordinariamente suena en hablar de ella cuéntele usted la historia del rescate de Puffles fin de la sección 18 sección 19 de cuentos de la montaña Nangai Duola primera parte este era un rey que vivía en el camino del tíbet muchas millas tierra adentro en los montes del himalaya su reino estaba a 11.000 pies sobre el nivel del mar y tenía de superficie unos 4 millas cuadradas la mayor parte de las cuales se contaban en línea recta a causa de la naturaleza del país su presupuesto de ingresos no llegaba a 10.000 pesetas y con él mantenía un elefante y un ejército permanente de 5 hombres el rey era tributario del gobierno de la India que le concedía algunas cantidades para entretenimiento y reparaciones de una sección del camino del tíbet además aumentaba los ingresos vendiendo madera a las compañías de ferrocarriles cortaba los cedros en los bosques los arrojaba con terrible estrépito en el río Sutlej y corriendo río abajo unas 300 millas llegaban a las llanuras donde eran al fin convertidos en traviesas de vez en cuando este rey cuyo nombre no hace al caso montaba en un caballo pío y recorría muchas veintenas de millas para llegar a Simla a fin de conferenciar con el teniente gobernador sobre negocios de estado o asegurar al virrey que la emperatriz reina podía contar siempre con la espada de tan poderoso monarca en estas visitas el virrey hacía que los tambores redoblaran y el caballo pío la caballería del estado dos hombres cubierto de andrajos y el heraldo que con la vara de plata iba siempre delante del rey regresaban trotando a su tierra situada entre las estribaciones de una montaña cuyas cimas siempre cubiertas de nieve parece que intentan escalar el cielo y los linderos de una sombría selva de abedules cuando el destino me llevó a cruzar los estados de aquel monarca que contaba sus ascendientes desde 1200 años de fecha y tenía un elefante auténtico lo único que esperaba de él era que me concediese permiso para vivir la noche había cerrado las nubes rodando en el espacio y lanzando la lluvia empañaban las luces de las adhuelas tendidas en el valle a 40 millas de distancia por encima de las nieblas y de las tormentas alzaba sus blancos hombros Dongapá la montaña del consejo de los dioses sobre cuyas cimas se apoyaba la estrella de la tarde los monos gritaban tristemente dirigiéndose los unos a los otros mientras saltaban buscando las raíces secas de los helechos y el último soplo del viento crepuscular traían sus alas el perfume húmedo de la leña quemada en las ocultas aldeas el olor del pan caliente y los esluvios embalsamados de los matorrales y de los pinos aquel perfume era el embragador aliento del himalaya que cuando penetra en la sangre de un hombre hace que éste lo olvido todo y vuelva a las montañas para morir en ellas las nubes se disiparon y el aroma se desvaneció solamente permanecía inmóvil la nieve blanca y fría tendida sobre el lecho del río Sutlej un carnero bien cebado que no sentía la necesidad de morir balaba tristemente a la puerta de mi tienda luchando con el primer ministro y con el director general de instrucción pública era el pobre carnero un presente que el rey me hacía para mí y para los criados de mi campo di las gracias en la forma de vida y pregunté si podría obtener una audiencia de su majestad el primer ministro se puso y arregló el turbante que se le había caído durante la lucha con el carnero y me aseguró que el rey tendría una verdadera complacencia en recibirme en vista de esto le mandé dos botellas como heraldos y cuando el carnero hubo sufrido una nueva encarnación subí a través de la humedad al palacio del monarca éste había mandado su ejército para que me escoltara pero el ejército se quedó hablando con mi cocinera los soldados son iguales en todas partes el palacio era de barro y madera y estaba blanqueado y constaba de cuatro habitaciones la casa más hermosa que hubiera podido encontrarse en las montañas después de andar viajando todo un día el rey apareció vestido con blusa de terciopelo color de púrpura pantalón de muselina blanca y rico turbante de color azafranado me concedió la audiencia en una pequeña habitación alfombrada que daba al corral del palacio corral en donde vivía el elefante del estado el gran paquidermo estaba enmantado y fajado desde el tronco a la cola y la curva de su lomo se destacaba cortando la línea del cielo el primer ministro y el director de instrucción pública asistían a la recepción el resto de la corte había sido despedido por miedo a que mis botellas corrompiesen su moral al inclinarse el rey me arrojó al cuello una pesada guirnalda de aromáticas flores y me preguntó cómo tenía la dicha de encontrarse mi orana belísima persona contesté que después de haber visto su benévola actitud las nieblas de la noche se habían trocado en rayos de sol y que gracias al carnero que me había sentado muy bien las buenas acciones de tan egregio príncipe serían recordadas por los dioses a esto repuso que desde que mi magnífico pie se había posado en su reino era más que probable que la cosecha del maíz aumentase sus rendimientos en un 70% replicándole yo que su fama había llegado a los cuatro extremos del mundo y las naciones rechinaban los dientes cuando oían hablar de las glorias de su reino el del rey de la sabiduría de su primer ministro parecido a la luna llena y de ale de su director de instrucción pública cuyos ojos se semejaban al loto cruzados estos cumplimientos nos sentamos sobre blancos y limpios cojines ocupando yo la derecha de su majestad tres minutos después me estaba contando que la cosecha del maíz era un tanto escasa y que las compañías de ferrocarriles no le pagaban debidamente la madera la conversación se deslizó entre viajes y más viajes a las botellas discutimos muchas cosas muy originales y el rey llegó a hacerse comunicativo al hablar de los negocios de estado en lo que más se detuvo fue en las omisiones de uno de sus vasallos el cual por lo que pude comprender había tenido en jaque al poder ejecutivo en otros tiempos dijo podría haber enviado al elefante para que le pateara hasta matarle ahora tendría que ir el animal 70 millas más allá de las montañas a ensayarse su manutención durante todo ese tiempo correría a cargo del estado y el elefante come bárbaramente cuáles son los crímenes de ese hombre sahir rajah pregunté ante todo debo decir que es un extranjero y no un hombre de mi raza un extranjero que desde el momento en que mi munificencia le dio tierra lo que hizo apenas él llegó aquí rehúsa pagarme el tributo no soy yo señor de todo arriba y abajo no tengo por ley y costumbre derecho a la octava parte de la cosecha pues bien ese condenado desde que se estableció en mi reino se niega a pagar la contribución y tiene una endiablada patulea de chiquillos métalo vuestra majestad en la cárcel sahib me contestó agitándose un poco un poco en el cojín sólo una vez una sola durante cuarenta años he estado enfermo hasta el punto de no poder salir de casa y en aquella ocasión hice voto a mis dioses de que jamás volvería a privar de la luz del sol ni del aire de la libertad a nadie entonces comprendí la naturaleza del castigo cómo rompo mi juramento si sólo se tratara de podarle una mano o un pie no dejaría de hacerlo pero ni esto es posible desde que Inglaterra ejerce aquí su soberanía cualquiera de mis vasallos el rey miró oblicuamente al director de instrucción pública escribiría inmediatamente una carta al virrey y acaso me viera privado del redoble de tambores dicho esto destornilló la boquilla de plata de su larga pipa puso una sencilla de ámbar y me dio la pipa no contento siguió diciendo con negarse a pagar la contribución se niega también a la prestación vecinal es decir a trabajar en los caminos y excita a mi pueblo a que cometa igual acto de traición y eso que cuando quiere es muy hábil para pescar madera no hay entre todos mis vasallos uno ni más diestro ni más atrevido que él para quitar del río un peñasco abriéndose el camino a los troncos gruesos pero adora dioses extranjeros dijo el primer ministro respetuosamente eso no me importa repuso el rey que era tan tolerante como akbar nota de pie de página emperador mongol cuya tumba levantada cerca de agra o akbar abab es uno de los más hermosos monumentos de la india fin de la nota en lo relativo en lo relativo a creencias para cada hombre su dios y el fuego de la madre tierra para todos la rebeldía es lo que me ofende el rey tiene un ejército me atreví a indicar ¿por qué no ha quemado la casa de ese hombre dejándole a él en cueros y expuesto al rocío de la noche ah una casa es una casa y ampara la vida del dueño una vez cansado de sus excusas mandé al ejército contra él a tres les abrió la cabeza a garrotazos y los otros dos huyeron además los fusiles no disparaban había visto el armamento de la infantería que se dividía en tres clases primera una vieja escopeta de caza de las que se cargan por la boca y que en vez de chimenea tenían unos agujeros desportillados y llenos de orín segunda un fusil de chispas atado con cuerdas y con un sacatrapos de madera podrida y tercera un cañón pedrero de a cuatro sin piedra hay que tener presente añadió el monarca alargando la mano a una de las botellas que es muy inteligente para pescar madera y tiene una cara muy agradable qué debía hacer con él la cosa era interesante las tímidas gentes de las montañas no niegan ni las rentas a sus reyes ni las ofrendas a sus dioses el rebelde debía de ser un hombre de carácter si su majestad me lo permite dije no levantaré mis tiendas hasta dentro de tres días y antes veré a ese hombre la bondad de los reyes es como la de dios y la rebelión es algo así como el pecado de hechicería además las dos botellas y otra más están ya vacías tienes permiso para ir a la mañana siguiente un pregonero fue por el reino anunciando que había un árbol grueso atravesado en el río y era preciso que todos los vasallos leales acudieran a quitarle el pueblo corrió desde las aldehuelas hacia el valle húmedo y abrasador donde estaban los campos de adormideras y el rey y yo también bajamos centenares de troncos de cedros ya preparados se habían amontonado en el saliente de una roca y de minuto en minuto nuevos troncos descendían por el río para aumentar el montón el agua gruñía saltaba furiosa se remolinaba sobre la madera y las gentes del estado metían las puntas de largas perchas entre ellas con la esperanza de facilitarle la marcha cuando soy yo el grito de y un labriego alto de cabellos rojos llegó corriendo desnudándose a la vez que corría ese es dijo el rey ese es el rebelde ahora verás deshecho el remanso y qué cabellera roja es esa pregunté asombrado porque el pelo rojo es en las montañas tan raro como el azul y el verde es un extranjero replicó el monarca oh bien hecho bien hecho nangai doola había trepado sobre la roca y estaba rasgando activamente el extremo de un tronco con una especie de bichero muy fuerte el cedro se deslizó lentamente río abajo como se deslizan los caimanes y otros tres o cuatro le siguieron el agua verdosa brotó por los huecos abierto y entonces los aldeanos gritaron aplaudieron se lanzaron entre los maderos amontonados y separándoles violentamente les empujaron con energía destatagándose como jefe entre toda aquella gente los troncos se agitaron chocaron furiosos unos con otros y gruñeron mientras nuevas remesas bajando desde la parte alta del río golpeaban el remanso ya debilitado este dejó por fin franco el camino entre humaredas de espuma violentas y rápidas sacudidas balanceo tremendo de cabezas negras de horrible confusión porque el río lo empujaba todo rudamente delante de sí vi bajar la cabellera roja con los últimos restos del remanso roquero y desaparecer entre los grandes troncos que rodaban con la corriente junto a la orilla se alzó respirando como un delfín y namgai duola quitándose el agua de los ojos hizo una reverencia delante del rey tuve tiempo de examinar al hombre de cerca el rojo encendido de su espantable cabeza y de su barba producía verdadero asombro y entre los pelos espesos y sobre dos mejillas prominentes relampagueaban unos ojos azules muy agradables era con efecto un extranjero pero por el lenguaje por el aspecto y por el traje un tibetano que hablaba el dialecto de lepcha con una admirable dulzura en las guturales ¿de dónde eres? pregunté admirado del tíbet y señalando hacia las montañas hizo un signo que me conmovió le alargué la mano y la estrechó ningún tibetano neto hubiera podido comprender la significación de aquel signo namgai duola se marchó a buscar su ropa y cuando trepaba en demanda de la aldea oí un grito gozoso que parecía estrevagantemente familiar era su grito de guerra ¿comprenderás ahora? me dijo el rey ¿por qué no le he matado? es un valiente entre mis troncos pero... y sacudiendo su cabeza como un maestro de escuela añadió estoy seguro de que dentro de poco habrá quejas contra él en mi corte volvamos a palacio a administrar justicia fin de la sección 19 sección 20 de cuentos de la montaña nangai duola segunda parte era costumbre en el soberano juzgar a sus vasallos todos los días desde las 11 de la mañana a las 3 de la tarde le vi fallar muy equitativamente en cuestiones graves de robo, calumnia y raptos más o menos criminales de mujeres de pronto frunció las cejas y me llamó ya tenemos aquí a nangai duola dijo con aire de desesperación no contento con negarse a pagar los tributos ha comprometido mediante juramento a la mitad de los habitantes de su pueblo para que cometan la misma traición jamás me había sucedido una cosa semejante y los impuestos no son exagerados un aldeano de cara de conejo con una herida detrás de la oreja avanzó temblando había tomado parte en la conspiración de nangai duola pero lo confesó todo y esperaba algo de la munificencia de real oh señor exclamé sería es tan modadoso que dejaseis para mañana el examen de este asunto solo a los dioses les es dable hacer justicia con precipitación ese aldeano bien puede haber mentido no, conozco a duola pero desde el momento que un huésped lo pide quédese la cuestión para mañana y en nombre mío háblele duramente a ese extranjero de la cabellera roja acaso te oiga aquella misma tarde hice una tentativa pero juro por mi nombre que no pude desempeñar mi papel nangai duola gesticulaba de un modo tan persuasivo además empezó a hablar de un gran oso gris que había en el campo de adormideras junto al río preguntándome si quería cazarle le hablé severamente del pecado de rebelión de la conspiración descubierta y de la seguridad del castigo su cara se nubló durante un segundo e inmediatamente después salió de mi tienda y lo oí cantar dulcemente entre los pinos las palabras eran inteligibles para mí pero la música dulce e insinuante como el acento de aquel hombre evocaba la sombra de un recuerdo de algo que me era singularmente conocido cantó una y otra vez y atormenté mi cerebro queriendo recordar aquella melodía olvidada después de comer descubrí que habían cortado un pedazo de terciopelo como de un pie cuadrado de mi mejor paño de enfocar esto me encolorizó tanto que me bajé al valle con la esperanza de tropezar con el oso gris y mientras oculto hasta los hombros por el trigo cubierto de rocío le acechaba para sorprenderle después de la comida pude oírle gruñir entre las adormideras como un cerdo descontento los rayos de la luna llena hacían más penetrante el aroma que se esparcía de las borlas de las plantas de pronto oí el angustioso mugido de la vaca del Himalaya uno de aquellos ternerillos negros tan grandes como un perro de Terranova y dos sombras que me parecieron la osa y su cría cruzaron rápidamente por delante de mí sólo en el momento de ir a disparar noté que las dos tenían brillantes cabelleras rojas el más pequeño de los animales llevaba arrastrando algo parecido a una cuerda que dejaba una huella oscura en el sendero no separaba un espacio que apenas medía seis pies y vi que la sombra de los rayos de la luna proyectaba sobre sus rostros un color como el del terciopelo negro sí esta es la comparación más exacta porque aparte el poder de los rayos lunares llevaban cubiertas las caras con caretas hechas del pedazo de mi terciopelo negro esto me produjo tal asombro que me fui a la cama a la mañana siguiente todo el rey no estaba en conmoción según decían la noche anterior Nangai Doola había salido de su casa y con un cuchillo muy afilado le había cortado la cola a la vaca del hombre de cara de conejo que le traicionó el sacrilegio era horrible a la vaca sagrada el pueblo pedía la cabeza del sacrílego pero éste se había encerrado en su casa atrancando con gruesas maderas puertas y ventanas y desafiaba al orbe entero el rey el pueblo y yo nos aproximamos con grandes precauciones a la casa no era posible apoderarse de aquel hombre sin que corriera la sangre porque a través de un agujero que había en la pared vimos proyectar en el suelo la boca de un fusil muy bien cuidado el único que podía disparar en todo el reino momentos antes de llegar nosotros Nangai Doola había estado a punto de matar a un labriego el ejército se detuvo no podía hacer otra causa porque cuando se aproximaba grandes pedernales horriblemente puntiagudos llovían de las ventanas y de vez en cuando se añadían a estos proyectiles chaparrones de agua hirviendo desde nuestro punto de observación veíamos muchas cabezas rojas moviéndose arriba y abajo en el interior de la casa la familia del sitiado ayudaba a su jefe y a nuestra súplica se respondía con gritos de desafío que lavan la sangre en las venas jamás decía el monarca bufando de cólera jamás ha ocurrido en mis estados cosa semejante el año que viene sin falta compro un cañoncejo después me miró como pidiéndome consejo y ayuda no habla en el reino dije algún sacerdote quien respete adora a otros dioses respondió el primer ministro pero podemos matarle de hambre dejad que se acerque el hombre blanco gritó nangai toola al que de vosotros atreva a aproximarse le mato enviadme al blanco la puerta se abrió de par en par y penetré en la habitación de un tibetano ennegrecida por el humo y rellena de chiquillos la cola todavía fresca de una vaca estaba tendida en el suelo y junto a ella se veían dos pedazos de teciopelo negro el mío estropeados bárbaramente para convertirles en algo parecido a caretas qué vergonzoso escándalo es este nangai toola pregunté gesticuló con más gracia que nunca y repuso aquí no hay ni escándalo ni vergüenza ese hombre me había traicionado y le he cortado la cola a su vaca por un momento pensé oh sahib pegarle a él un tiro no para matarle no un tiro en las piernas pero vamos a ver desde cuándo se está obligado a pagar contribución al rey desde cuándo por los dioses de mi padre que no lo sé quién fue tu padre el mismo que tenía este fusil al decir esto me enseñó el arma de fuego un tower que ostentaba en la caja la fecha de 1832 y la marca de la respetable compañía de la india oriental cómo se llamaba tu padre tinlai duola y aunque yo era muy muchacho recuerdo que usaba una casaca encarnada eso no lo dudo pero repite el nombre dos o tres veces me obedeció y entonces comprendí de que provenía aquel acento extraño que había en su lenguaje tinlo duola dijo muy excitado a estas horas le rezo a su dios puedo ver a ese dios dentro de un momento a la hora del crepúsculo recuerdas algunas palabras del idioma de tu padre hace tanto tiempo pero había una que le decía muy a menudo y era esta eh cuidado entonces mis hermanos y yo nos cuadrábamos así entendido ¿quién fue tu madre? una mujer de las montañas nosotros somos lepchas o dargilins pero nos llaman extranjeros por el color de nuestro pelo su mujer la tibetana le tocó suavemente en el brazo las largas negociaciones desde la parte afuera de la fortaleza habían durado todo el día y en aquel momento comenzó el crepúsculo la hora del ángelus los muchachos de cabellera roja se levantaron del suelo coraire solemne y formaron un semicírculo Nangae duola dejó su fusil encendió una pequeña lámpara de aceite la puso delante de un nicho abierto en la pared y descorriendo un pedazo de cortuna sucia dejó ver un crucifijo de bronce viejo y deteriorado que descansaba sobre la chapa de un casco perteneciente a un regimiento hace tiempo olvidado de la compañía de las indias orientales así hacía mi padre dijo persignándose torpemente la madre y los hijos limitaron y todos entonaron a coro aquel canto triste que ya había oído al pie de las montañas sin entenderle el enigma desapareció una y otra vez repitieron el canto como si sus corazones se desgarraran la letra era la versión dada por ellos al coro de el restir del color verde nota de pie de página antigua canción irlandesa fin de la nota cuelgan hombres y mujeres porque de verde se visten tuve una inspiración diabólica uno de los rapaces chicuelo de siete u ocho años acaso el que vi la noche anterior en el campo no dejaba de mirarme mientras cantaba saqué una rupia la cogí por un lado entre el pulgar y el índice y miré nada más que mirar al fusil que estaba recostado en un rincón un rayo de inteligencia brilló en la cara del chico redonda como un plato y sin dejar de cantar alargó la mano cogió la moneda y me entregó el fusil podía haber matado a Nangai mientras cantaba pero estaba satisfecho la invencible voz de la sangre me contuvo Nangai corrió la cortina sobre el nicho la hora del ángelus había pasado así cantaba mi padre su canto era mucho más largo pero le he olvidado y ni siquiera comprendo la significación de estas pocas palabras acaso el dios las entienda no soy de este país y no pago tributo pero hizo de nuevo aquel gesto en que ponía toda su alma y dijo y en qué me ocuparía yo entre cosecha y cosecha esto es preferible a espantar osos pero esa gente no lo entiende así dicho esto levantó las caretas del suelo y se quedó mirándome con el aire candoroso de un niño ¿quién diantre te ha enseñado a hacer tales diabluras? exclamé señalando a los antifaces no lo sé yo no soy más con Lepcha de Dargilín y esta tela que has robado no robarla la necesitaba va la tela que otra cosa podía hacer con ella y empezó a liar alrededor de sus dedos el pedazo de terciopelo pero el pecado de mutilar la vaca oh Sagif el dueño me había hecho traición la cola de la ternerilla se estaba moviendo a la luz de la luna yo tenía mi cuchillo y qué había de hacer la cola cayó antes de que me diera cuenta de ello Sagif estas cosas las comprendes tú mejor que yo tienes razón espera no salgas voy a hablar con el rey el pueblo estaba agrupado en la falda de la colina llegué y hablé oh rey le dije respecto a ese hombre dos caminos hay abiertos delante de tu sabiduría puedes colgarle de un árbol con toda su casta hasta que no quede una cabeza roja en esta tierra no repuso el rey porque he de hacer daño a los pequeñuelos los muchachos habían salido de la casa y estaban haciendo grotescas reverencias delante de todos Nangai Togolá esperaba de pie en la puerta y arma al brazo puedes también dejando aparte la impiedad cometida mutilando a la vaca elevarle a un puesto de honor en tu ejército ese hombre procede de una raza que no paga tributos hay en su sangre una llama roja que le brota por encima de su esplendorosa caballera hazle jefe del ejército concédele todos los honores con que puedas soñar y libertad absoluta para el trabajo pero fíjate mucho en esto señor ni ahora ni nunca les des ni a él ni a su guardia un pie de terreno aliméntale con palabras con honores con buenos tragos de vino que ya conoces y será un baluarte para defenderte más no consientas que se vea propietario ni del puñado más pequeño de hierba así le ha hecho Dios además tiene hermanos un rumor de descontento se levantó entre los vasallos si sus hermanos vienen se pelearán entre ellos hasta morir o en otro caso se denunciarán los unos a los otros y ¿debe ser o no de tu ejército? escoge el rey inclinó la cabeza y yo grité ven acá Nangai Doola y manda al ejército del rey de hoy en adelante ya no te llamarás Nangai Doola sino Patsai nota de pie de página Patricio fin de la nota Doola por razones que como acertadamente has dicho yo me sé el hombre de la cabellera roja nuevamente bautizado con el nombre de Patsai Doola hijo de Tin Lai nota de pie de página Timoteo fin de la nota Doola o más bien Tin Doolan se abrazó a los pies del rey dio de bofetadas al ejército permanente y corrió lleno de contricción de templo en templo haciendo ofrendas por el pecado de mutilar vacas el rey quedó tan complacido de mi pespicacia que quiso venderme uno de los pueblos de su reino por veinte libres esterlinas pero no compro aldeas en el Himalaya mientras una cabellera roja flamé entre las estribaciones de los montes cuyas cimas cubiertas de nieves perpetuas parece que quieren escalar el cielo y los linderos de los bosques sombríos conozco la casta fin de la sección veinte sección veintiuno de cuentos de las montañas secuestrado hay mareas que hacia el mal por todas partes nos llevan tristes hay los que se entregan a la corriente fatal nadie cambia su camino ni domina su poder y el hombre va sin querer donde le empuja el destino mas si por suerte o valor salvas a algún desdichado después de verse salvado quizás olvide el favor moralejas de vivar somos somos una raza superior ilustrada y los casamientos a lo infante nos resultan muy repulsivos y a veces producen consecuencias singularísimas pero a pesar de eso la opinión india que es la opinión continental y la opinión aborigen favorable a los matrimonios en que para nada se tienen en cuenta las inclinaciones personales de los que se casan resulta juiciosa y conveniente piense usted por un solo instante en ello y estará de acuerdo conmigo a no ser que crea en las afinidades y si es así lo mejor que puede usted hacer es pasar por alto este cuento como podría un hombre que no se ha casado jamás un hombre que solo por haber visto una vez un caballo no os hará decir que es bueno un hombre cuya cabeza está perturbada y enardecida con las visiones de la felicidad doméstica dedicarse a elegir esposa no es posible que vea claro ni elija acertadamente si lo intenta y las mismas desventajas existen para que tenga éxito las elecciones de las muchachas casaderas pero cuando las personas maduras casadas discretas amasan un matrimonio lo hacen muy juiciosamente la joven pareja vive siempre feliz esto lo sabe todo el mundo la verdad es que el gobierno debería establecer un departamento de matrimonios perfectamente organizado con un jurado de matronas un magistrado del tribunal supremo un capellán respetable y como advertencia terrible para evitar desgracias futuras un matrimonio por amor que hubiera salido mal atado a los árboles del patio de la oficina establecido este centro que debería depender de la dirección general de instrucción pública todos los casamientos tendrían que hacerse por su conducto y los que omitiesen tamaña formalidad serían castigados con una pena igual a la establecida para los que toman posición de una finca sin tener documento en forma que acredite el derecho el gobierno con el pretexto de que está muy ocupado no admite las indicaciones ajenas pero quiero que se tome nota de la indicación y me propongo presentar ejemplos en abono de mi teoría una vez había un joven oficial primero de cierta oficina con el porvenir de una buena carrera por delante y acaso acaso con la posibilidad de ser caballero de la cruz imperial de la India al finalizar sus servicios todos los jefes hablaban muy bien de él porque sabía cuándo debía pararse su lengua o detenerse su pluma aún hay en la India once hombres que poseen ese secreto y todos ellos menos uno alcanzaron extraordinarios honores y amontonaron grandes rentas el joven de mi cuenta era muy pacífico muy reflexivo demasiado viejo para sus años y esto se paga siempre si un subalterno un empleado en las plantaciones de té o cualquiera de esos que gozan de la vida sin pensar en el mañana hubieran hecho lo que él pensaba hacer nadie habría reparado en ello pero cuando Peytrop el estimable virtuoso económico pacífico trabajador joven Peytrop cayó hubo una conmoción tremenda en cinco departamentos la caída se verificó de esta suerte tropezó con Miss Castris en su origen se llamaba De Castris pero por razones administrativas la familia había suprimido la preposición tropezó repito con Miss Castris y se enamoró de ella con una energía más grande que la derrochada en el trabajo hay que dejar sentado de manera muy clara y terminante que ni el conato de una palabra podía decirse contra aquella señorita era buena encantadora gozaba de esa complexión que la gente sencilla de Inglaterra denomina en español tenía una cabellera magnífica de un negro azulado que caía en grandes risos sobre la frente afectando la forma de la diadema de una viuda y unos ojos muy grandes de color violáceo que brillaban bajo dos cejas tan negras como la orla de la gaceta extraordinaria cuando muere un gran personaje pero 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 vamos lo diré a pesar de ser una chica muy dulce y muy piadosa resultaba absolutamente imposible hay que confesarlo toda buena mamá sabe lo que quiere decir imposible no podía haber nada más absurdo que la intención firmemente mantenida por Petro de casarse con ella el ligero color de ópalo y onyx que sombreaba el nacimiento de las uñas de la muchacha publicaba esta verdad del modo más elocuente además casarse con Miss Castries significaba casarse con otra porción de Castries con el teniente honorario Mr. Castriet papá de la niña con Mrs. Eulalia Castriet la mamá con las muchas ramificaciones de la familia cuyas rentas llegaban de 175 a 470 rupias al mes y por añadidura con todas las señoras de los Castries y con las conexiones de estas dignas señoras menos mal hubiera sido para Petro pegarle al comisionado con una tralla de perros o quemar las notas de la oficina del diputado comisionado que contraer una alianza con los Castries aquello lo hubiera perjudicado en su carrera menos que el tal casamiento aún estando bajo la autoridad de un gobierno que jamás olvida ni perdona todo el mundo veía esto menos Petro que estaba resuelto a casarse ya que tenía edad y rentas suficientes para hacerlo y hay de la casa que no recibiera Miss Virginia Saules Petro con la deferencia debida al rango del marido tal era el ultimato del joven y cualquiera observación que se le hacía le ponía furioso estas súbitas locuras atacan con mucha frecuencia de los hombres más sanos según demostraré ustedes más tarde pero semejantes manías no pueden apreciarse sino como manifestaciones contrarias a las ideas corrientes acerca de cómo deben hacerse los matrimonios Petro ardía en deseos de echarse al cuello en los comienzos de la carrera una rueda de molino y no había argumento contra sus deseos que le hiciera efecto quería casarse con Miss Castries este era un asunto exclusivamente suyo en el que nadie tenía derecho a meterse así que agradecería a usted mucho si guardara sus consejos para cuando se le pidiera con un hombre en tales condiciones las meras palabras no hacen más que confirmarle en su resolución por otra parte el que está en este caso no puede ver que aquí el matrimonio más que al individuo importa al gobierno a quien se sirve ¿se acuerdan ustedes de Mrs. Houseby? la mujer más admirable de la India la que salvó a pufles de la garra de Mrs. Raver dio a Tarrión un buen empleo en el departamento de negocios extranjeros y fue derrotada en campo abierto por Mrs. Cusas Bremil aquella señora excepcional se enteró de la situación lamentable que estaba Petrop y formó el plan que debía salvarle tenía Mrs. Houseby la sabiduría de la serpiente la lógica coherencia del hombre el valor inconsciente del niño y la triple intuición de la mujer mientras haya en el mundo carruajes que corran por nuestros valles o parejas que galopen en la falda de nuestras colinas habrá quien afirme que no ha existido jamás una mujer tan ingeniosa como Mrs. Houseby oyó atentamente la explicación de lo que le sucedía a Petrop dada por tres amigos permaneció en pie con el extremo de su látigo de montar entre los labios y habló habían transcurrido tres semanas estaba Petrop comiendo acompañado de los tres amigos y a los postres le llevaron la Gaceta de la India viendo el joven con grandísima sorpresa que se le había concedido un mes de licencia no me pregunten ustedes cómo se arregló aquello creo firmemente que si Mrs. Houseby lo mandara toda la alta administración de la India andaría de cabeza los tres amigos de Petrop también tenían concedido el permiso pero el enamorado Mancebo tiró el periódico y comenzó a soltar palabras feas se oyó en esto el acompasado caminar de unos camellos camellos de landrones y pertenecientes a la raza de los Bikaner que tienen la propiedad de no dar ni resoplinos ni grasnidos cuando se atienden o cuando se levantan después no sé qué ocurrió lo único cierto es que Petrop desapareció se desvaneció como el humo y la silla larga de la casa de los tres amigos fue rota para hacer barras y una de las camas desapareció de las alcobas Mrs. Houseby decía que Petrop estaba cazando con sus compañeros en Rasputana y era preciso creerla al concluir el mes de licencia los cazadores se vieron favorecidos con una prórroga de 20 días en el entretanto todo eran lamentaciones y desesperación en la casa de los castris el día de la boda se había fijado pero el novio no volvía y los de Silvas Pereiras y Duque gritaban y se mofaban de Mr. Castrid el teniente honorario que había sido según decían indignamente burlado Mrs. Houseby se presentó en la casa de la novia el día señalado para la boda y se mostró muy sorprendida de que Petrop no apareciera al cabo de un mes y medio el joven y sus tres amigos regresaron de Rasputana Petrop volvía muy gordo muy fuerte muy mejorado casi blanco y más reflexivo que nunca uno de sus amigos tenía un corte en la nariz causado por el retroceso de un fusil los del calibre de 12 dan unos culatazos muy singulares el teniente honorario corrió a beberse la sangre de su infame yerno y dijo unas cosas tan vulgarotas tan imposibles que pusieron al descubierto todo lo que había de rudo y grosero bajo su honorabilidad sospecho que Petrop abrió los ojos pero se mantuvo tranquilo hasta el fin y entonces habló brevemente el señor castris dijo antes de marcharse que si no se le daba una reparación o se batirían o le llevarían a los tribunales por haber faltado a sus promesas la señorita castris que era una buena muchacha declaró que ella no demandaba a nadie por faltar a su palabra que si no era una completa señora tenía bastante educación para saber que ciertas penas deben quedarse en el fondo del lacerado corazón y como impuso estas opiniones a toda su familia no sucedió nada más tarde se casó con un hombre de los más respetables y de los más caballeros que viajaba en representación de una gran casa de Calcuta y que fue todo lo que un buen marido debe ser Peytrop volvió al cabo en sí trabajó mucho y bien y fue alabado y honrado por cuantos lo conocían uno de estos días se casará con una doncella de las que figuran en la lista del mundo oficial muy dulce dotada de una cara donde alternan la nieve y los claveles con algún dinero y con varias conexiones influyentes así se casan los hombres juiciosos más es seguro que jamás le dirá a su mujer nada de lo que ocurriera durante aquel mes y medio que estuvo casando en Rasputana pero cuántas molestias y cuánto gasto para llegar a esto el alquilar camellos es caro y los de la raza vicaner son unos brutos a los que hay que alimentar como si se tratara de seres humanos podían haberle salvado merced a los buenos oficios del departamento de matrimonios por conducto de la dirección general de instrucción pública y con la intervención del virrey fin de la sección 21 sección 22 de cuentos de las montañas la rota de los úsares blancos parte 1 ni a la luz ni en campo abierto hemos tirado la espada sino en la noche callada y junto al vado desierto en la triste soledad furioso el viento rugía y el agua se revolvía envuelta en la oscuridad surgió el miedo bien armado luego el pánico llegó y todo el mundo corrió por el pánico empujado en el tribunal no falta quien sostenga que un regimiento de caballería inglesa no puede huir inmenso error he visto 437 sables volando más que corriendo en todas direcciones a impulsos de un terror abyecto he visto al mejor regimiento que jamás manejó bridas borrado por espacios de dos horas de los cuadros del ejército si repite usted este cuento delante de los úsares blancos es más que probable que le traten a usted muy mal no están orgullosos del incidente a los úsares blancos les puede usted reconocer por su aspecto muy superior al de todos los demás regimientos de caballería de que hablan los reglamentos y si con esto no tiene usted bastante las reconocerá por la calidad de su argo ardiente que lleva 60 años en las bodegas del círculo y es más que digno de que se le pruebe pida usted al guardiente de MacGuire y verá lo que le dan si el sargento encargado de la bodega cree que usted es una persona poco educada e indigna del género legítimo procederá conforme con esta opinión es un hombre excelente ah pero no hable usted jamás de marchas forzadas ni de grandes carreras en el círculo es muy susceptible y si cree que se ríe usted de los socios se lo dirá francamente los úsares afirmaban que el coronel hombre improvisado que jamás debió encargarse del mando había tenido la culpa de todo el coronel por su parte sostenía que el regimiento no era excesivamente distinguido un regimiento que estaba seguro de saber galopar con todos los caballos entre todos los cañones y sobre toda la superficie del globo este ultraje fue la primera causa del disgusto el coronel desechó el caballo de la banda el caballo que llevaba los timbales de plata acaso no comprenda usted toda la enormidad del crimen trataré de explicárselo el alma de un regimiento está encerrado en el cuerpo del caballo que ostenta los timbales de plata y que es casi siempre un animal pío listado y de mucha alzada el color constituye un caso de honra y los regimientos pagarán lo que se les pida por un jacopío el trabajo del animal no se regula por las disposiciones ordinarias es muy ligero y únicamente maniobra al paso así es que mientras puede tenerse en pie y conserva hermosa estampa su bienestar está asegurado conoce el regimiento mejor que el ayudante y si lo examinaran no incurriría ni en una equivocación tenía el caballo de mi cuento unas 18 yerbas y estaba en condiciones de poder cumplir su cometido lo menos le quedaban seis años de excelentes servicios desempeñados con la solemne dignidad de un tambor mayor de la guardia cuando le compró el regimiento dio por él 1200 rupias el coronel insistió en que había que sustituirle y fue desechado en debida forma reemplazándole con un animalejo sin sangre vallo feo como una mula con cuello de oveja cola de rata y cascos de buey el timbalero le tomó odio y los mejores animales de la banda echaron atrás las orejas y pusieron los ojos en blanco al ver al flamante intruso al que consideraron como un advenedizo y no como un caballero sospecho que las opiniones del coronel respecto al porte distinguido del regimiento se extendían hasta la banda y que pensaba hacerle tomar parte en los movimientos durante los ejercicios una banda de caballería es sacratísima solo funciona en las paradas cuando el general pasa revista y el jefe de la banda es un grado menos importante que el coronel una especie de sacerdote con su canto sagrado el kelrou es decir el aire al trote quien no haya oído ese toque alzándose sonoro y estridente sobre el ruido que produce el regimiento al desfilar trotando por delante del jefe aún tiene algo que ver y que aprender cuando el coronel desechó el caballo hubo casi un motín los oficiales se indignaron el regimiento se puso furioso y los soldados de la banda blasfemaron como soldados el caballo iba a sacarse a subasta a pública subasta acaso para que le compraron persa y le pusiera a tirar de un carro aquello era cien veces peor que exponer la vida íntima del regimiento a la vista de todo el mundo o que vender la fuente de plata del círculo a un judío a un miserable judío el coronel era hombre de carácter bajo y con pretensiones de bravo sabía lo que el regimiento pensaba respecto a su orden y cuando los soldados se ofrecieron a comprar el potro dijo que aquel ofrecimiento era un acto de insubordinación prohibido y penado por las ordenanzas uno de los subalternos un irlandés llamado Hogan Yale se quedó en la subasta con el caballo por 160 rupias el coronel se puso furioso el oficial que era inverosímilmente subordinado mostróse arrepentido y dijo que le había comprado para evitar que le trataran mal o le mataran de hambre pero que estaba dispuesto a pegarle un tiro poniendo así terminó el asunto el coronel pareció tranquilizarse ante aquella promesa necesitaba que el caballo muriera porque vio que había cometido una torpeza y como ustedes comprenden no podía reconocerlo la presencia del pío era un gran fastidio para el digno jefe Yale se echó al coleto un vaso de agua al diente cogió unos cigarros y un amigo llamado Martin y salió del círculo Yale y Martin conferenciaron durante dos horas en la casa del primero pero únicamente el perro del oficial irlandés fidelísimo guardián del calzado de su amo supo lo que hablaron un caballo enmantado y encaperuzado hasta las orejas salió de mala gana de las cuadras de Yale y cruzó las líneas del campamento llevado por el mozo de cuadra dos hombres penetraron en el teatro del regimiento en donde cogieron botes de pintura y brochas de las que se usan para pintar decoraciones la noche cayó sobre los cuarteles y sólo se oía el ruido producido por un caballo que se hacía pedazo a coces en las cuadras de Yale el teniente tenía un jaco grande viejo y blanco listado al día siguiente era un martes los soldados sabiendo que el teniente debía dar muerte al caballo resolvieron hacerle los más espléndidos funerales los mismos que le habrían hecho al coronel si se le hubiera ocurrido morirse alquilaron una carreta se proveyeron de costales y de muchas coronas de rosas y el cuerpo del animal cubierto con los costales fue conducido al lugar donde se quemaban los que morían de muermo siguiéndole las dos terceras partes del regimiento la banda no fue pero los soldados entonaron el canto el sitio en que el viejo caballo murió y otras canciones apropiadas a la ocasión y al objeto cuando el cadáver fue arrojado en la fosa y brazados de flores caían sobre él hasta cubrirle completamente el veterinario soltó un taco y dijo en voz alta cuerno lo mismo es ese el caballo de los timbales que los soy yo el sargento mayor le preguntó si se le había perdido la cabeza en la cantina el veterinario repuso que conocía los cascos del caballo como sus propios pies pero guardó silencio cuando vio quemado el número del regimiento sobre aquel pobre cuerpo rígido envuelto completamente en flores con estas ceremonias se verificó el entierro del caballo de los timbales de plata perteneciente a los úsares blancos aunque el veterinario siguió refunfuñando los costales con que se había cubierto el cadáver estaban de trecho en trecho salpicados con manchas negras hecho en que no dejó de fijarse el digno veterinario pero el sargento mayor le pegó un formidable puntapié en una espinilla diciendo que estaba borracho perdido el lunes siguiente al día del entierro el coronel se propuso vengarse de sus úsares desgraciadamente era gobernador militar interino y ordenó que hubiera ejercicio de brigada diciendo que quería hacerle sudar la diabólica insolencia del martes cumplió en toda regla su palabra aquel lunes fue uno de los días más terribles de que tienen memoria los úsares blancos se ordenó el ataque contra un supuesto enemigo y cargaron se retiraron desmontaron y volvieron a montar practicando científicamente de todos los modos posibles hasta sudar a chorros en una llanura cubierta de polvo el único momento divertido fue aquel a la caída del día en que cargaron sobre una batería de artillería a caballo persiguiéndola más de dos millas esta era una cuestión personal y muchos jinetes habían apostado dinero porque los artilleros se permitieron decir que tenían las piernas de los úsares blancos en lo que se equivocaron una marcha al paso puso fin en la batalla y cuando los úsares regresaron a su cuartel iban llenos de polvo desde las espuelas hasta los cascos el regimiento gozaba de un gran privilegio ganado si no recuerdo mal en Fontenoy muchos cuerpos tienen estos privilegios especiales unos pueden usar los cuellos del uniforme sin uniforme otros un lazo de cinta entre los dos hombros y algunos en ciertos días del año rosas rojas y blancas sobre sus cascos los tales privilegios se relacionan o con el patrón del regimiento o con alguna hazaña heroica del cuerpo y todos son estimadísimos pero no había ninguno tan alto tan estimable como el de los úsares blancos consistente en que la banda tocara mientras los caballos bebían agua no tocaba más que una pieza siempre la misma ignoro como la llaman lo único que se da respecto a esto es que los soldados la denominan llévame otra vez a Londres y es bastante agradable el regimiento hubiera preferido cien veces verse disuelto a renunciar a tan alta distinción cuando sonó el toque de derecha e izquierda los oficiales se encaminaron hacia el cuartel para que se prepararan las cuadras y los soldados se dirigieron con toda comodidad a las líneas es decir se desabrocharon las levitas se quitaron los cascos y comenzaron a bromear o jurar según el humor de cada uno los más cuidadosos desmontaban aflojando las hinchas y las cadenas barbadas de los caballos un buen soldado de caballería aprecia su montura tanto como se aprecia a sí mismo y cree y debe creer que los dos juntos hombre y bruto son irresistibles para los hombres y para las mujeres para los cañones y para las doncellas el oficial de guardia mandó tocar al agua y el regimiento en masa se dirigió hacia los abrevaderos situados detrás de las caballerizas y entre estas y los cuarteles los pilones eran cuatro colocados en escalones y suficientemente grandes para que en cada uno de ellos bebiera un escuadrón con lo que si era preciso se podía dar agua al regimiento en diez minutos aunque por regla general lo mandado era que se emplearan diecisiete durante los cuales tocaba la banda fin de la sección veintidós sección veintitrés de cuentos de las montañas la rota de los úceres blancos parte dos cuando los escuadrones llegaron al abrevadero comenzó la música y los soldados sacando los pies de los estribos empezaron a disputar unos con otros el sol lanzaba sus más ardorosos rayos y el camino a las líneas de la población civil tendido en línea recta estaba tan bañado por el haz inmenso de los rayos solares que parecía que se había metido de cabeza en los ojos del astro del día un punto pequeño e indefinible se levantó en el extremo del camino después fue creciendo y creciendo hasta tomar la figura de un caballo con algo parecido a unas parrillas sobre los lomos el haz de luz solar brillaba a través de los hierros de las parrillas un soldado se puso la mano sobre los ojos para resguardarles del sol miró y dijo ¿qué demonio trae aquel jaco encima? pasó un minuto se oyó un relincho que hombres y caballos conocían en el regimiento y vieron dirigirse derecho hacia la banda el caballo pío el caballo muerto y enterrado en la cruz del animal resonaban con horrible estrépito los timbales de plata cubiertos por negros que expones y en la silla rígido con aire muy marcial y con la cabeza desnuda iba montado un esqueleto la banda dejó de tocar y por un momento reinó un silencio espantoso horrible de pronto uno los soldados dijeron después que fue el sargento mayor clavó espuelas a su caballo y salió corriendo dando alaridos después después nadie puede decir exactamente lo que ocurrió pero a lo que parece por lo menos un hombre en cada escuadrón se vio asaltado por el pánico corrió y los demás le siguieron como manadas de ovejas los caballos que apenas habían mojado los befos en el agua se encabritaron y comenzaron a hacer cabriolas pero apenas la banda rompió lo que hizo cuando la sombra del caballo pío estaba a poco menos de un kilómetro de distancia todos los demás siguieron el ejemplo y el estrépito y furia de la huida y de la arrancada tan distintos del ruido y del movimiento ordenado de una maniobra o de las carreras a discreción para ir al agua le hicieron espantarse más y más los animales conocieron que sus jinetes estaban aterrados por algo y cuando se enteran de esas cosas todo está perdido ya no hay nada seguro más que la catástrofe escuadrón tras escuadrón volvieron grupas al abrevadero y comenzaron a esparcirse corriendo por todas partes como si fueran torrentes de azogue el espectáculo fue verdaderamente asombroso porque como hombres y caballos estaban con el mayor descuido y comodidad los cañones de las carabinas golpeando los hijares de los animales precipitaban la carrera de estos los hombres gritaban blasfemaban y trataban de alejarse de la banda a la que el caballo pío iba dando casa mientras el fantástico jinete inclinado hacia adelante parecía excitado como si tratara de ganar una apuesta el coronel había entrado en el círculo a echar un trago seguido por la mayor parte de la oficialidad y cuando el oficial de servicio se disponía a bajar para que el sargento mayor le diera el parte la banda dejó bruscamente de tocar el vuélvame de nuevo a Londres llevando apenas 20 compases por lo que todos se preguntaron con asombro qué ha ocurrido un segundo después oyeron el ruido más antimilitar de la tierra y vieron a lo lejos en la llanura a los úsares blancos corriendo volando desalados en el más espantoso desorden el coronel se quedó mudo de rabia creyendo o que el regimiento se había sublevado o que todo él estaba borracho la banda un pelotón desorganizado avivaba loca de terror la carrera y el caballo pío el caballo muerto y enterrado con el esqueleto que se balanceaba y crujía sobre la silla iba dando el alcance por momentos Hogan Yale se acercó a Martin y le dijo al oído con voz tranquila ni el hierro soportaría esa prueba la banda que había dado la vuelta como una liebra acosada retrocedía pero el resto del regimiento había desaparecido y corría como un azote por toda la provincia porque los hombres cegados por el polvo querían ver galopando a su lado al caballo pío el ganado de los regimientos está generalmente bien tratado y en caso de apuro puede correr mucho aunque lleve encima más de nueve arrobas los jinetes lo adivinaron cuánto tiempo duró el pánico no lo sé creo que cuando salió la luna los hombres vieron que no tenían nada que temer y por parejas o secciones retrocedieron y sin hacer ruido fueron escurriéndose dentro de los cuarteles muy avergonzados de sí mismos entre tanto el caballo pío disgustado por la descortesía de sus camaradas dio la vuelta tan redondo haciendo un esfuerzo y al trote se dirigió a la escalinata del círculo de oficiales en busca de un pedazo de pan nadie pensó en correr pero nadie salió tampoco a su encuentro hasta que el coronel se adelantó cogiendo el esqueleto por un pie la banda había podido detenerse a algunos pasos de distancia y retrocedía lentamente el coronel comenzó por reconocer el caballo y al convencerse de que era de carne y hueso empezó a echar sapos y culebras por la boca insultando a los úsares individual y colectivamente después dio un puñetazo en los timbales encontrándose con que estaban hechos con papel de plata y bambú y jurando siempre como un condenado pretendió desarzonar el esqueleto lo que al principio le fue imposible porque estaba cosido a la silla la facha del digno jefe con el brazo alrededor del estaño jinete y la rodilla apoyada en los hijares del caballo producía asombro ya que no me atreva a decir que causaba risa por fin al cabo de dos minutos de estar derrengándole logró echarle el esqueleto al suelo y dirigiéndose a los hombres de la banda gritó venid aquí miserables esto es lo que os ha hecho huir espantados el sargento de trompetas pareció que reconocía el hecho porque comenzó a sonreír placidamente puedo quitarle de en medio mi coronel preguntó si llévesele usted al infierno y vayan ustedes con él el sargento saludó hizo el esqueleto le echó sobre el borrén de su silla y se encaminó a la cuadra después de esto el coronel comenzó a hacer averiguaciones respecto al resto del regimiento y el léxico que usaba era verdaderamente estupendo iba a disolver el cuerpo a formar consejo de guerra a todo bicho viviente no quería mandar más a aquella gentusa etcétera etcétera cuando los hombres comenzaron a aparecer uno a uno su lenguaje se volvió más y más expresivo llegando a traspasar los límites que para la libertad de palabra se han concedido siempre a los coroneles de caballería martin llamó aparte a hogan y le manifestó sus temores de que cuando se descubriera todo les obligaran a dejar el servicio martin era el más apocado de los dos shale arqueó las cejas y murmuró soy el hijo de un lord y además estoy tan inocente en la resurrección teatral del caballo como un niño antes de nacer las instrucciones mías añadió con la sonrisa más dulce se limitaron a que el pío nos fuera devuelto de la manera más aparatosa posible tengo yo la culpa de que un amigo bruto como una mula nos le haya enviado en tal guisa que ha vuelto loco a todo un regimiento de caballería de su majestad la reina eres un hombre grande repuso martin y llegarás a general pero yo daría mis probabilidades de mandar un escuadrón por salir con bien de este asunto la providencia le salvó el teniente coronel se llevó al coronel a la pequeña habitación de sendos cortinajes donde los oficiales solían jugar al pocket por las noches y previos a algunos tacos del jefe estuvieron hablando en bojaja sospecho que el teniente coronel atribuyó el pánico a un soldado cualquiera que no sería posible descubrir y sé que se detuvo mucho en la torpeza y en la vergüenza que representaría en hacer público objeto de chacota el pánico del regimiento nos van a llamar añadió el segundo jefe que era hombre de ingenio los palominos espantados o los monteros del fantasma y de un extremo a otro del ejército vamos a ser objeto de burlas injuriosas porque aunque nos empeñemos nadie creerá que los oficiales no estaban con el regimiento en el momento del pánico por el honor del cuerpo y por el bien de usted no remueva usted la cosa el coronel estaba tan estenuado a fuerza de rabiar y gritar que calmarle era empresa más fácil de lo que hubiera podido creerse poco a poco y por grados le hizo ver el segundo jefe que era tan imposible someter todo el regimiento a un consejero de guerra como a ser responsable a cualquier subalterno puesto que ninguno de ellos en opinión del teniente coronel podía haber tomado parte en la broma pero el caballo vive refunfuñó el coronel no ha sido fusilado y este es un fraglante delito de desobediencia por menos que eso he conocido un hombre que perdió su carrera por mucho menos se han burlado de mí mutman se han burlado de mí el segundo jefe volvió a sentarse para ver si podía calmarle y estuvo luchando con él cuerpo a cuerpo durante media hora al cabo de este tiempo el sangento mayor tuvo que dar el parte la situación era un tanto nueva para él pero el hombre no se apuraba fácilmente saludo y dijo mi coronel todo el regimiento ha vuelto y para hacerse agradable el jefe añadió los caballos sin novedad el coronel dio un bufido gritando más valía que hubiera usted metido a los hombres en la camita y hubiera cuidado de que no se despertaran y se levantaran dando alaridos durante la noche el sargento mayor se retiró esta modesta prueba de ingenio pareció dejar satisfecho al coronel puesto que mostróse ligeramente arrepentido del lenguaje que había usado el teniente coronel volvió de nuevo a la carga hasta fastidiarle y los dos estuvieron sentados y conferenciando la mayor parte de la noche a los dos días hubo una revista pasada por el comandante general y el coronel arengó a los usares blancos lo capital de su discurso fue que desde el momento en que el caballo de los timbales a pesar de ser tan viejo había logrado hacer que corriera todo el cuerpo le juzgaba digno de volver a su puesto de honor a la cabeza de la banda pero que el regimiento era una pandilla de rufianes sin conciencia del deber los usares aplaudieron tiraron por el aire todo lo que pudieron tirar y cuando la revista concluyó vitorearon al coronel hasta enronquecer ninguno se acordó de vitorear al teniente de hogar que sonreía dulcemente en su puesto de fila exterior el teniente coronel dijo al coronel aunque no en forma oficial estas cosas dan popularidad sin afectar en nada a la disciplina pero no he cumplido mi palabra que importa los usares blancos le seguirán usted desde hoy a todas partes los regimientos son como las mujeres lo hacen todo por unos trapos una semana después Hogan Jail recibió una carta singularísima firmada por un señor que se llamaba secretario del amor y el celo por las investigaciones 3709 e.c. pidiendo la devolución de un esqueleto que según las noticias adquiridas por aquella sociedad debía encontrarse en poder del oficial ¿quién diablado lunático es este? preguntó Jail que comer sea con huesos perdón usted mi teniente dijo el sargento de trompetas el esqueleto le tengo yo y le devolveré si usted paga la conducción hasta las líneas civiles tengo también un ataúd Hogan se sonrió y entregándole dos rupias le dijo hágame usted el favor de poner la fecha en el cráneo si duden a ustedes de la verdad de esta historia y saben dónde tienen que ir vayan a ver la fecha grabada en el esqueleto pero no hablen ustedes de ello a los zúsares blancos yo conozco algo de lo ocurrido porque preparé el caballo pío para su emocionante resurrección lo de ponerle encima un esqueleto no le hizo mucha gracia fin de la sección 23 fin de cuentos de las montañas de Rudayar Kipling que la sección 24 haré la fecha de la sección 24 Gracias.